Asesinato en Kensington Garden de Amperry. 1. El hombre estaba delante de Thomas Pitt en el desordenado despacho, con el escritorio lleno de documentos relativos a la media docena de casos en los que el comandante estaba trabajando. No había un orden aparente en ellos, excepto para él. El aspecto del visitante era inmaculado, desde su discreta corbata regimental hasta sus gemelos de oro con emblema. Ni un cabello plateado estaba fuera de lugar. Sí, señor, dijo con gravedad. A su majestad le gustaría verle cuanto antes. Confía en que el momento sea oportuno. No había ni pizca de expresión en su semblante. Muy probablemente, nadie se había negado nunca a complacerlo. Victoria estaba en el trono desde 1837, 62 años, y él era meramente el último en una larga serie de emisarios. Pitt sintió un escalofrío y se le hizo un nudo en la garganta. Sí, por supuesto que sí, respondió, logrando mantener su voz casi firme. Había visto a la victoria en un par de ocasiones, pero no desde que era jefe del departamento especial, esa parte del gobierno de su majestad que se ocupaba de las amenazas contra la seguridad de la nación. Gracias. Sir Peter Archibaldi, inclinó la cabeza muy levemente. El carruaje nos aguarda. Si tiene la bondad de acompañarme, señor. Pitt no tuvo tiempo de ordenar los papeles, solo de informar a Stoker de que lo habían convocado. No dijo dónde ni quién. Muy bien, señor, dijo Stoker, como si tales cosas ocurrieran a diario, pero abriendo ligeramente los ojos. Se apartó un poco para abrirles paso y salieron al pasillo por la puerta. Sir Peter bajó delante la escalera hasta la calle, donde un muy bien mantenido carruaje clarenca guardaba a media manzana, frente a la tabaquería. En la puerta no había divisa alguna que revelara la identidad de su propietario. El cochero asintió en señal de reconocimiento y ambos hombres subieron, y un momento después se sumaron al tráfico. Un poco demasiado frío para ser principios de verano, ¿no le parece? Dijo Sir Peter en tono agradable. Era una manera educada y muy inglesa de hacer saber a Pitt que no iban a comentar por qué la reina deseaba hablar con él. Incluso era posible que ni el propio Sir Peter lo supiera. Un poco, convino Pitt, pero al menos no llueve. Sir Peter manifestó su conformidad murmurando y se dispusieron a viajar en silencio el resto del camino entre Lison Grove y Buckingham Palac. Tal como Pitt esperaba, pasaron de largo ante la magnífica fachada y doblaron una esquina. Pitt notó que se le hacía un nudo en el estómago y tuvo que esforzarse para dejar de cerrar los puños. Se encontraban en las caballerizas del palacio. Cocheros y mozos de cuadra preparaban caballos y carruajes para las visitas vespertinas de la familia real, dando un último cepillado a los animales y comprobando la sujeción y el pulido de los jaeces. Un mozo pasó por delante de ellos con un cubo de agua. Silbaba alegremente. Apenas había anochecido, sólo se apreciaba una ligera atenuación de la luz y el progresivo alargamiento de las sombras. El carruaje se detuvo y Sir Peter se apeó, seguido en el acto por Pitt. Todavía no habían cruzado palabra, ningún indicio del motivo de tan extraordinaria visita. Pitt intentó que su mente dejara de dar vueltas sin parar a distintas posibilidades. ¿Por qué demonios querría la reina mandarlo a buscar con tanta premura y reserva? El suyo era un cargo gubernamental, y existían canales oficiales para prácticamente cualquier cosa, demasiados, en realidad. A veces se sentía estrangulado por trámites burocráticos de un tipo u otro. Siguió a la figura embarada de Sir Peter, de espalda derecha y hombros cuadrados. El emisario caminaba con un paso militar corto perfecto, como si fuese capaz de mantenerlo durante kilómetros. Una vez franqueada la entrada, subieron y bajaron escaleras y recorrieron pasillos decorados aquí y allá con descoloridas litografías, aunque tal vez fuesen los grabados originales. Mientras Pitt recordaba vagamente haber estado allí antes, Sir Peter se paró en seco y llamó a una gran puerta panelada. Fue abierta de inmediato y Sir Peter entró, habló con alguien que estaba dentro y después se volvió e hizo un gesto a Pitt para que lo siguiera. Era un confortable salón privado, de techos altos pero no muy grande, con ventanas que daban a un jardín trasero precioso, cuyas cortinas todavía no estaban corridas para tapar el ocaso. Las paredes estaban cubiertas de retratos casi por completo, con elaborados marcos. La alfombra en su época tuvo un estampado, pero ahora se estaba descoloriendo poco a poco tras décadas de pisadas. Enfrente de Pitt, en una butaca al lado de la inmensa chimenea, había una mujer bajita y regordeta que parecía estar muy cansada. Iba vestida por entero de negro, color que le daba una apariencia desvaída y muy antigua. Poco le quedaba del vigor que había demostrado sólo unos pocos años antes, cuando había desafiado a los hombres que la mantuvieron rehén en Osborne House. No había muchas personas enteradas de ese episodio, excepto Pitt y un par de amigos muy cercanos. Pitt permaneció quieto. Le constaba que no debía hablar ni moverse hasta que le invitaran a hacerlo. Oyó el ligero chasquido de la puerta al cerrarse. —Buenas tardes, señor Pitt, dijo la reina a media voz. Estoy agradecida de recibir su atención, habiendo avisado con tan poca antelación. Espero no haberle apartado de asuntos de estado más urgentes. Fue poco más que una mera cortesía, una manera de entablar conversación. Había una butaca delante de ella, pero Pitt no se sentó. Uno se mantenía de pie en presencia del monarca, por más larga que pudiera ser la duración de la entrevista. Ni siquiera en sus tiempos de primer ministro gozó el señor Gladstone de la libertad de sentarse. Tal privilegio sólo le había sido concedido al señor Disraeli porque a veces la hacía reír. En absoluto, su majestad, contestó Pitt, levantando los ojos sólo un poco para no llegar a toparse con los de ella. No hay problemas fuera de lo común, en estos momentos. La reina soltó aire suspirando. Elige con cuidado sus palabras, señor Pitt. Si me hubiese dicho que no había ninguno habría desconfiado de usted. No es mi deseo que me baile en el agua, como si fuese incapaz de captar las dificultades, o demasiado vieja o cansada para afrontarlas. En esta ocasión hubo algo en su tono de voz que exigía que le sostuviera la mirada. Se suponía que debía contestar. A juzgar por el silencio, diría sé que sí. ¿Qué podía decir? No podía estar de acuerdo ni en desacuerdo con ella. No hace tanto tiempo, señora, os recuerdo enfrentándoos a hombres armados que os mantenían cautiva y desafiándolos con notable vigor. El tiempo y los pesares nos afectan a todos pero nunca han quebrado vuestro espíritu. La reina asintió levemente con la cabeza y un esbozo de sonrisa asomó a su semblante. Su nuevo cargo le ha proporcionado cierto barniz de refinamiento, señor Pitt. Probablemente bien está que así sea. Espero que no le haya vuelto evasivo. Fue más un reto que una pregunta. No aguardó lo suficiente para que él pudiera contestar. No tengo tiempo para eufemismos corteses que van de boca en boca hasta que nadie sabe de qué se está hablando. Sí, señora. Pitt inclinó una pizca a la cabeza. El peso de un miedo profundo estaba jugando en las arrugas cansadas del rostro de la monarca. Era una mujer muy menuda, ahora con exceso de peso, unos 30 centímetros más baja que él, y los años de constante servicio, junto con la soledad desde la muerte de Alberto, estaban escritos indeleblemente en su piel, la nariz ligeramente aguileña, el cabello ralo peinado hacia atrás desde los huesos de la frente. Guardaba silencio. Se estaba preguntando si Pitt era el hombre en quien depositar su confianza, o simplemente poniendo en orden sus ideas antes de decirle algo mucho más dificultoso de lo que aquel había previsto. Ante cualquier otra persona habría preguntado, pero con ella resultaría presuntuoso. La reina respiró profundamente y devolvió al presente su atención, que daba la impresión de haber estado centrada en otra parte. —Puede tomar asiento, señor Pitt. Tengo mucho que contarle y no me apetece tener que levantar la vista. Me duele el cuello. —Sí, señora. Faltó poco para que le diera las gracias, pero se percató de que habría sido inapropiado. Se sentó en la silla de respaldo duro que había delante de ella, con la espalda derecha y ambos pies en el suelo. Ella esbozó una sonrisa, apenas un asomo de diversión, como si se hubiese despertado un recuerdo para, acto seguido, desaparecer sin darle tiempo a capturarlo. Sus ojos escrutaron los de Pitt mientras le habló. El príncipe de Gales hace poco se ha hecho con un nuevo consejero en ciertos temas, mayormente en relación con los caballos, tengo entendido, pero ese hombre parece estar en todas partes a la vez, e implicado en toda suerte de asuntos diversos. Aguzó la vista como si hubiese percibido sorpresa en el rostro de Pitt. —Por supuesto, debe tener amigos, todos los tenemos, dijo una pizca de prisa, pero Edward será rey algún día, bastante pronto. No puede permitirse elegir al azar. Miró fijamente a Pitt. No aguardaba una respuesta, no precisaba conocer su opinión, sino que quería ver si le estaba prestando atención. Quería saber más acerca de ese amigo, y que además la informara el departamento especial. Toda su vida el príncipe había sido un gran amante de los caballos y la hípica de competición. Era de esperar que buscara amistades entre quienes compartían su pasión. Satisfecha de que le estuviera haciendo caso, la reina prosiguió. Me preocupa que Alan Kendrick no sea una influencia del todo satisfactoria. Tiene mucho. Buscó la palabra acertada, carácter, concluyó. Y tampoco me interesa su esposa. Una mujer que no sabe cuál es su sitio. De lengua afilada, de vez en cuando pierde los modales. Aunque tal vez yo sea una anticuada. Apartó la vista de Pitt un momento, y éste se dio cuenta de que un recuerdo la había importunado con dolorosa claridad, tal vez el de los años felices de su matrimonio. Había sido una mujer dogmática, pero había sido reina desde los 18 años, cuando la despertaron en plena noche para notificarle que el viejo rey había muerto y que ella era su heredera. Devolvió su atención a Pitt, pestañeando deprisa antes de mirarlo fijamente otra vez. Quiero disipar mis preocupaciones, dijo con aspereza. Hay pocas personas a quienes pueda confiar asuntos tan delicados, y estaba dispuesta a que me dijeran que mi inquietud carecía de fundamento. Medité a quien podía pedirle que investigara al señor Kendrick para mí, con la máxima discreción, entiende. Fue una pregunta. Requería una respuesta. Sí, señora, dijo Pitt enseguida, mientras el alma le caía a los pies. Aquel no era un asunto para el departamento especial. Había algún modo de decírselo sin ofenderla. ¿Acaso alguna vez se le negaba algo a la reina? Estaba acorralado. Parece estar incómodo, señor Pitt, señaló ella. Pitt notó que se sonrojaba. No había sido consciente de que resultara tan obvio. ¿Sabe algo acerca de ese hombre? Inquirió la monarca. No, señora. Ante su respuesta, soltó un discreto gruñido, pero fue imposible decir si era de desagrado o de mera impaciencia. Lo miró con más detenimiento, como si formarse una opinión precisa a propósito de él fuese de la mayor importancia. O posiblemente, teniendo ochenta años, la vista le fallaba y tan solo era un esfuerzo por verle el rostro claramente. Pedí a mi viejo y leal amigo Serion Albert que investigara a ese tal Kendrick y me diera su opinión. Parpadeó deprisa, conteniendo una profunda emoción, y se miró las manos, cruzadas pulcramente en el regazo, pero estrechándolas demasiado apretadas. Pitt tuvo un impulso repentino de consolarla. Estaba aguardando a que le dijera lo que Albert le había contado y que tanto parecía dolerle. Pero fuera lo que fuese, por más que Kendrick hubiese sido una mala influencia para el príncipe de Gales, no era algo en lo que el departamento especial pudiera inmiscuirse. Quizás supusiera un chasco para la reina, incluso un motivo de vergüenza, aunque seguramente estaría acostumbrada al libertino estilo de vida del príncipe. Todos los demás lo estaban. Y al parecer se había calmado con la edad, los achaques y también, por supuesto, porque a medida que Victoria se iba debilitando, él tenía el trono más cerca. El silencio se hizo embarazoso. Daba la impresión de estar aguardando a que Pitt respondiera. Serion le dio su opinión, señora. Pregunto. No, respondió ella con brusquedad. Me envió un mensaje conforme deseaba verme con urgencia. Lo recibí a última hora de la tarde. Yo no me encontraba bien. Le contesté que podía venir a verme a cualquier hora del día siguiente. Siempre es muy cuidadoso con mi bienestar. Volvió a interrumpirse y fue evidente que se debatía con profundos sentimientos. Pitt temía lo que le iba a decir. De haber sido cualquier otra persona, él habría intentado ponérselo fácil, pero uno no interrumpía a la reina. Aguardó sumamente incómodo. No llegó a venir, dijo en poco más que un suspiro. Pitt inaló bruscamente. Ahora la reina lo miraba a los ojos como si fuesen iguales, tan solo una anciana sumamente afligida y un hombre más joven que quizá la ayudara. Asintió con la cabeza, los labios prietos, y siguió hablándonos sin esfuerzo. Lo encontraron muerto aquella mañana. En una barca de remos en Hyde Park. Al menos, en sentido estricto, estaba en el agua, con lo poco profunda que es. Daba la impresión de haberse levantado, por el motivo que fuese, y que después resbaló y se golpeó la cabeza con el borde de la barca, cayendo al agua y ahogándose. Lo siento mucho, dijo Pitt con delicadeza. La reina tragó saliva con dificultad. Quiero que descubra si su muerte fue el accidente que pareció ser. Y qué era lo que tenía intención de decirme respecto al tal Kendrick. Usted es un detective excelente, me consta desde nuestro encuentro anterior. No se refirió a incidente alguno en concreto, pero no había olvidado su breve cautiverio en Osborne. Y ahora tiene en sus manos el poder y los secretos del departamento especial. Exijo saber la verdad, señor Pitt, sea cual sea. ¿Qué descubrió John Albert, y fue asesinado por ese motivo? Pitt se quedó un instante sin saber qué decir. Confío en usted, señor Pitt, prosiguió ella. Tanto en su habilidad como en su discreción. No mencionó la lealtad. Tal vez la daba por sentada. Más probablemente, pensó Pitt, cuestionarla sería demasiado doloroso en ese momento. Albert había muerto, posiblemente debido a su lealtad. La reina le estaba pidiendo mucho, y lo hacía a título personal en lugar de recurrir a los cauces oficiales. Había mencionado la discreción. Era una manera cortés de decirle que sólo debía hablar de aquel asunto con ella. Necesitaba saberlo y tuvo la impresión de que eso le daba derecho a ser franco. ¿A quién debo informar, señora? La miró a los ojos y vio en ellos un pesar tan profundo que se desconcertó. Y culpabilidad. Temía haber provocado la muerte de un viejo amigo. En cuanto se le ocurrió tal idea estuvo seguro de que así era. A mí, señor Pitt, contestó en voz muy baja. Infórmeme a mí. Avise a ser Peter Archibald cuando quiera hablar conmigo, y él se ocupará de que vayan a buscarlo de inmediato. Manejará el asunto con la máxima discreción posible, no sólo por mi bien, sino también por el suyo. Entendido. Sí, señora, dijo, y por fin esbozó una sonrisa, apenas relajando los labios. Le quedo agradecida, señor Pitt. Tiene mi venia para retirarse. Ser Peter le acompañará al carruaje. Buenas noches. Pitt se puso de pie e inclinó la cabeza en una reverencia. Buenas noches, su majestad. Una vez en el pasillo, enderezó la espalda deliberadamente, y había dado una docena de pasos cuando ser Peter apareció, sereno y educado como antes. Tendría idea de lo que la acababa de pedirle. Haré que avisen al cochero de inmediato, señor, dijo ser Peter tan impasible como si fuese algo de lo más normal. Gracias, respondió Pitt. El cortesano esbozó una breve sonrisa. Si tiene la bondad de seguirme, señor. Pitt circuló hasta su casa con la cabeza dándole vueltas, completamente ajeno a lo que le rodeaba. No había podido rehusarla, sin embargo detestaba la tarea encomendada. Recordó la noticia breve que apareció en los periódicos sobre la muerte de Albert. Había sido un hombre distinguido pero no muy conocido para el público en general. Sólo informaba de que había fallecido en un accidente, sin dejar familia. No concretaba en qué había consistido el accidente. Tendría que comenzar por ahí. Había alguna posibilidad de que la reina estuviera en lo cierto. Era una mujer de edad avanzada, consumida de aflicción tras haber perdido a dos hijos y al marido, al que adoraba, estando aún en la flor de la vida. Muchos de sus hijos se habían casado con miembros de casas reales de Europa y, por consiguiente, vivían lejos de ella. Quizá tenía amigos, pero nunca iguales. Era reina y emperadora de un cuarto de la tierra. Se tomaba muy en serio aquella inmensa responsabilidad. No viviría muchos años más. Quizá ni siquiera lo deseara. Pero no tenía elección en cuanto a su sucesor. Un milenio de historia dictaba que fuese su primogénito. Lloraba la muerte de Albert, y tal vez en cierto modo le recordara amargamente la muerte en sí. Demasiadas cosas que amaba pertenecían al pasado. Había pedido a Albert que la ayudara, y éste había muerto intentando hacerlo. Sin duda era fruto de la soledad y la imaginación que se sintiera culpable por eso. Si Pitt lograba demostrar que la muerte de su amigo había sido un auténtico accidente que podría haber ocurrido en cualquier otro momento, se quedaría ella tranquila y en paz. Se había convencido de que así sería cuando el carruaje se detuvo en Kepel Street frente a la puerta de su casa. Se apeó, dio las gracias al cochero y subió los peldaños de la entrada. Una sensación de calidez lo envolvió de inmediato. No tenía nada que ver con el atardecer veraniego, sino con la familiaridad, lejanos recuerdos que se remontaban a través de la amistad, un sinfín de conversaciones, algunas tribulaciones, pero, sobre todo, amor. Colgó el abrigo en el perchero del recibidor. Charlotte lo había comprado en un ropavejero para regalárselo a él la primera Navidad de estar casados, cuando el dinero escaseaba. El candelabro de Peltre había sido de su madre. En aquella casa había celebrado victorias y se había recobrado de unas cuantas pérdidas. Sus amigos más queridos se habían sentado en torno a la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche, comentando posibilidades infinitas. La puerta de la sala de estar se abrió y salió Charlotte, con el rostro iluminado por la alegría de verlo. Hacía diecinueve años que se habían conocido, pero aún así Pete se sorprendió sonriendo, fijándose en la curva de su mejilla, la gracia con la que se movía. Se inclinó para besarla, abrazándola estrechamente un instante. Charlotte lo apartó. ¿Qué ocurre? Preguntó en voz baja, con el ceño fruncido. Pete echó un vistazo al reloj de pared. Tampoco es tan tarde, respondió. La expresión de Charlotte reflejó una chispa de humor y, después, inquietud. Pete sabía qué pensaba exactamente. Había eludido la pregunta. Cuando trabajaba en la policía regular, a menudo comentaba los casos con ella. De hecho, se habían conocido durante una serie de asesinatos que habían tenido lugar en la zona donde ella vivía. Su hermana mayor había sido una de las víctimas. De aquella tragedia surgió la mayor felicidad de su vida. Jamás había imaginado que él, hijo de una lavandera y un presunto cazador furtivo expatriado, erróneamente, según seguía creyendo, pudiera casarse con la hija de un acaudalado banquero, perteneciente a una clase no muy inferior a la aristocracia. Tomás. Charlotte lo miraba fijamente, con creciente preocupación en los ojos. Acaban de asignarme un caso muy delicado y no sé cómo abordarlo. Desde que había pasado de la policía regular al departamento especial ya no podía comentar los casos con ella. A veces deseaba de todo corazón tener la sabiduría y los conocimientos de los estratos más altos de la buena sociedad, en la que siempre sería un extraño. Había multitud de pequeñas expresiones, gestos, códigos de conducta que él observaba pero que no podía copiar sin parecer torpe. Pasaron a la sala de estar, cuyas cristaleras estaban cerradas para resguardarse de la brisa nocturna, pero las cortinas no estaban corridas. La sensación de familiaridad lo envolvió de nuevo, la relajante marina de encima de la chimenea, un oleo en azules apagados. El cubo de madera tallada para el carbón había sido una extravagancia cuando lo compraron. En los estantes había fotografías de Daniel y Gemima, de dos y cinco años, y recuerdos como conchas de mar y un trozo de madera recogido en una playa durante unas vacaciones en la costa. «Estoker te ayudará», dijo Charlotte, convencida. «Avísame cuando te apetezca cenar». «Daniel y Gemima ya lo han hecho, pero yo te he esperado». Aquello ocurría con tanta frecuencia que apenas merecía comentario alguno, sin embargo lo agradeció. No le gustaba comer solo. «No puedo contárselo a Stoker», contestó, recostándose en el sillón y estirando las piernas. «Pero puedo preguntar a Narrabay». Víctor Narrabay había sido el jefe del departamento especial cuando Pitt fue trasladado allí desde Bow Street. Fue Narrabay quien recomendó a Pitt para que ocupara su puesto, después de que el desastre del caso Oneil hubiese forzado su renuncia, para sorpresa de muchas personas. Varios altos cargos habían sido contrarios al nombramiento de Pitt como sucesor, pues pensaban que había otros candidatos mucho más capaces. Aún así, Narrabay se salió con la suya. Charlotte torció el gesto. ¿Acaso no lo entendía? «Tomás, olvidas algo», dijo en voz baja. «¿El qué? Narrabay y Tía Vespasia están de crucero, camino de Roma y Egipto. Estarán fuera un par de meses, como mínimo. En efecto, lo había olvidado. Lo recordó de repente y fue como si encajara un golpe. Debía tener aquel asunto resuelto mucho antes de que regresaran. Tal vez la muerte de Albert se debiera al accidente que parecía haber sido, y él estaría en condiciones de tranquilizar a la reina. Ella lo seguiría llorando, y sin duda seguiría desagradándole Kendrick. Eso no tenía remedio». Charlotte aguardaba a que contestara, y su inquietud era patente en sus ojos. Pitt le sonrió. «Lo olvidé», admitió. «Tal vez no debería buscar la escapatoria más fácil». «Sí, me apetece cenar antes de que se haga tarde». Se levantó, ahora sonriente, deseoso de pensar en otras cosas. 2. A primera hora de la mañana siguiente Pitt empezó por ir a Lison Group, y explicar a Stoker que se ausentaría del despacho durante unos días para ocuparse de un caso, pero que siempre estaría localizable por la noche en su casa, si fuese necesario. «Muy bien, señor», dijo Stoker sin alterarse. Su rostro huesudo permaneció casi impasible. «Ahora mismo no hay nada fuera de lo corriente. Avisaré a Jenkins y a Doherty. Podemos hacer algo para ayudarle». «De momento, no. Y lo más probable es que no sea necesario», contestó Pitt. «Pasaré por aquí el viernes, si no antes». Titubeo. Tenía en mente una pregunta que sería estúpido no hacerle a Stoker, llevaba en el Departamento Especial desde varios años antes de que Pitt se incorporara. «¿Sabe algo sobre Serion Albert?». Stoker frunció el ceño. «Me suena el nombre pero no recuerdo de qué. Murió hace poco», apuntó Pitt. Stoker negó con la cabeza. «Exacto. Aquel estúpido accidente en barca. Parece mentira que se pusiera de pie en un bote, aunque estuviera en aguas poco profundas. ¿Qué sabe acerca de él, aparte de eso?», preguntó Pitt. «En realidad, nada. Es una de esas personas que todo el mundo conoce un poco pero que nadie conoce bien. Nunca ocupó un puesto gubernamental. No sé con quien estaba emparentado. Lo siento. Es importante. Puedo averiguarlo». «No, gracias. Olvide que lo he mencionado. Y esto no es un comentario trivial, es una orden». «Sí, señor». Stoker se quedó un tanto perplejo, pero le constó que el jefe hablaba en serio. No investigaría. Lo primero que hizo Pitt fue telefonear a la comisaría de Saville Row, que quedaba a 20 minutos a paso ligero del lugar del lago Serpentine donde se encontró el cadáver de Serion. Le dijeron educadamente que el caso lo había llevado la comisaría de Pavilion Road, en Nixbridge, más o menos a la misma distancia en otra dirección. Dio las gracias y colgó. El Serpentine era un estanque decorativo que serpenteaba en medio de Hyde Park. Las instrucciones que la reina había dado a Pitt estaban más que claras. Tenía que ser discreto. Eso era difícil de por sí. En el departamento especial no se usaba uniforme, de modo que al menos presentaba el aspecto de cualquier hombre alto de cuarenta y tantos, con el pelo alborotado y un traje bien cortado que por alguna razón no le quedaba bien. Pero había sido policía a lo largo de toda su vida laboral. La mitad de los policías de Londres lo conocían de vista. Fue caminando a la comisaría y presentó su tarjeta, cosa a la que todavía no estaba acostumbrado. Dígame, señor, dijo el sargento del mostrador con súbito respeto. Quisiera hablar con el comisario, por favor. No tenía por qué dar explicaciones, su rango bastaba. No todo el mundo respetaba al departamento especial, pero a todo el mundo le intimidaba en mayor o menor grado. Se encargaban de asuntos secretos y actos violentos, las amenazas veladas contra el estilo de vida que la mayoría de la gente tenía en común, y que en buena medida daba por sentado, aunque en los últimos 20 años había surgido descontento social en toda Europa. Corrían rumores de cambio en todas partes. Muy bien, señor. Le diré que está aquí, señor, dijo el sargento. Cinco minutos después, Pitt estaba sentado en el amplio y desordenado despacho del comisario Gibson. En las paredes había carteles de delincuentes buscados, clavados con tachuelas, todos ligeramente torcidos. Libros de leyes y manuales de procedimiento se amontonaban en los estantes. ¿En qué puedo servirle, comandante Pitt? Preguntó Gibson, con las cejas fruncidas por una inquietud que procuraba disimular con su amabilidad. Tan solo establecer unos cuantos detalles, respondió Pitt, como si no tuviera la menor importancia. Avisaron a sus agentes cuando Serion Albert fue encontrado en el serpentín. Sí, señor, contestó Gibson, mordiéndose el labio. ¡Qué mala suerte! No se producen muchos accidentes allí. Por lo general, tan solo personas que caen al agua. Encogió un poco los hombros. A menudo muchachos que han tomado unas copas de más. Esto fue bastante diferente. El pobre hombre debió de levantarse por alguna razón, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza al caer. Una posibilidad entre cien. Inclinó tanto la barca que se deslizó al agua. Ya no salió. Meneó la cabeza, fue a decir algo más pero cambió de parecer. Lo encontraron en el agua a la mañana siguiente. Preguntó Pitt. Sí, señor. Un joven caballero que paseaba a su perro se detuvo, pero no había nada que hacer para socorrerlo. Para entonces se había congregado una pequeña multitud y alguien vino a dar aviso. Puedo preguntar por qué lo investiga, señor. Gibson levantó la mano como para alisarse la corbata y la dejó caer otra vez. Detalles, repitió Pitt. Era un hombre distinguido. Solo quiero tener todas las respuestas. Ni rastro de una tercera persona, supongo. Alguien sabe qué hacía en el serpantina solas. ¿A qué hora falleció, según el forense? ¿Dónde y cuándo alquiló la barca? Este tipo de cosas. Gibson carraspeó para aclararse la garganta. De eso se trata, señor. Parece ser que cogió la barca de noche, previo pago del alquiler. Saltaba a la vista que estaba preocupado. ¿Qué había pasado por alto? Ya estaba oscuro, entonces. Insistió Pitt. Sí, señor. El forense calculó que tuvo que precipitarse al estanque hacia las diez de la noche, poco más o menos. Pero como el cuerpo estaba en el agua, que todavía está bastante fría en esta época, es difícil ser exactos. Pitt asintió. ¿Alguien tiene idea de qué hacía solo en un bote en el serpantina a las diez de la noche? Gibson, incómodo, se sonrojó. No, señor. No hay indicios de que hubiera alguien más. Si estaba con una señorita, no dejó rastros que pudiéramos encontrar. Un lugar más bien incómodo para una cita. Pitt negó ligeramente con la cabeza. Si era una muchacha de... Comenzó Gibson. No terminó la frase, pero su significado fue obvio. O un muchacho, pensó Pitt, pero no lo dijo en voz alta. Cambio de tema. Cuando ustedes informaron a sus empleados, fuese el mayordomo o la ayuda de cámara, hicieron estos algún comentario sobre por qué estaba él allí. Gibson se mostró aliviado. No deseaba investigar demasiado a fondo las costumbres de la pequeña nobleza y la alta burguesía, pero tampoco podía permitirse parecer incompetente. No, señor. Tuvo que salir por su cuenta después de que cerraran la casa, cosa que se hizo poco antes de las diez. Iba y venía a su antojo. Nadie sabía por qué había salido aquella noche. Estaban todos muy afectados. Le tenían en muy alta consideración. Mis agentes dijeron que parecía algo más que la mera impresión por lo ocurrido, o, por supuesto, la pérdida de un empleo. En la casa no hay nadie más a quien atender. Entiendo. Señor. Dijo Gibson, a todas luces incómodo. Se removía torpemente en su asiento y se retorcía las manos como si no supiera qué hacer con ellas. Pit aguardaba. Señor, si el señor Albert, quiero decir, Serion, tenía una cita indiscreta y sufrió un accidente, bien, no hay nadie más herido, no podríamos cerrar el caso, dejarlo correr. Si eso es lo que ocurrió, pues sí, por supuesto que podríamos, combinó Pit. Es lo que sugieren las pruebas. En mi opinión, sí, señor. Nada le lleva a pensar que hubiera una pelea. No, señor. Se levantó, perdió el equilibrio, se golpeó la cabeza contra la borda y cayó al agua. Como estaba inconsciente, se ahogó. Si había una chica con él, le entró miedo y huyó. O a lo mejor él se levantó porque ella llegó, y cuando se cayó, ella huyó. No querría que la atraparan y culparan. Dejémoslo correr, señor. No había opinión en su semblante, solo compasión por un hombre que había hecho una tontería, pagando un precio muy alto por ello. Pit se levantó lentamente. Aquella no era un respuesta que fuese a gustarle a la reina, pero no era preciso que se enterase de todos los detalles. Aún así, no eran más que suposiciones. Gracias, comisario. Es más o menos lo que me esperaba, pero tenía que estar seguro. Buenos días. Gibson soltó un suspiro. Buenos días, señor. Pit salió a la ajetreada calle llena de gritos y del traqueteo de ruedas y cascos de caballo sobre el adoquinado irregular. Era esa la respuesta. Un accidente que no se investigó más a fondo porque formaba parte de un desliz que habría arruinado la reputación de un buen hombre. Un silencio piadoso. Podría dejar que la reina creyera que la cita era con una mujer de su misma clase cuyo nombre no se revelaba porque de nada serviría deshonrarla. Pero debería estar convencido de que no había nada más. Consultaría con Corwallis, que había sido inspector jefe adjunto de policía cuando Pit todavía estaba en Bow Street. Era un hombre en quien confiaba en el terreno profesional y que le caía bien. Además, quizá también supiera más cosas acerca de Alan Kendrick. Era posible que Albert le hubiese hablado del asunto en cuestión pero que no hubiese tenido ocasión de informar de sus hallazgos a la reina. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Que Kendrick era ambicioso, con ganas de ser amigo íntimo del hombre que iba a ser rey. Era lo que ella creía. Debía de estar familiarizada con ese tipo de personas. En su posición, no era lógico recelar de los motivos de todo el mundo. Pit había llegado al final de la calle, donde cruzaba una vía principal, y en cuestión de segundos paró un coche de punto y dio al conductor la dirección de Corwallis. El inspector ya se había jubilado, y todavía era lo bastante temprano para que aún no hubiera salido de su domicilio. Corwallis estaba en casa y encantado de ver a Pit, pero sabía que una visita a aquellas horas significaba que el comandante necesitaba consejo o información. Tras saludar brevemente a Isadora, la esposa de Corwallis, a quien Pit también conocía bien, se retiraron a su estudio, donde nadie los interrumpiría. El viejo inspector se arrellanó en uno de los mullidos sillones y Pit en el otro. Había estado pocas veces en aquella casa, pero le resultaba familiar porque los cuadros de barcos navegando de ceñida, el sextante y la réplica en latón de un cañón eran los que Corwallis había tenido en su despacho de inspector jefe adjunto cuando lo conoció. Incluso reconoció de un vistazo muchos de los libros, algunos de ellos de poesía. Corwallis era un hombre enjuto, por lo general de pocas palabras. Y bien. Instó. Durante el trayecto en coche de punto Pit había considerado que decirle, ¿cuánto contarle? John Albert, dijo sin más. Lo conoce. Corwallis se puso tenso de manera casi imperceptible, solo un ligero aumento de la tensión de ciertos músculos. Sí. Contestó. Éramos amigos. ¿Por qué? ¿Qué opinión le merecía? Preguntó Pit. Una sombra cruzó el semblante de Corwallis. Dejé de observarme, Pit. ¿Por qué lo pregunta? Murió en un absurdo accidente de barca. Cualquier idiota habría tenido la sensatez de no ponerse de pie en una chalana. Dejé que descanse en paz, hombre. El forense dijo que había sido un infortunio. ¿Por qué demonios quiere remover el pasado? Lleva cuatro días enterrado. Necesito saber más acerca de él, explicó Pit. No estoy investigando su muerte. Era totalmente verdad. Le desagradaba ser evasivo, particularmente con Corwallis. Albert estaba recabando información sobre cierto asunto. Es todo lo que puedo decir. Corwallis se relajó un poco. No comentaría algo de ese estilo ni conmigo ni con nadie más. ¿Qué necesitas saber? Seguía siendo cauteloso. Se le notaba en la fijeza de su mirada, en las manos inmóviles entrelazadas delante de él. Era bueno investigando. ¿De dónde procedía? ¿A qué se dedicaba? ¿Quiénes son sus familiares? Preguntó Pit. Corwallis meditó unos instantes. Aristocracia terrateniente. De Lincoln Sear, me parece. Estudió Historia en Cambridge. Se licenció con matrícula de honor. Después viajó. Mayormente por Egipto, remontando el Nilo hasta adentrarse en África propiamente dicha. ¿Qué demonios tiene que ver esto con el Departamento Especial? Desde entonces hace décadas que residía en Gran Bretaña. De modo que era un hombre inteligente y viajado, resumió Pit. Pero no me ha dicho si cree que era un buen investigador. ¿De qué? De personas. Si quería hacer averiguaciones acerca de alguien, solía tener éxito. ¿Qué demonios importa eso ahora? Está muerto, el pobre. Con sesenta y pocos. Probablemente le quedaban una veintena de años más de vida. A Corwallis se le quebró la voz un instante, pero bastó para revelar la profundidad de sus sentimientos. Seguramente esa sería la pista más consistente que Pit conseguiría en cuanto al carácter de Albert. Corwallis había estado en el mar, conocía sus exigencias y el precio que podía costar un solo error. Uno no se ganaba su respeto fácilmente. A Pit le habría gustado dejar el asunto ahí, pero no podía. Era propenso a exagerar. Jamás. Corwallis se enderezó y después se inclinó un poco hacia adelante. Por Dios, hombre, dígame qué quiere saber. Albert trabajaba para usted. ¿Cómo es que contrató a un hombre del que sabía tan poco? Víctor narraba y no le enseñó mejor. Desde luego, yo sí. Estaba investigando algo cuando murió, le dijo Pit. Y posiblemente era más de lo que debía haber dicho. Ahora me han pedido que complete esas pesquisas. Y perdería su tiempo y el mío pidiéndome que le cuente más. Así pues, Albert no era propenso a exagerar. No. Si lo hubiese conocido, ni se le pasaría por la cabeza. Pit sopesó su respuesta solo un momento. ¿Qué supone que hacía en una barca de remos, solo en el serpentín, a las diez de la noche? ¿Y por qué un hombre que había navegado por el Nilo se levantaría y perdería el equilibrio en el agua? Corwallis palideció y permaneció inmóvil. No lo sé, respondió finalmente. Pero aunque tuviera alguna clase de, cita, cosa que me cuesta creer, ¿qué más nos da a los demás? Deje que descanse en paz. Todos tenemos nuestras debilidades. ¿Acaso importa? No, si en verdad fue un accidente, contestó Pit, pero cuanto más me habla de Albert, menos probable parece que haya sido tan descuidado. Aunque si estaba con una mujer y ella perdió el equilibrio, a lo mejor se levantó para ayudarla, patinó y se golpeó la cabeza al caer, perdiendo el conocimiento. ¿Y si fue así, por qué no lo ayudó? Dijo Corwallis, enojado. Como mínimo sostenerle la cabeza fuera del agua. ¿Tiene idea de quién podría tratarse, si es que había alguien con él? En absoluto. Supongo que sería una mujer casada, o no habrían quedado de noche en una barca de remos. Corwallis se sonrojó al decirlo. Había estado apasionadamente enamorado de Isadora, y todavía lo estaba, pero las mujeres en general eran un misterio para él. Había pasado la mayor parte de su vida en el mar, terminando como capitán de su propio barco, antes de convertirse en inspector jefe de la policía. Pit desvió un poco el tema. ¿De qué vivía Serion? Mayormente de su herencia, según tengo entendido. Corwallis estaba claramente aliviado. Las tierras de Lincoln sí rinden una buena suma. Y creo recordar que su madre aportó una considerable fortuna al matrimonio. Albert era hijo único. Estuvo casado. Que yo sepa, no. La mirada del inspector desafió a Pit a sacar la conclusión que quisiera. ¿A qué dedicaba el tiempo libre? Prosiguió el comandante. ¿Quiénes eran sus amigos? Tal como he dicho, yo era uno de ellos. Corwallis se inclinó hacia adelante otra vez y se puso serio. Pit, era un buen hombre. Uno de los mejores que he conocido. Quizá tenía debilidades. ¿Quién no las tiene, de un tipo u otro? Por favor, déjelo correr. Podía hacerlo. A Pit nada podría haberle complacido más que hacer precisamente eso. Si Albert había muerto durante una aventura amorosa que terminó trágicamente pero sin culpables, entonces Corwallis llevaba razón. Era a la vez cruel e inútil investigarlo, y por más cuidado que pusiera, podía terminar saliendo a la luz. Sería suficiente para la reina que Pit intentara averiguar cuánto pudiera sobre Alan Kendrick, y terminar así la tarea que había comenzado Albert. Sería delicado y tal vez fútil, y tendría que contar como mínimo con otro agente. Stoker sería idóneo, la discreción personificada, pero había otra media docena de hombres que también podían hacer averiguaciones en los lugares apropiados. Corwallis le estaba observando, a la espera. Quizá fuese ingenuo en cuanto a las mujeres, pero era un excelente juez de los hombres. De lo contrario, no habría podido estar al mando de un barco. El mar no perdona nada, sobre todo cuando batallas a vela, sin la potencia de un motor para auxiliarte. Le conocía lo suficiente para estar seguro de que era un buen hombre. Preguntó Pit, escrutando el rostro de su interlocutor por si captaba la más leve sombra. Corwallis esbozó una sonrisa. En efecto. Pit tuvo que armarse de valor para enfrentarse a la siguiente persona que decidió entrevistar. Habría sido mucho más sencillo pedírselo sin más a Vespacia, tía abuela de la hermana de Charlotte por matrimonio, y la mujer por la que sentía más cariño después de la propia Charlotte. En su juventud, Vespacia había sido la gran belleza de su época, pero, más importante todavía, había sido valiente, devastadoramente sincera en ocasiones, y poseía una agudeza que atravesaba todo fingimiento. Había conocido a casi todos los personajes de alguna importancia. Sin embargo, tal como Charlotte le había recordado, estaba fuera del país. Tendría que ir a ver a Somerset Carlyle en persona. Al menos sabía dónde encontrarlo. Era parlamentario, y se tomaba muy en serio su cargo, debajo de las apasionadas y nada ortodoxas creencias y, de vez en cuando, de un sentido del humor escandaloso. Pitt no dio con él hasta primera hora de la tarde, dando un paseo después de almorzar por la orilla del Támesis junto al Parlamento. Caminólo bastante deprisa para alcanzarlo justo antes de que se uniera a un grupo de colegas parlamentarios. Carlyle se detuvo, ligeramente sorprendido de que Pitt le agarrara del brazo. Era un hombre delgado, últimamente incluso un poco demacrado. Tenía un rostro sardónico, con demasiadas líneas de expresión para resultar atractivo de un modo convencional. «Tiene un aspecto abominable», dijo, sonriente. «Pero debo admitir que usted nunca es un pelmazo». «Gracias», respondió Pitt secamente. «Debo hablar con usted en privado y sin que nos interrumpan». La expresión de Carlyle fue súbitamente lúgubre. «Vaya por Dios. Esta vez, sea lo que sea, no he sido yo. O busca información». «Sí, claro que sí. Lady Vespacia está en algún rincón del Mediterráneo, espero que disfrutando de lo lindo». Había sido amigo de Vespacia desde que Pitt lo conoció, cosa que se remontaba a su implicación en un caso particularmente truculento y absurdo en Resarexian Road. Carlyle estaba haciendo campaña por una causa, cosa que hacía con demasiada frecuencia. Había vuelto a ocurrir recientemente, cuando una vez más lo ridículo, lo trágico y lo macabro habían coincidido, para llamar la atención sobre una injusticia. «Pitt nunca había sido capaz de trabar amistad con otro hombre porque sí, pero la de Carlyle habría sido interesante. Era extremadamente excéntrico, pero, a su manera, apasionadamente moral». «¿Conocía a Serion Albert?» «¿Pregunto?» «¿Carlyle enarcó de golpe sus pobladas cejas?» «Por supuesto que sí. Todos lo extrañaremos, aunque no sepamos que es su ausencia la que nos deja un vacío que duele». «¿Por qué?» «¿Por qué?» «¿Perdón?» «¿Qué pregunta tan tonta?» «Seguro que es un secreto espantoso». «Era un buen hombre». «¿Qué deseas saber?» «Probablemente todo». «Oh. Entonces sí, un lugar recogido, y tal vez sería precisa una comida medianamente decente. Conozco un pequeño club privado. Voy a darle la dirección». «¿Qué le parece si cenamos en un comedor reservado?» «Escogen a los camareros por su discreción». Sacó una tarjeta y garabateó algo en el reverso antes de entregársela a Pitt. Había puesto la dirección, con una letra muy elegante, y la hora de la cita. Pitt asintió en señal de reconocimiento. «Gracias». Carla Hill saludó alegremente con la mano y alcanzó a sus colegas con tanta ligereza como si un extranjero le hubiese pedido ayuda con unas señas. Pitt dio media vuelta y regresó en dirección a Westminster Bridge. Pasó la tarde leyendo el informe del forense sobre la muerte de Albert, y varios obituarios con recuerdos de su vida. Por descontado, tales necrológicas rara vez decían cosas del difunto que no fuesen halagadoras. La costumbre era ser generoso. Pero todas coincidían en sus orígenes, su educación, su exploración de Egipto y África, y en que había contribuido discreta y regularmente al bienestar de sus compatriotas. Era exactamente lo que Pitt había esperado encontrar, solo lo leía para cerciorarse de no haber pasado por alto alguna cosa que pudiera ser relevante más adelante. Llegó al club sugerido por Carla Hill cinco minutos exactos después de la hora que éste había estipulado en la tarjeta. No deseaba llamar la atención llegando el primero ni tener que explicar quién era. Narraba y nunca habría tenido que hacerlo. Era caballero de nacimiento, parte de la clase dirigente, y no necesitaba demostrar nada. Carla Hill lo estaba esperando en el vestíbulo. O bien era una cortesía habitual, o bien un gesto de particular sensibilidad. En ciertos aspectos él mismo era un outsider, pero por elección propia. De haberlo querido, podría haberse ajustado a las normas y, probablemente, ascendido a un alto cargo. El parlamentario lo condujo por un pasillo de techo altísimo y con numerosas puertas de paneles de roble muy ornamentados que daban a guardarropas y salones pequeños para reuniones privadas. Pitt no tuvo tiempo de mirar los retratos que cubrían las paredes y que, a juzgar por la vestimenta, se remontaban no menos de cien años atrás. Pasaron ante la entrada del comedor principal antes de que Carla Hill se detuviera, abriera una puerta, lo invitara a pasar y dejara la puerta entrecerrada. Posiblemente era una señal para que el camarero supiera que estaban listos. Pitt tomó asiento y procuró no dar la impresión de no haber estado allí con anterioridad. Se fijó en la chimenea de roble tallado, las sillas de respaldo alto y la reluciente superficie de la mesa. Entonces llegó el camarero con la carta de vinos. Le sirvieron una cena excelente que Carla Hill había pedido con antelación. Pitt comenzó a hablar en cuanto el camarero se hubo retirado y cerrado la puerta a su espalda sin que apenas se oyera el chasquido del pestillo. Ya había decidido cuánto estaba dispuesto a contarle al parlamentario. Tengo entendido que Albert estaba haciendo averiguaciones acerca de Alan Kendrick poco antes de fallecer, empezó. La tarea quedó inconclusa y, por motivos diversos, debo terminarla. En serio. Carla Hill no disimuló su interés ni su sorpresa. Puesto que sabe tan poco sobre Albert, deduzco que no trabajaba para usted. También supongo que no puede tomarse la libertad de decirme para quién lo hacía. No, ya me lo figuraba. Tal vez sea mejor que no lo sepa. Solía investigar Albert para muchas personas. Preguntó Pitt. Poseía una cantidad de conocimientos apabullante, respondió Carla Hill despacio, ahora midiendo sus palabras. No sé en qué medida eran fruto de sus indagaciones ni en qué medida eran inherentes a su estilo de vida, su curiosidad natural y su extraordinaria memoria. Observaba relaciones entre hechos que muchas otras personas pasaban por alto. Era un especialista nato en comportamiento humano, pero, en mi opinión, con una compasión inusual. Al menos eso es lo que oí decir a varias personas. Con todo, sus comentarios eran generales. Cualquier asunto privado lo mantenía en un discreto silencio. Pit se quedó pensando un momento. De modo que si alguien deseaba recabar abundante información sobre un tercero, Albert sería el hombre al que recurrir, concluyó. Sobre todo si esa información fuese difícil de conseguir, convino Carla Hill, sin apartar los ojos del rostro de Pit. ¿Tiene alguna idea sobre qué clase de información buscaba su cliente? Supongo que sería algo que Kendrick no revelaría de buena gana. Pit eludió la pregunta. Si le diera el más leve indicio, Carla Hill enseguida deduciría que se trataba de la reina. ¿Quiénes son sus amigos, sus colegas? ¿De dónde procede su dinero? Prosiguió. Carla Hill tomó otro bocado de exquisito paté y se lo tragó antes de contestar. Desconozco de dónde procede su dinero, pero al parecer tiene muchísimo. Posee cuadras en que Inbrie esire, y algunos caballos magníficos. Corre el rumor de que tiene un par de posibles ganadores del derbi. Y eso no es barato. Pit le facilitó las cosas. De modo que sus amigos se contarían entre otros entusiastas de la hípica. Exacto. Y del juego en general. Le gusta vivir bien, cuando está en la ciudad. Pasa temporadas en que Inbrie esire. Es más que una afición para él. Conoce a los caballos mejor que la mayoría de los hombres, incluso en los círculos secuestres. Sus amigos. El príncipe de Gales es el más obvio. Y al gerno Naismith Jones, otro amante de los caballos y del juego en general. Un tipo simpático aunque un poco informal cuando hay dinero de por medio. Nunca sabe con certeza con quién está en deuda, y esto puede volver imprevisible a un hombre. Es muy peliagudo de ver un dinero que no puedes pagar, aunque la situación sea temporal. Pit había oído el nombre antes, como miembro del círculo del príncipe. Gozaba de su aprecio, sino de su confianza. Otros. Preguntó Pit. Walter White. Carlisle dio la impresión de estar dando vueltas en la cabeza a su respuesta, sin acabar de saber cómo continuar. Pit aguardó, terminando lo que le quedaba de paté y un sorbo del vino tinto que había escogido su compañero de mesa. La puerta estaba cerrada y no podía oír siquiera murmullos de conversaciones al otro lado. Un tipo decente, prosiguió el parlamentario. Casado con Lady Felicia Neville, por descontado, ahora Lady Felicia White. Ella detestaba a Albert. No sé por qué. Tiene que haber una historia detrás, pero no me ha llegado el menor indicio al respecto. Adivinélo. Sugirió Pit, esbozando una sonrisa. Carla y le narco las cejas. Qué irresponsable por su parte. Dijo con satisfacción. Ascender en la escala social ha obrado maravillas en su sentido del humor. Aunque tal vez debería enmendar eso, su apreciación del absurdo. Diría que se trata de una vieja aventura que terminó mal. Lady Felicia había sido encantadora, pero no está madurando bien, el tiempo puede ser cruel con la belleza femenina. Delia Kendrick parece diez años más joven y creo que ambas son de la misma edad. Y se conocen. Aventuró Pit. Por supuesto. Respondió Carla Hill. En la buena sociedad todo el mundo conoce a todo el mundo. Al menos la mitad están emparentados, de un modo u otro. Seguramente por eso nada acaba de olvidarse, sea bueno o malo. Siempre hay un primo o una cuñada que lo recordará con todos los detalles más escabrosos. Y Albert conocía a cientos de personas, incluidos Naismith, Jones y White, por supuesto. Utilizaba esa información. Carla Hill frunció los labios. Esto es lo más curioso. Que yo sepa, no. Aunque, por supuesto, si la gente sabe que estás enterado, no necesitas utilizarla. Es disuasoria por sí misma. Le sirvieron el plato siguiente, costillar de cordero con verduras de primavera. Pit se lo comió con menos placer del que merecía. Cuanto Carla Hill había explicado sugería que alguien podría haber tenido un motivo para desear que Albert permaneciera en silencio permanentemente. Cuénteme más sobre Albert, pidió Pit al cabo de unos minutos. ¿En qué creía? ¿Cuáles eran sus amores, sus odios? Al parecer, trataba con un sinfín de personas, pero a quienes apreciaba. ¿Qué leía? ¿Qué escuchaba? ¿A quién apoyaba en política? O tal vez más importante aún, contra que luchaba. ¿No se casó? ¿Por qué? La mayoría de los hombres lo hacen, y sin duda no le faltaron oportunidades. ¿En qué creía? Carla Hill meditó detenidamente la primera pregunta. ¿Usted sabe en qué cree, Pit? Tomó otro bocado de cordero, como si contara con que éste necesitaría algo de tiempo para sopesar su respuesta, o incluso para eludirla por completo. Pit no vaciló. Que sin honor y bondad no hay ritual en el mundo que merezca la pena, contestó. El resto son meros detalles. Hay que hacer lo que te parece bonito o lo que te reconforta. Carla Hill detuvo su tenedor a medio camino de la boca y, muy despacio, lo volvió a dejar en el plato. Toda la frivolidad desapareció de su semblante. Perdone. Tendría que haberle tomado más en serio. ¿Considera sospechosa la muerte de Albert? No lo sé, admitió Pit, pero tengo que averiguarlo. Si lo fue, es muy importante. Según parece, conocía muchos secretos. Y cuando la gente está asustada, quien menos esperas deviene peligroso. Carla Hill meditó un momento antes de contestar. Podría ser cualquiera, Pit. Todo tipo de personas son algo más de lo que aparentan a primera vista. Albert parecía un hombre tranquilo con muchas aventuras a sus espaldas, ahora jubilado para estudiar por placer, haciendo discretamente el bien cuando le surgía una oportunidad. Solo algún comentario de paso revelaba que poseía un dominio de sí mismo y un conocimiento de la gente extraordinarios. Recuerdo vívidamente una ocasión durante una fiesta en la que alguien hizo un comentario muy tonto sobre África en general, bastante desdeñosa, en realidad. Albert se paralizó. Todavía recuerdo la expresión de su rostro. Enjuto, bronceado. No se movió, pero todo en él se alteró. Se convirtió en una especie de ave de rapiña que hubiese divisado a su presa. No levantó la voz, pero con pocas palabras hizo polvo a aquel hombre. Entonces, con igual rapidez, volvió a su habitual afabilidad. Pero no olvidé lo sucedido. Pitt se imaginó la escena y entendió que Carlyle se hubiese quedado impresionado, hasta el punto de recordarla tanto tiempo después. Al pensar en algunas de las cosas estrambóticas que el propio parlamentario había llevado a cabo, escandalosas defensas contra cualquier injusticia, el hecho de que lo asustara hacía que Albert resultara aún más excepcional. ¿Qué cree que hacía solo en una barca de remos en plena noche? Preguntó Pitt. Carlyle sonrió de oreja a oreja, con los ojos chispeantes. Confío en que no me pille desprevenido, Pitt. Albert le habría caído bien. Ambos comparten el mismo tipo de inocencia ligeramente idealista, y la capacidad de hacerlo inesperado. No tengo la más remota idea. Excepto que dudo mucho que fuese una cita romántica, por decirlo con cortesía. Como tampoco creo que simplemente quisiera dar un paseo en barca a solas. Sería para encontrarse con alguien que consideraba conveniente aquel lugar. Es lo único que tiene sentido. Y esa persona lo mató. Preguntó Pitt en voz baja. Y pilló a Albert completamente por sorpresa. No encaja con el hombre que usted describe. O fue un accidente, dijo Carlyle. Y quienquiera que estuviera allí tenía un motivo de peso para no denunciar el accidente. Seguramente no es muy honorable, pero supongo que es posible. El camarero los interrumpió brevemente para servirles el postre, y reanudaron la conversación en cuanto hubo cerrado la puerta del reservado. Pitt fue el primero en hablar. Si Albert sabía algo acerca de alguien, usaría dicha información contra ese alguien si pensaba que servía a un propósito más alto. Me imagino que esté el quid de toda esta conversación, no. Carlyle le narco sus pobladas cejas con una expresión más divertida que desaprobatoria. Pitt nunca había logrado discernir con claridad las creencias del parlamentario. Era tan brillante, y tan difícil de atrapar, como el mercurio. En cuanto creías entenderle, ya te había vuelto a eludir. Por supuesto, reconoció Pitt. Y no me ha contestado a la pregunta sobre sus creencias. Carlyle encogió ligeramente los hombros. ¿Por qué detesto tener que decir que no lo sé? Parecía un anticuado caballero terrateniente, el tipo de aventurero que construyó el imperio y dio cuánto tenía porque así se lo dictaban su naturaleza y su confianza en sí mismo. Pero desconozco si esa era meramente la imagen que quería dar. Si era una impostura, era muy buena. De modo que si me pregunta si usaba sus extraordinarios conocimientos para sus propios fines, o incluso por ansias de poder, la respuesta es que no lo sé. Pitt rehusó el coñac que le ofrecieron después de la cena. Tras dar las gracias a Carlyle por un agape excelente, salió a las calles oscuras, las farolas y el chacoloteo de cascos de caballo en busca de un coche de punto que lo llevara a casa, mientras meditaba en todo lo que había averiguado. Albert había sido el amigo leal que la reina imaginaba que era. O algo bastante diferente. Había acabado por amenazar o chantajear a la persona equivocada. Un coche de punto se detuvo y Pitt dio la dirección al conductor antes de subir. Las preguntas lo persiguieron a través de las calles iluminadas por las farolas. El conocimiento era poder, pero era un arma de doble filo. La mayor prueba de todas era tener el poder y, sin embargo, refrenarse de utilizarlo. Pocos hombres eran capaces de actuar así. Tarde o temprano el mero hecho de poder hacer algo te conducía a hacerlo, igual que un precipicio te atrae al abismo, por más vértigo que tengas. La reina entendía algo de todo eso. Desde los 18 años había ostentado un poder extraordinario, con mucho más comedimiento del que sus súbditos se figuraban. Ella, más que nadie, debía entender su atractivo y sus peligros. Significaba que pensaba que los demás obraban de igual manera. Se sorprendió al darse cuenta de cuánto le dolería si tuviera que decepcionarla a propósito de Albert. Si la reina fuese más joven, Pitt le contaría la pura verdad, fuera la que fuese. Pero ahora. Era vulnerable, se enfrentaba a la misma muerte que un mendigo callejero. Al final la muerte no hace distinciones, salvo en la valentía con la que se va a su encuentro. El coche de punto se detuvo en que Pell Street se apeó, pagó al conductor y se encaminó a la puerta de su casa, resuelto a dejar a un lado todos los demás pensamientos. Estaba sentado en la cálida y acogedora cocina, desayunando al día siguiente, cuando llegó el correo. Entre las cartas había una dirigida a él con una letra que le resultaba vagamente familiar aunque no logró ubicarla. Más curioso todavía, la habían entregado en mano. Charlotte reparó en su expresión. ¿Qué es? Preguntó. Pitt sonrió brevemente y abrió el sobre. Era una invitación a una fiesta aquella misma noche, y con ella venía una nota garabateada con prisas, quizá le interese. Sugiero que asista por poco que pueda. La firmaba Somerset Carlyle. Una invitación, contestó Pitt. A una recepción bastante solemne esta noche. ¿Esta noche? Dijo Charlotte, consternada. No hay tiempo para prepararse. ¿Por qué no te han invitado hasta ahora? De pronto su semblante adquirió un aire sombrío. ¿Por qué no me incluye la invitación? Pitt cayó en la cuenta de que últimamente rara vez había salido para asistir a una recepción como aquella. No se le había ocurrido pensarlo antes. Tiempo atrás, cuando trabajaba en la policía regular, Charlotte había jugado un papel decisivo a la hora de resolver crímenes pasionales, o fruto de la avaricia o el miedo, en la alta sociedad que la había visto nacer y para la que seguía siendo una casi perfecta desconocida. Pero ahora Pitt estaba en el departamento especial y no podía contarle prácticamente nada a su esposa. Es un evento social. Levantó la vista de nuevo hacia ella. La nota es de Somerset Carlyle. Escrutó su rostro y vio que le costaba creerlo. Lo vi ayer, agregó a modo de explicación. Le consta que asistirá alguien a quien me gustaría, observar. También sabe que iré contigo. Charlotte aguardó un momento para ver si Pitt añadía algo más. Oh. Vaya. Tomó aire. Solo tengo un vestido de esta temporada. Será apropiado. Pitt rebuscó en su memoria para intentar recordar a cuál se refería. Charlotte era una de esas pocas mujeres cuya auténtica belleza aumentaba con la edad mientras la de otras empezaba a desvanecerse. Ahora tenía poco más de 40 años, y el aplomo que le concedía la madurez, así como la confianza en su sabiduría y su sentido del humor, la favorecían. Pitt tal vez fuese la única persona que sabía que seguía siendo vulnerable detrás de su apariencia. Estará muy bien. Es muy favorecedor. Charlotte se rió. No lo recuerdas. Pero si te gustó, lo demás poco importa. ¿A qué hora quieres que estemos listos? Pitt echó un vistazo a la invitación. A las siete estaría bien, contestó. Pitt pasó buena parte del día en su despacho de Leeson Grove, atendiendo casos urgentes. Había rumores de intentos de sabotaje, y otro asunto un tanto raro que implicaba a un diplomático extranjero cuya relación con los anarquistas requería una investigación muy pormenorizada. Dispuso de poco tiempo para indagar en las tristes y quizá embarazosas circunstancias de la muerte de John Albert, y en si había algún indicio criminal en ella. No quería aceptar que se tratara de una cita más bien juvenil que acabó mal, porque aunque hubiese sido en tan poco tiempo, ese hombre se había ganado su respeto. No obstante, todo indicaba que tal había sido el caso, y que no se había denunciado en su momento a fin de salvaguardar reputaciones. No quería tener que decirle eso a la reina. Ella había confiado en Albert, y Pitt estaba bastante seguro de que le tenía aprecio. Era una manera de morir bastante mezquina y absurda. Ahora bien, disponía de algo de tiempo antes de que tuviera que hablar con ella otra vez. Le preocupaba que el príncipe de Gales, afable y encantador, disoluto a su manera, no recibiera buenos consejos de Alan Kendrick. Realmente importaba, aparte de para la monarca. El príncipe destacaba en su labor diplomática. Sus visitas a Canadá y los Estados Unidos de América habían mejorado las relaciones transatlánticas. Su espontaneidad y claro disfrute de la vida le granjeaban el cariño tanto de los dirigentes como del público en general. Había cosechado todavía más logros en Europa, en Alemania y especialmente en Francia, el gran enemigo de Gran Bretaña durante siglos. Le encantaba su estilo de vida, su apreciación de la buena comida, el buen vino y la diversión. Y, a cambio, ellos se habían prendado de él. Hablaba francés y alemán con fluidez y era un diplomático de primera. Y, por supuesto, estaba emparentado con todas las casas reales europeas. La mitad de los reyes y emperadores formaban parte de su familia más próxima. ¿Qué importancia tenía el consejo de Alan Kendrick? El príncipe de Gales, que seguramente no tardaría en ser rey por fin, haría exactamente lo que le viniera en gana. Por descontado, cuando ascendiera al trono tendría acceso a documentos de estado que, según se rumoreaba, la reina le había vetado hasta el momento. Era eso relevante. La única opción era descubrir al menos un poco más acerca de Kendrick. No se trataba sólo del deseo de Pitt de aligerar la preocupación de la monarca, también era su trabajo saber si Kendrick representaba una futura amenaza para la seguridad del hombre que se convertiría en Eduardo VII y, por consiguiente, una amenaza para el estado. La recepción se celebró en casa de Lord Harbour, en York Place, a un tiro de piedra de Regent's Park. Pitt y Charlotte llegaron elegantemente tarde, es decir, no demasiado temprano para parecer anhelantes ni demasiado tarde para resultar groseros o, todavía peor, ávidos de que los vieran haciendo su entrada. La reunión era mucho más formal de lo que Pitt había esperado. Lacallos de Librea servían champán. El salón relucía en colores, vestidos de seda de intensos tonos ciruela, melocotón y oro. La luz de las arañas rebotaba en los diamantes de prendedores y diademas, alrededor de cuellos esbeltos y en los pendientes. El negro noche de muchos caballeros hacía aún más dramático el contraste. Unos pocos llevaban bandas escarlata o azules cruzadas al hombro, con insignias de tal o cual distinción. Pitt oyó que Charlotte inhalaba deprisa y se volvió para mirarla. Bastó con ver el regocijo reflejado en su rostro ante el esplendor de la fiesta para preguntarse con una punzada de arrepentimiento cuánto había extrañado tales eventos en los últimos años. Si se hubiese casado con alguien de su mismo estamento social, estas cosas habrían sido comunes y corrientes. Notó la presión de su mano en el brazo. Fue una señal de entendimiento mutuo. Aquello era diversión, pero también era trabajo. Charlotte no preguntaría a Pitt qué tenía que hacer allí. Él deseaba de todo corazón poder contárselo, pero hacerlo sería una decepción para ambos. Ella esperaba más de él. Casi de inmediato se mezclaron con el gentío. Pitt no veía a Carlyle, y tal vez ni siquiera estuviera presente, pero le constaba que Kendrick lo estaría. Seguro que el parlamentario se había tomado muchas molestias para conseguir la invitación con tan poca antelación. Al cabo de unos minutos se fijó en una mujer alta con un exquisito cabello rubísimo recogido en lo alto de la cabeza como una corona. Era tan bello que una diadema habría resultado superflua. Solo cuando estuvo más cerca se dio cuenta de que era mayor de lo que había creído de entrada. Su pálida piel, fina cual porcelana, la surcaban arrugas, no las delicadas líneas de expresión de una persona risueña sino más bien de desilusión. Le acudió a la mente la descripción que Carlyle había hecho de Lady Felicia White. El tiempo había sido poco amable con ella. Claro que realmente no se trataba de falta de amabilidad, sino de la hiriente sinceridad del tiempo. Todas las heridas del alma se reflejaban en su semblante. Estaba mirando fijamente a Pitt. Tendría que haberla reconocido. Charlotte le observaba. Aquella señora era su anfitriona, preguntándose quién era él a sabiendas de que no lo había invitado. Debía decir algo enseguida. Disculpe que la haya estado mirando, señora, dijo Pitt, pero nunca había visto un cabello tan bonito. La mujer tomó aire y el color le subió a las mejillas de alabastro. Procuró disimular su satisfacción, y fracasó estrepitosamente. Él inclinó la cabeza. Thomas Pitt, se presentó. Y la señora Pitt, agregó. Un placer conocerlo, señor Pitt, respondió la dama, sonriendo a Charlotte pero sin dirigirse directamente a ella. Estoy encantada de que hayan podido venir esta noche. Soy Lady Felicia White. Nuestro anfitrión, Lord Harborough, es mi cuñado. Aunque me figuro que ya lo saben. En puridad no fue una pregunta. Estaba intentando averiguar si Pitt había sido invitado. No lograba situarlo. Muy generoso de su parte darnos la bienvenida, observó Charlotte, afectuosa. Mi hermana cuenta maravillas de usted. Su marido es Jack Radley. Dejó la frase flotando en el aire, con cualquier conclusión que uno quisiera sacar de ella. Lady Felicia decidió tomárselo como un cumplido y correspondió a la sonrisa. Acto seguido, la conversación prosiguió con los temas habituales que ocupan a la gente con modales pero que no se conocen mutuamente, la actualidad social, el teatro, libro, libros recientes, lugares que uno quizá ha visitado. Charlotte estuvo dispuesta a escuchar, convenir en todo y admirar. Pitt sabía lo poco natural que era para ella en aquellos tiempos, pero Charlotte lo hacía con tanta soltura como si solo hiciera semanas desde que asistiera a una fiesta como aquella y fuese mera coincidencia que no conociera a aquellas personas. Pitt observaba con curiosidad y cierto grado de respeto a su esposa mientras ella halagaba sutilmente a Felicia White sin perder por un instante su propia dignidad. Felicia parecía no darse cuenta. O tal vez saber recibir los cumplidos formaba parte de su habilidad para el trato social. Al cabo de 20 minutos Pitt se las ingenió para conocer a Walter White, el marido de Felicia, y uno de los hombres que, según Carla Hill, Albert había conocido bien. Pitt se sorprendió por lo distinto que era en carne y hueso a lo que había imaginado. No había nada destacable en su aspecto hasta que sonreía, y entonces sus dientes perfectos y una simpatía natural lo volvían extraordinario. Estrechó la mano de Pitt con un fuerte apretón y la soltó de inmediato. Me alegra que haya venido, comentó, afectuoso. Carla Hill me dijo que se crió en las tierras de Arthur Desmondo en algún lugar cercano. Un hombre excelente. O tuvo el tacto suficiente para no añadir más, o ya estaba enterado de todo y quizá aguardaba a pillar a Pitt en una mentira para protegerse. Tiempo atrás Pitt bien podría haber explicado que ser Arthur Desmondo se había apiadado de él cuando se quedó sin padre, y que se había servido de su entusiasmo por aprender a modo de acicate para su propio hijo, que era un estudiante muy poco aplicado. Pero Pitt había aprendido a no dar explicaciones si no se las pedían. Lo reconocía como una actitud defensiva en los demás, ahora también lo veía en el mismo. En efecto, dijo Pitt, sinceramente. Una hermosa región del país. La conoce bien. No tan bien como me habría gustado, contestó White, un tanto atribulado. He pasado mucho tiempo en el extranjero. Entonces nos envidiamos mutuamente, dijo Pitt, sonriendo y, de paso, reparando en que Charlotte estaba a unos pocos metros, al parecer atenta a otra conversación. ¿Dónde? Por todo el mundo. Mayormente África. Es un lugar maravilloso. Todavía queda mucho por descubrir. Gracias a Dios, todavía queda un sitio que explorar. Dijo White con súbito sentimiento, y en cuanto se dio cuenta de que había revelado un sentimiento íntimo, no supo cómo disimularlo de nuevo. Pitt estuvo tentado de sondear un poco más en ello, pero en cambio siguió adelante con el tema con aparente naturalidad. Bueno, todavía quedan el polo norte y el polo sur. Aunque me figuro que tienen poco interés cultural que ofrecer. Nada de grandes reinos ni de razas que no podemos imaginar pero que construyeron ciudades y crearon arte cuando nosotros apenas habíamos salido de nuestras cavernas. White le brindó una de sus repentinas y deslumbrantes sonrisas. ¿Qué personaje más curioso es usted? John Albert le habría caído bien. Él también era un tipo curioso, dado a repentinos quiebros y giros y gran amante de los conocimientos de todo tipo, desde las costumbres de los escarabajos hasta los dibujos de las estrellas. Una súbita pena le demudó el semblante. Lamentablemente, está muerto, pobre diablo. Un accidente de barca, tengo entendido, respondió Pitt, tan desenfadado como pudo. Lo conocía. Tanto como cualquiera, contestó White. Aparentaba ser muy abierto, pero en realidad era más bien como una de esas tumbas egipcias en las que las puertas están escondidas y ni se te ocurre que haya algo más que una pared lisa. Siendo así, ¿qué le lleva a pensar que haya algo? Preguntó Pitt, con impostada inocencia. Al investigar tumbas escondidas. White enarcó las cejas. Las mediciones. Espacios sin explicación. Interior y exterior no encajan. Pitt lo miró a los ojos, que eran muy azules, y se preguntó cuántos niveles tenía aquella conversación. ¿Acaso White sabía perfectamente quién era Pitt? Y piensa que Albert tenía algún espacio sin explicar. Preguntó con curiosidad. Caray, estoy convencido, respondió White. Es una parte de lo que me gustaba de él. Y las demás partes. White lo miró de hito en hito. Discernía lo que era importante y lo que no, respondió. Y sabía guardar un secreto, si era preciso. Hizo una seña discreta a un camarero que pasaba por allí. Veo que no toma nada. Permítame ofrecerle una copa de champán. Pitt la aceptó como si estuviera encantado. En realidad no le gustaba el champán, prefería con mucho una buena sidra, pero si tenía que ser vino, se decantaba por el tinto. Adoraba sus ricos aromas. Momentos después, White le presentó al gerno Nysmith Jones, otro carismático hombre de aspecto agradable a quien Albert también había tratado. Saludó a Pitt como si simplemente no se hubiesen visto durante años y estuvieran compensando tamaña omisión. Poseía una extensa finca en Cambridge y un número indeterminado de hijos e hijastros, de quienes siempre hablaba con afecto. No obstante, su principal interés eran los caballos. Son unos animales maravillosos, dijo, con el rostro encendido de entusiasmo. Nada hay en el mundo más noble que un caballo. Dios mío, Walter, viste la yegua que corrió en la última carrera de Newmarket el sábado. ¡Qué montura tan espléndida! Investigué su pedigrí. Tiene algo especial. Se volvió hacia Pitt. ¿Usted entiende de caballos? Sí, claro que sí. Es imposible que sea de esa zona y no le importen, caray. Importar y saber no son lo mismo, repuso Pitt, procurando no parecer demasiado cauteloso. Nysmith Jones soltó una carcajada. Bien dicho. Desde luego que no lo son. Oye. Kendrick. Se volvió hacia un sujeto elegante de abundante pelo castaño y rostro agraciado. Ven, que te presentaré a Pitt. Hizo una seña con el brazo. Alan Kendrick. Este hombre sí que entiende de caballos. Kendrick sonrió pero no le tendió la mano. De cerca, su rostro era más interesante que meramente guapo. A la impresión de atractivo se sumaba la inteligencia de sus ojos, aunque empañada por cierta insensibilidad en la línea de sus labios. Encantado, dijo Pitt, e inclinó la cabeza hacia él. De modo que le interesan los caballos, observó Kendrick. Los respeto, contestó Pitt con ecuanimidad. No iban a pillarlo fingiendo una destreza que no tenía. Curiosa elección de palabra, apuntó Kendrick, mirando a Pitt con más detenimiento. Era evidente que la respuesta le había sorprendido, cosa a la que no estaba acostumbrado. Respeto a los hombres que saben hacer algo a lo que aspiro. Se presentaba una oportunidad para entablar conversación que Pitt no podía dejar escapar. Respeto a los hombres y a los animales que hacen sumamente bien aquello para lo que están adiestrados, explicó. Los únicos caballos que conozco son los de mi condado, los Clydesdale. Trabajé con ellos de joven. A los caballos de carrera solo los he visto de lejos. Trabajó con caballos. Kendrick miró a Pitt de arriba abajo. Y aquí está ahora, en la recepción de su señoría. ¿Cómo cambian los tiempos? Su expresión era bastante insulsa. Resultaba imposible decir si el comentario era una mera torpeza o si tenía intención de ofender. Pitt optó por seguir conversando. En efecto. Correspondió a su sonrisa. Son como una rueda, arriba un año, tal vez abajo el siguiente. Su infinita variedad es parte de su encanto. Eso es de Cleopatra, dijo Kendrick en un tono incisivo. Y si lo recuerdo bien, terminó bastante mal. No estaba citando a Shakespeare, lo corrigió Pitt. Es muy fácil confundir una palabra o una referencia y quedar en ridículo. Kendrick tomó aire para contestar, pero cambió de opinión. Adoptó de nuevo una expresión anodina, como si retrocediera un paso. Se volvió hacia otro hombre que se había unido a ellos. Ferdy, ven a conocer a Pitt, un hombre que respeta a los caballos. Hizo un ademán hacia Pitt. Ferdy Wourbartan. No es ni la mitad de tonto que finge ser. Se volvió de nuevo hacia Wourbartan. Ni idea de quién es Pitt, pero es un hombre que respeta a los caballos, y eso debería bastarle a cualquiera. Wourbartan era atractivo de un modo informal y ligeramente aturullado, como si hacer un esfuerzo fuese demasiada molestia. Sonrió con franqueza y le tendió la mano. La conversación se generalizó y tuvo de escuchar más que hablar. El tema pasó de los caballos a África y a las últimas noticias sobre política europea. Poco a poco fue consciente de que Kendrick también estaba escuchando. Sus únicos comentarios no eran más que acicates para que los demás manifestaran su opinión. La incomodidad comenzó cuando Lady Felicia se sumó a ellos. Quedó claro desde el principio que Kendrick no era de su agrado. ¡Qué alegría verle en la ciudad, para variar! comentó a Kendrick, con las cejas algo enarcadas. El príncipe no ha visitado sus cuadras últimamente. Se volvió de inmediato hacia Naismith Jones. Y usted, Algernon, siempre hace un poco más llevadera la compañía. Este le dedicó una breve sonrisa radiante pero vacía. Gracias. Como sin querer, la conversación regresó a las carreras de caballos y las próximas competiciones más importantes. Volverá a participar. Preguntó Lady Felicia a Kendrick. Complacería a su Alteza Real. Me sorprende que todavía sepa tan bien lo que le complace, respondió Kendrick con mucha labia. Lady Felicia le sostuvo la mirada con fijeza, pero el color le había subido a las mejillas de alabastro. Lo miró de arriba abajo con una expresión calcada a la que Kendrick había adoptado al mirar a Pete. ¿Tanto ha cambiado, Alan? Lo dudo. Sus ojos no vacilaron. Pregúntele a Delia. Encogió un poco los hombros, un gesto magníficamente desdeñoso. Señor Pete. Alargó una mano. Venga e ilústreme sobre el tipo de caballos que le gustan. Siempre que no hagan carreras, y pierdan. Kendrick la miró con una intensidad que la habría asustado si la hubiese visto, pero solo fue cosa de un momento. Lady Felicia agarró el brazo de Pete, y éste se vio obligado a dar media vuelta. 3. Sentada en el carruaje camino de casa, Charlotte estaba pensativa. En realidad no había disfrutado de la recepción. Había sabido desde el principio que para Pete era una ocasión profesional más que social. La invitación había llegado con la mínima antelación posible, y gracias a la mediación de Somerset Carlyle. Había leído la nota en cuanto Pete se marchó por la mañana. Conocía poco a Carlyle, aunque le caía bien. Era divertido, imprevisible y valiente. Pero siempre había estado relacionado con los más oscuros misterios, y usualmente también con actos violentos. Era un hombre de pasiones que llevaba a la ligera, pero que lo conducían a hacer campaña, a cualquier riesgo, contra lo que consideraba que estaba mal. Muy a menudo lo hacía solo. Abrazaba causas con las que otros no estaban de acuerdo, encontraban demasiado peligrosas o con pocas probabilidades de prosperar. Esto era en parte el motivo por el que le caía bien a Charlotte y, en buena medida, que la encandilara. Fuera lo que fuese lo que su marido estuviera haciendo, tenía que estar desesperado para haber reclutado la ayuda de Carlyle. Esa era la parte que la alarmaba. No había preguntado a Pete al respecto por qué le constaba que de haber podido explicarse, ya lo habría hecho. Ponerlo en el aprieto de tener que rehusar solo habría servido para que ambos se lastimaran. A juzgar por su inquietud y todo lo demás en su comportamiento estaba claro que, en cualquier caso, el asunto le preocupaba. No disfrutaba en los compromisos formales de la buena sociedad y, sin embargo, no había perdido la oportunidad de asistir. Ni siquiera se había quejado por tener que ponerse un smoking negro impoluto y una camisa almidonada. Aunque le daba un aspecto muy distinguido, él no lo veía así. Estaba incómodo y se sentía fuera de lugar. Sin la vacilación y la palidez de su rostro, el mero hecho de que no hubiese procurado evitar asistir bastaba para que Charlotte estuviera segura de que no había tenido otra alternativa. Lo había observado atentamente. Si no iba a poder ayudarlo abiertamente, lo haría sin que él lo supiera. En los últimos tiempos Charlotte había perdido contacto con quienes eran más importantes en la alta sociedad, quien amaba o odiaba a quien, quien estaba en deuda o deseaba algo. Tendría que prestar mucha más atención e intentar recuperar las habilidades que poseía en sus años de soltera, así como las pocas que había seguido practicando mientras Pete fue policía regular y ella podía echarle una mano. Solo pediría colaboración a Emily si era estrictamente necesario. Emily era su hermana menor y su primer matrimonio la había convertido en Lady Asseworth, así como en una mujer extremadamente rica. Cuando George falleció, o, para ser más exactos, fue asesinado, Emily permaneció soltera algún tiempo antes de casarse con Jack Radley, un hombre guapo y encantador que había hecho poca cosa con su vida hasta aquel momento. A partir de entonces había conseguido un escaño en el Parlamento y estaba labrándose una valiosa reputación. Charlotte no ignoraba cuán duro había trabajado para ello, por más que él fingiera que todo era miel sobre ojuelas. Emily seguía siendo la deliciosa, muy hábil y observadora dama de la buena sociedad que siempre había sido. Pero eso la aburría, y extrañaba las aventuras de antaño. Charlotte había entrado en la fiesta del brazo de Pete, pero no tuvo inconveniente en separarse de él cuando la cortesía así lo exigió. Le constaba que sería poco probable que Pete hiciera en la recepción aquello que tenía pensando hacer, con ella a su lado. Además, quería mirar, observar, ver las emociones no expresadas de las que la gente no solía ser consciente. Lady Felicia era realmente importante. Desde luego se daba los aires de una mujer que pensaba que corría el peligro de perder el sitio al que sentía tener derecho. Su voz era incisiva, sus movimientos, embarados. Observándola a lo largo de la velada, de cuando en cuando Charlotte vio aparecer en su rostro, fugazmente, líneas de una dura expresión, antes de que las dominara. Y ni una sola vez la vio relajada, ni siquiera cuando tenía a su marido a su lado. En una ocasión él alargó el brazo, como si fuese a tocarla, pero cambió de opinión. Miró a Pete mientras su coche de punto pasaba bajo una farola cuya luz le iluminó los rasgos un instante. Estaba sumido en sus pensamientos, ajeno a ella. Ahora fue Charlotte quien alargó el brazo para posar la mano en su manga y, acto seguido, cambiar de parecer. Pete no podía contarle nada, eso ya lo sabía. Estaba siendo pueril al querer que le hablara. Poco después llegaron a Keppel Street y el carruaje se detuvo junto al bordillo. Pete se incorporó en cuanto regresó repentinamente de sus cavilaciones, se apeó, pagó al cochero y luego ayudó a Charlotte a bajar del coche con elegancia. Fueron juntos hasta la puerta. Pete abrió y ambos pasaron adentro. La noche de finales de verano era fresca. Daniel y Gemima estarían en la cama, casi seguro durmiendo. La asistenta, Minnie Mood, había dejado encendida la lámpara de gas de la entrada, con la llama casi al mínimo. El reflejo de la luz en la madera pulida y el leve olor a brillantador de la banda eran reconfortantes como la sonrisa de un amigo. «Gracias», dijo Pete en voz baja a Charlotte. «Seguro que no te has divertido». Ella barajó si decir lo contrario, pero decidió mantener la sinceridad que tan valiosa era para ambos. «Ha tenido su aquel», dijo, sin más. Pero da gusto estar de vuelta en casa. Pete ajustó la llama, reduciéndola un poco más, hasta que emitió un leve resplandor. Charlotte fue la primera en subir la escalera. En el descansillo abrió sin el menor ruido la puerta de la habitación de Gemima, de 18 años. Aguardó un momento, escuchando su respiración tranquila. Hizo lo mismo con Daniel, de 14 años, que se movió ligeramente pero sin despertarse. Tenía el hábito de hacerlo. No había esperado encontrar algo distinto, pero no descansaría hasta que se apaciguara. Todo iba bien. Sin embargo, permaneció despierta hasta tarde, preguntándose por qué Pete había acudido a la recepción en casa de Lord Harbour, y por qué Carlyle lo había organizado todo tan precipitadamente. ¿A quién había querido ver Pete? La única persona a la que había visto que abordara deliberadamente era Alan Kendrick. A juzgar por la expresión del rostro pálido de Felicia White, se había producido un virulento intercambio de palabras entre Kendrick y ella. Pareció ser algo repentino, pero tales sentimientos no surgen de la nada. Se conocían y aborrecían mutuamente. Después, en varias ocasiones había reparado en que Pete observaba a Kendrick. Lo había hecho con discreción, pero lo conocía demasiado bien para confundirlo con un gesto casual. Tal vez debería saber más cosas acerca de Kendrick. Normalmente habría sido bastante franca al respecto y preguntado a ti a Vespacia. Pero Pete también lo habría hecho si Vespacia estuviera en Londres. Quizá no tendría más remedio que recurrir a Emily. Pero discretamente, sin contarle nada, si es que tal cosa era posible. Tal como había decidido, Charlotte fue a ver a Emily poco después de las 10 de la mañana siguiente. No era una hora muy apropiada para ir de visita, pero la eligió a fin de tener más probabilidades de encontrar a su hermana en casa, sin que todavía hubiese recibido a otra persona. Tuvo la suerte de acertar. La casa de Emily era mucho mayor que la suya, pero Charlotte hacía tiempo que se había acostumbrado a ello. Su propia casa en que Pell Street era la mar de cómoda y estaba llena de recuerdos, casi todos ellos felices de una manera u otra. Emily llevaba una vida muy diferente, rica, glamurosa, pero sin el peligro ni las victorias de la de Charlotte. Ella no habría cambiado su vida por la de nadie. Le constaba que en ocasiones su hermana pequeña lo habría hecho con gusto. La doncella la acompañó al boudoir de Emily, en la primera planta. No era un dormitorio sino una salita de estar mucho más femenina y personal que daba al descansillo principal. Estaba decorada en tonos crema, rosa y dorado, con profusión de motivos florales, cojines como gigantescos montones de rosas, un rasgo indisciplinado de Emily que apenas enseñaba a los demás. Las butacas eran extremadamente cómodas. Había libros escogidos por su interés y placer en cada balda de la librería, montones de novelas, varias recopilaciones de poesía y álbumes de recortes confeccionados tiempo atrás y que no había vuelto a mirar desde entonces. Tres jarrones de flores descansaban en sendas mesas, rosas de un amarillo dorado, lirios cuyo púrpura oscuro daba forma a reglos más complicados. Emily era un par de años más joven que Charlotte, todavía no había cumplido los cuarenta, sin una sola cana visible en su adorable cabello. Ahora bien, siendo tan rubia como era, las canas seguramente tardarían años en aparecer. Iba vestida de verde claro, el color que más la favorecía. Acudió a su encuentro con el rostro radiante de alegría y dio un breve abrazo a Charlotte. Después la observó con más detenimiento y con creciente interés. Ha ocurrido algo, comentó. Una preocupación, pero no un desastre, al menos por el momento. Resultaba reconfortante que te conocieran y comprendieran sin necesidad de dar explicaciones. También era desconcertante que te leyeran el pensamiento con tanta precisión. Pero Charlotte rara vez había sido capaz de ocultar durante mucho tiempo sus sentimientos. Como de costumbre, llevas razón. Se sentó en su butaca favorita y Emily hizo lo propio frente a ella. Hay ciertas personas de las que querría saber más. Un caso de Thomas, dedujo Emily. Supongo que no puedes contarme nada. Estos asuntos secretos son una lata. Encogió ligeramente los hombros. Fue un gesto elegante y muy femenino. Con lo excitante que era todo antes. ¿De quiénes se trata? Los conocí anoche. Alan Kendrick y su esposa, y Lady Felicia White y su marido, contestó Charlotte. Y, por supuesto, su círculo en general. ¿Por qué? No lo sé. Por eso necesito saber más. A Charlotte le pareció que era una explicación muy razonable. Por otra parte, era la única que tenía. Estás investigando a espaldas de Thomas, concluyó Emily. Charlotte se mordió el labio y se movió incómoda en la mullida y envolvente butaca. Investigando, no, solo haciendo indagaciones. Quiero estar preparada. Entonces me prepararé contigo, respondió Emily. Dame un par de horas y averiguaré a dónde tenemos que ir. Me figuro que quieres empezar cuanto antes, no. Sí, por favor. Charlotte vaciló. Debía decir algo más. Emily estaba aguardando. Podía confiar en su discreción. Emily seguía esperando, pero el brillo de sus ojos se diluía poco a poco. Charlotte decidió arriesgarse. Un personaje importante falleció. Anoche, observando a Thomas, se me ocurrió que es en lo que está trabajando. Emily enarcó sus rubias cejas. Falleció. ¿Quieres decir que lo asesinaron? ¿A quién te refieres? Accidente de barca, contestó Charlotte. Oh. No te estarás refiriendo a ser John Albert, ¿verdad? Charlotte se quedó de piedra, aunque tal vez no debería haberse sorprendido tanto. A veces olvidaba lo amplio que era el círculo de conocidos de Emily. Lo conocías. Coincidí con él en un par de ocasiones. La voz de su hermana bajó con una nota de desaliento. Me caía bien. Y eso. Dijo Charlotte más bruscamente de lo que quería, pero era una pregunta relevante. Ahora cualquier cosa acerca de Albert era importante. Emily debió de darse cuenta porque contestó sin discutir, después de un instante de titubeo. Diría que era muy franco. Nunca daba la impresión de estar actuando para la galería. En sociedad hay mucha pose. Pero creo que era mucho más listo de lo que ciertas personas pensaban. Me sorprendió que muriera en un accidente, y además en el serpentín, precisamente. No parece propio de su manera de ser. Aunque supongo que muchos de nosotros no somos como parecemos. Detestaría ser tan desenfadada y simple como suponen algunos. Para mí sólo existen la última moda y unas cuantas causas benéficas de lo más predecibles. Thomas cree que asesinaron a Ion Albert. Charlotte percibió la tristeza que escondían sus palabras, y la entendió perfectamente. Ella misma se había asomado a aquel vacío. Pero aquel no era el momento de reconocerlo. Ahora, al menos, tenían un propósito. Contestó con más amabilidad. No lo sé. Lo único que sé es que Thomas asistió anoche a una fiesta, invitado con muy poca antelación, y que se encontró con personas que normalmente preferiría evitar. Detesta vestirse de gala y perder el tiempo hablando de poco más que los lugares donde han estado unos y otros y a quienes han visto. Una expresión sombría, casi una sensación de miedo, como si estuviera perdida, cruzó el semblante de Emily por un instante. No es tanto lo que se dice como el tono de voz y las cosas que no se mencionan. Tan pronto lo has olvidado. Charlotte no se tomó la molestia de contestar. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. Mañana por la tarde hay una recepción al aire libre. Emily frunció los labios, pensativa. Asistirá la flor y nata. Será mejor que tomes prestado un vestido de tía Vespacia. Quizá no te favorezca mucho, tenéis la tez y el cabello muy diferentes, pero nadie podrá criticar tu estilo. Tía Vespacia está en Europa. Ay, sí, claro. No importa. Su doncella te encontrará algo apropiado, si le explicas la situación. Se llama Gwen. Ya lo sé. Tía Vespacia llama Gwen a todas sus doncellas, se llamen como se llamen en realidad. Dudo que a ellas les importe. De todos modos, pide el vestido. Te avisaré para la fiesta. Ahora tengo que ponerme manos a la obra. Emily se levantó, súbitamente animada por tener un objetivo. Charlotte se sentía bastante cohibida llevando un vestido de tía Vespacia, pese a que le quedaba bien y tenía la longitud exacta. Era de un tono marfil que nunca hasta entonces se había atrevido a ponerse y que no estaba segura de que la favoreciera. También estaba incómoda porque saltaba a la vista que era caro y él no va más de la moda. Todo su estilo residía en el corte de los hombros y en la caída de la tela por la espalda. Era sumamente favorecedor. Esperaba que Vespacia no lo estuviera guardando para una ocasión especial. Lo había preguntado, y Gwen le aseguró que no era el caso. Enderezó la espalda y se recordó a sí misma que el hombre que interesaba a Pit había muerto, y le constaba por un sinfín de indicios que estaba preocupado. Ninguna trivialidad lo habría llevado a la fiesta celebrada dos días atrás, ni lo habría mantenido despierto la noche anterior. Se había dado cuenta cada vez que se despertaba, e incluso estando en duermevela era consciente de su inquietud. Cruzó la acera al lado de Emily y entraron por una verja engalanada a un extenso jardín formal con parterres de césped, su escalinata de peldaños bajos decorada con enormes vasijas de piedra llenas de capuchinas escarlata y naranja que rebosaban por los bordes. Los arriates herbáceos estaban cuajados de altramuces en plena floración y espléndidas amapolas muy llamativas. Parecen un ejército, portando sus lanzas y estandartes en alto, le murmuró a Emily. Y tanto. Convino su hermana. Prepárate para la guerra. El enemigo se aproxima por la izquierda. Su anfitriona les dio la bienvenida, disimulando hábilmente que no tenían ni idea de quién era Charlotte, pero sus grandes ojos azul claro reflejaban una inequívoca admiración por el vestido. Charlotte supo que se estaba ruborizando y rezó para que no se le notara demasiado. Por otra parte, si Vespacia todavía no se lo había puesto, como iba Charlotte a explicar que lo llevaba antes de que su propietaria hubiese tenido ocasión de hacerlo. Pero no era momento para tales consideraciones. Las apartó de su mente, sonrió con todo el encanto que pudo, y dejó que la presentaran al primer grupo de mujeres. Durante unos minutos la conversación fue cortés e insustancial. Entonces una mujer corpulenta con un vestido de estampado floral miró de reojo y Charlotte vio a Lady Felicia White hablándole a uno de los pocos hombres presentes. La envidiaba tanto. Dijo la mujer, sonriendo. Tenía un aire tan aristocrático. Que Gallardo, el Capitán White, no le parece. Lo encontraba más bien callado, respondió su amiga de verde. Luego bajó la voz con complicidad. Me parece que ha ocurrido algo. Pero, claro, no tengo ni idea de qué. Una oscura aventura, susurró su compañera. A veces pienso que la seguridad es muy tediosa. Charlotte se estremeció. Qué rápido comenzaban los chismorreos. Como un alfiler de sombrero clavado entre las costillas, pensó. Ni siquiera lo notas cuando te pincha, solo después te preguntas de dónde ha salido toda esa sangre. ¿Sabe quién se lo diría? Dijo Emily con una expresión indescifrable en su rostro. Serion Albert. Tiene el aspecto de saberlo todo de todos. Me tiene fascinada. Tan educado, y lo cuenta todo, y cuando luego lo piensas, no te ha dicho nada en absoluto. Oh, querida, dijo la primera mujer, consternada. No se ha enterado. El pobre falleció hace un par de semanas. Oh, no. Jadeó Emily, poniéndose una máscara de impresión. ¿Qué sucedió? Al parecer se ahogó. Charlotte se mordió la lengua para reprimir su primera reacción. No se atrevió a mirar a Emily a los ojos. ¿Dónde? No escuché nada de que se hubiese hundido un barco, dijo, inocentemente. No fue exactamente un, un hundimiento importante. Contestó la mujer del vestido de flores. No puedes hundirte mucho en la orilla del serpentín, dijo su amiga, con una pizca de mordacidad. Al menos, no literalmente. Charlotte la miró con interés. Era guapa y esbelta, pero su belleza quedaba estropeada por la chispa de malicia que brillaba en sus ojos. Quiere decir, moralmente. Intervino Charlotte, y acto seguido se preguntó si había sido demasiado directa. Siempre pienso en los niños que juegan con sus pequeños veleros. Algo típico de los domingos por la tarde. La mujer la miró fijamente como si hubiese reparado en ella por primera vez. Disculpe. Su tono de voz desafió a Charlotte a responder. Si no literalmente, tendrá que ser de otra manera, dijo Charlotte, con una dulce sonrisa. Uno puede hundirse en los diversos sentidos de esa palabra. La mujer no desistió de su propósito. Está insinuando que estaba moralmente, perdido. Preguntó con incredulidad. ¿Acaso sería funesto? Charlotte no iba a dejarse vencer tan fácilmente. Apenas consiguió eliminar el tono burlesco de su voz y parecer inocente. Ahora todas la observaban, aguardando la respuesta siguiente. Emily se acercó un poco a Charlotte, en tácita señal de lealtad. Muchas cosas pueden ser funestas, al menos para tu reputación en sociedad, contestó la mujer, con un evidente tono de advertencia. Charlotte no alteró su expresión ni un ápice. Se diría que remar a solas en el serpantín es una de ellas. Esta vez la mujer vaciló antes de levantar un poco el mentón y responder. Sigo teniéndolo en muy alta consideración. Apretó los labios hasta formar una línea recta. De eso ya me doy cuenta, dijo Charlotte sumisamente. Se oyeron risitas nerviosas, enseguida sofocadas. Ojalá lo hubiera conocido, agregó Charlotte. Según parece, era un hombre excepcional. A usted le gusta remar de noche en el serpantín. Replicó la mujer delgada, sin demorarse un segundo. Charlotte supo exactamente a qué se refería. Era una poco sutil insinuación de que tenía una retaíla de aventuras amorosas a espaldas de su marido. Remar de noche, a la manera de Albert, iba a convertirse en un chiste que haría época. Charlotte abrió mucho los ojos. Es divertido. Esta vez las risas no se disimularon tan bien. Bastantes personas tenían aventuras de un grado de seriedad u otro, solo que nunca se mencionaban. La fachada era demasiado valiosa para romperla. Por propia protección, no se aludía a tales asuntos. La certidumbre restaba entretenimiento a la especulación. Fue Emily quien cambió de tema, y después decidió que era imperativo que presentara a su hermana a Lady Menganita o Pascualita. «Eres tremebunda». Le dijo a Charlotte con satisfacción mientras pasaban junto a un arriate de altramuces y empezaban a subir por la escalinata. Quizá no haya nada nuevo que averiguar sobre la muerte de Albert Ducky. Thomas parecía interesado por Alan Kendrick en casa de Lord Harbour. Estaban pasando junto a una gran vasija de geranios rosa encendido, con una fragancia penetrante. Las abejas revoloteaban alrededor, un macizo de flores azules se extendía por el borde superior de la escalinata. «No creo que Delia Kendrick esté aquí», contestó Emily en voz muy baja, al tiempo que inclinaba la cabeza y sonreía a una conocida que estaba bajando. «Tendremos que encontrar otra fiesta en la que puedas lucirte. No sé si decir a todo el mundo que eres mi hermana, o no decírselo a nadie». «A nadie», dijo Charlotte en el acto. «¿Por qué no prometo que me comporte gentilmente? Debo averiguar cuánto pueda. Tía Vespacia conoce a todo el mundo, pero no podemos ponernos en contacto con ella. Probablemente estará cruzando los Alpes, o a bordo del Transiberiano, o en una isla del Egeo. La echo de menos». Emily apretó el brazo de Charlotte. «Lo sé. Pero tendremos que arreglárnoslas por nuestra cuenta. Podríamos probar con Felicia». «La conocí en la recepción», dijo Charlotte. «Me cuesta decidir qué edad tiene exactamente. Con su figura aparenta mucho menos de sesenta años, sin embargo. Nunca digas eso». Emily agarró la mano de su hermana. «Acaba de cumplir cincuenta. O está siendo deliberadamente. Soltó el aire». «Tienes razón. No está madurando muy bien. El cutis». «Oh, canastos. Me ocurrirá a mí lo mismo. ¿Crees que pareceré una sesentona a los cincuenta?» Charlotte entendió el miedo de Emily. Lo había percibido antes, y era real y doloroso. La belleza importaba más de lo que debería. Pero ahora no tenía tiempo para eso. Pregunta a tía Vespacia cómo lo hace, sigue teniendo un aspecto maravilloso, le aconsejó. En lugar de observarla cuando entra en un salón, observa a los demás admirándola. «Ya verás». «Cree que a Felicia le importa». Emily reflexionó un instante. «Sí, me parece que sí», contestó, mientras dejaban la escalinata atrás y llegaban a la sombra de un inmenso olmo que ascendía hacia el cielo, sus hojas susurrando en la brisa. «Tiene miedo de algo, y bien podría ser de esto». Su madre también era guapa, de la misma manera, y perdió el atractivo relativamente joven. No sé qué le sucedió. Cuando puse el primer pie en la auténtica alta sociedad, bajó la voz, con George. Inhaló bruscamente. «Parece que fue hace siglos. La madre, de Felicia creo que era condesa. Pero era encantadora y asistía a casi todas las fiestas y bailes. Entonces, en un lapso de pocos años pareció envejecer, y luego empezó a olvidar cosas. Después ya no la volvimos a ver. Charlotte intentó imaginárselo, y lo encontró a un mismo tiempo triste y espantoso. ¿Qué ocurría para que una lo perdiera todo, se perdiera a sí misma, en un lapso de unos pocos años? No sería sorprendente que Felicia tuviera mucho miedo de que a ella le sucediera lo mismo. Charlotte tuvo la sensación de que si estuviera en su lugar, lo tendría. De hecho, su primer pensamiento fue representarse a su propia madre, Carolina, fuerte y vigorosa. Pocos años después de la muerte de Edward Ellison, relativamente joven, Carolina había conocido a un actor, ni más ni menos, más joven que ella, y se casó con él. Se había embarcado en una nueva vida, llena de aventuras, y estaba feliz y contenta. Charlotte se alegraba por su madre, pero se dio cuenta, con sorpresa, de cuánto se alegraba también por sí misma al penar en ello. De repente sus sentimientos por Felicia White cambiaron, y se avergonzó. Con cuánta facilidad había sacado una conclusión, cuando en realidad nada sabía. Emily estaba aguardando a que respondiera. Estaba claro, a juzgar por la concentración que reflejaba su rostro, que su mente estaba siguiendo un hilo de pensamiento muy diferente. Qué triste, dijo Charlotte con gentileza. A cuántas personas el miedo al futuro les arrebata también el presente. A demasiadas, contestó Emily. ¿Quieres volver a verla o no? Por supuesto. El siguiente encuentro fue distinto. A Charlotte le constaba que estaba reaccionando a la historia de la madre de Felicia, y a la que suponía que habría sido su propia reacción, si se hubiese tratado de su vida. ¿Cómo actuaría si pudiera imaginar un tiempo en el que ella envejecería demasiado y pit demasiado poco? ¿Qué cambiaría entre ellos? Los aspectos sociales, por supuesto, su valor a los ojos de los demás. Pero y con otras cosas más personales, demasiado valiosas y privadas para hablarlas con cualquiera. Buenas tardes, señora, este. Pete. Felicia casi había olvidado su nombre en cuestión de dos días, pero lo cierto era que Charlotte carecía de importancia en la escena social. Buenas tardes, Lady Felicia, saludó Charlotte, sonriendo afectuosamente. Qué día tan perfecto para apreciar la belleza de este jardín en todo su esplendor. Echó un vistazo al derroche de color de las plantas bajo el sol. Debo agradecérselo a usted. Felicia titubeó un instante, pero decidió aceptar el cumplido. Quizá haya dejado caer un par de palabras, concedió. Siempre es interesante conocer nuevas perspectivas sobre, las cosas. Al cabo de un tiempo, todo acaba siendo tedioso. Encogió los hombros con un gesto tan característico como elegante. Encuentro que hay muchas cosas fascinantes, respondió Charlotte, tras decidir aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. En serio. Felicia no se lo creyó, pero sería una terrible metedura de pata decirlo en voz alta. Ha pasado una temporada en el extranjero. Es la única explicación que se me ocurre. Charlotte pensó deprisa. Se había metido en la boca del lobo ella sola. Era perentorio que saliera airosa con cierto estilo. En ocasiones fue la sensación que me dio, contestó. Había olvidado cuánto trasfondo existe incluso en las situaciones más encantadoras. No le parece. Se da a entender mucho más de lo que se dice en voz alta. Por ejemplo, la emoción que hay detrás de los comentarios de la gente sobre la tan lamentable y un tanto extraña muerte de Serion Albert. Felicia se quedó a todas luces anonadada. Charlotte se preguntó si había ido demasiado lejos. Pete se pondría furioso, y no tenía una excusa que darle. Entonces recordó lo inquieto que había estado casi toda la noche. Debía de estar mucho más preocupado de lo que podía decirle, y ni siquiera podía recurrir a Lord Narrabay, el marido de Vespacia, que había ocupado su puesto en el departamento especial antes que Pete. La propia Vespacia parecía estar siempre muy bien informada, y era tan sumamente discreta, que a menudo adivinaba lo que Pete no se atrevía a preguntarle y se lo contaba de todos modos. Charlotte se percató de lo excluida que había estado, aunque hubiese sido por necesidad. Pete no podía ponerla en peligro contándole lo que no debía saber, ni arriesgar su puesto de trabajo, del que dependía todo su bienestar. Recordó con un estremecimiento lo espantoso que había sido cuando lo despidieron de la policía por culpa de una conspiración contra su persona. De repente se vieron ante la posibilidad de quedarse sin hogar y pasando apuros para llegar a final de mes, incluso a final de semana. Para Pete el peor sentimiento no fue el miedo a la pobreza o las privaciones, sino la culpa. Charlotte lo había pasado fatal. Pete había parecido muy vulnerable aunque hubiese intentado disimularlo a fin de protegerla. Protección era lo último que deseaba. No sólo se había sentido más asustada, sino también apartada del sufrimiento de su esposo, y eso era lo más duro de todo, la soledad. Tenía que hacer aquello. ¿Qué importancia tenía pasar cierto embarazo, cuando la alternativa era mucho peor? Por descontado, muchos se estarán preguntando qué diablos hacía de noche en una barca de remos en el serpentín, dijo claramente. Felicia sonrió y de súbito su expresión transmitió verdadero afecto. Me pregunto si realmente estaba solo, respondió en voz muy baja. Espero que así fuera. Era un hombre peligroso, en ciertos aspectos. Sabía muchas cosas sobre muchas personas. Prefiero creer que fue un estúpido accidente a pensar que alguien dejara que se ahogara, deliberadamente. Charlotte adoptó un aire tan pesaroso como pudo y habló en voz muy baja. Quiere decir que alguien se quedó plantado allí, observando cómo se ahogaba, o que en realidad provocó el accidente. Felicia tomó aire bruscamente. Oh. No era mi intención insinuar eso. Pero supongo que lo he hecho. Es terrible. Creo que quería decir que a esa otra persona le entró pánico. Si era alguien que no podía reconocer haber estado allí, bueno, sería comprensible. Me figuro que sí, convino Charlotte. Si era, por así decir, una mujer de la noche, pudo ser presa del pánico. Felicia la miró de hito en hito. O una mujer casada, tal vez de su propia clase social. En tal caso, ella sin duda habría deseado en lo más profundo de su alma no ser vista. Dijera lo que dijese, todo el mundo creería que estaba allí por el menos encomiable de los motivos. Fuera cual fuese la verdad, eso es lo que se supondría. Los pensamientos se agolpaban en la mente de Charlotte. Felicia estaba hablando de sí misma. Una última aventura con un hombre mayor que ella, lleno de magnetismo, para demostrarse a sí misma que todavía era hermosa. No resultaba imposible de comprender. Por supuesto, lleva usted toda la razón, convino Charlotte otra vez. Qué situación tan espantosa. Y supongo que no sería por ese motivo en absoluto. Felicia aguardó. Charlotte no estaba segura de cómo debía expresar la alternativa en la que había estado pensando. Emily llenó el silencio por ella. Bueno, según parece, en efecto sabía muchas cosas sobre muchísimas personas. Que yo sepa, siempre fue muy discreto. Pero tal vez alguien estaba pagando para que así fuera. Dios mío. Por supuesto, respondió Felicia. Qué tonta he sido al no pensar en un posible chantaje. Existen muchas cosas por las que se puede hacer chantaje a alguien, de un modo u otro. La sorpresa de Charlotte debió de ser más evidente de lo que hubiese querido. Oh, no tiene que ser forzosamente un crimen, dijo Felicia con un humor bastante cortante y mordaz. La vida está llena de indiscreciones, al menos las vidas que encierran algún interés. Y no se trata solo de que nadie más deba enterarse. Es simplemente que no se enteren las personas que no conviene que lo sepan. La mente de Charlotte rebosaba de ideas. Felicia interpretó su silencio como un signo de duda. Querida, no importa lo que realmente ocurriera o dejara de ocurrir, ya puestos. Lo importante es lo que uno hace con ello. Charlotte permaneció callada, esperando que Felicia prosiguiera. Felicia echó un vistazo en derredor y bajó un poco la voz. Tomemos a Delia Kendrick, por ejemplo. No fue la primera elección de Kendrick, lo sabía. Enarcó un poco las cejas. La expresión de absoluta incomprensión de Charlotte la satisfizo. Cortejó a Arabella Nass, hija de la duquesa de Lansdown. Todo el mundo pensaba que se iban a casar. Pero no lo hicieron. Por supuesto, se dijo que ella rehusó. Pero siempre se dice lo mismo. Un hombre nunca dice que ha descubierto algo acerca de su prometida. Verdad o mentira, socialmente caería en desgracia. Y la gente supuso que ella. Charlotte dejó la frase sin terminar, el resto no era necesario. Naturalmente, convino Felicia. Kendrick estaba empecinado en casarse con ella. Significaba un ascenso tremendo para él. Era lo bastante inteligente y muy atractivo, pero salía de la nada. Todos sabíamos que ganaría dinero, por supuesto, pero eso no es lo mismo. Los nuevos ricos y todo eso. No funciona, socialmente. Y de todos modos la dejó. Dijo Charlotte, sorprendida. ¿Qué va? Contestó Felicia con impaciencia. La duquesa cortó la relación. El dinero nuevo no era lo bastante bueno para ella, cuando además Arabella tenía un pretendiente con título. Ahora es marquesa de tal o de cual. Y ni un penique para bendecirla, excepto el que ella aportó con su dote. ¡Qué insensatez tan grande! Dijo Charlotte, impulsivamente, y acto seguido se arrepintió. Reparó en cómo se divertía Felicia. En realidad, no, respondió ésta. Delia es mucho mejor pareja para él. Incluso aunque tampoco fuese su primera elección. Charlotte no dijo palabra. Estuvo casada antes, explicó Felicia. Su primer marido falleció en circunstancias muy extrañas. Nadie parece saber qué sucedió realmente. Como he dicho antes, sólo las personas más anodinas carecen de algo que preferirían que no se comentara. Nada que discutir, supongo. O de lo contrario lo han ocultado bastante mejor. Sugirió Charlotte. En verdad Serion Albert sabía más que otras personas. Una expresión cruzó el semblante de Felicia, una mezcla de dolor y premonición demasiado complicada para descifrarla. Mi marido le tenía mucho aprecio. Estuvieron juntos en África. Remontando el Nilo, ya sabe. No son recuerdos que se puedan compartir con cualquiera. La mayor parte de la gente no tiene la más remota idea de cómo es la realidad, sólo conoce sueños románticos. A Walter le habría dolido descubrir que Albert era un chantajista. Se cayó de golpe. Charlotte se dio cuenta, con una punzada de compasión, de que Felicia había reparado en que, sin querer, acababa de dar a su marido un motivo excelente para asegurarse el silencio de Albert. Y, viendo la mirada aturdida de Felicia, se convenció de que lo había hecho inconscientemente. Ahora su rostro traslucía miedo, miedo a la confusión, a la traición, tal vez por encima de todo, a la soledad. ¿Por qué diablos iba a alquilar una barca para hacer tal cosa? Preguntó Charlotte. Sin duda un paseo por el parque habría sido más simple y mucho más discreto. Es más probable que fuese una cita que acabó mal. Sería bastante propio usar una barca para eso. El alivio inundó el rostro de Felicia. Seguramente no fue consciente de lo evidente que resultaba. Por supuesto, convino. Sí, por supuesto. Hablemos de cosas más agradables. Le gustan las carreras de caballos a su marido, señora Pitt. Serión tenía mucho interés en ellas. Volvió a repetir su delicado y elegante gesto de encoger los hombros. Eso sí, mucha gente lo tiene. En buena medida va de la mano del tener trato con el príncipe de Gales. Sonrió con un ademán burlón. Es lo único que despierta su pasión últimamente. Por descontado, hace un montón de cosas que le exige su posición. Asiste a bailes, recepciones, cenas diplomáticas y demás, pero lo de las carreras es diferente. Eso es un amor, no un deber. Lo que desea más que nada en este mundo es volver a ganar el derbi. Y, por supuesto, cualquier otra carrera que sea verdaderamente importante. Entonces llevará su montura al criadero de caballos y su linaje tendrá un valor incalculable. Otro eclipse. Mi marido dice que los mejores caballos de carreras de Gran Bretaña descienden de eclipse. Me parece que a mi marido le gustaría saberlo. Charlotte no estaba mintiendo en realidad. Pitt nunca había mostrado el mínimo interés por las carreras de caballos, pero cualquier cosa relacionada con el caso atraería su atención. Conversaron un rato más, hasta que las interrumpieron otras personas que se les unieron y los buenos modales dictaron que debían pasar a un tema más general. Iban en el carruaje de Emily, llevando primero a Charlotte a su casa, hacia las cinco de la tarde. Bien. Preguntó Emily con cierto apremio. Sí, contestó Charlotte. Muy interesante. Dime, Lady Felicia ha hablado bastante acerca del príncipe de Gales. Me ha parecido notar un cambio de tono cuando ha mencionado su nombre, pero no sé si me lo he imaginado. Pues no, contestó Emily. Lo he visto en su rostro. Ha hecho que me preguntara qué pudo haber ocurrido en el pasado. Por un motivo u otro, creo que le tenía cariño, y tal vez aún se lo tenga. Por descontado, a veces recordamos el pasado tal como querríamos que hubiese sido. Se vuelve un poco más amable, un poco más dulce cada vez que nos lo contamos. Tal vez sea un consuelo cuando las cosas se ponen difíciles. Emily tomó aire y volvió a soltarlo con un suspiro. Charlotte se preguntó si lo hacía por Felicia o Aito por sí misma, solo una pizca, pero preguntarlo sería una falta de tacto. Gracias por tu ayuda, dijo. Esta tarde me ha dado mucho en lo que pensar. ¿No quieres conocer a Delia Kendrick? Preguntó Emily al cabo de un momento. Y tal vez también a Alan Kendrick. Oh, sí. Si no te importa. Emily moderó su sonrisa para no ponerse en evidencia. En absoluto. Pete estaba muy cansado cuando regresó a casa. No dijo nada, pero Charlotte lo conocía demasiado bien para que él pudiera disimular su inquietud, o el esfuerzo que le costaba mostrarse alegre. Decidió contarle la fiesta al aire libre y que había asistido con Emily. Así sería sincera aunque en realidad le refiriese muy poca cosa. ¿Lo has pasado bien? Preguntó Pete. Sonrió al recostarse en el sillón y cruzar las piernas. Sin duda percibió en ella la energía del entusiasmo, por más que hubiese intentado disimularla. Pues sí, dijo, sin darle mayor importancia. Estaba claro que no era el momento de entrar en detalles, menos aún sobre los hechos y especulaciones en relación con Lady Felicia White y una posible relación con el príncipe de Gales. Fue consciente de que la estaba mirando, aguardando a que agregara algo más. A veces la conocía tan bien que llegaba a incomodarla. Ha habido mucho cotilleo sobre el príncipe de Gales y su afición a las carreras de caballos, agregó. Eso no es cotilleo, repuso Pete. Es de dominio público. Seguía mirándola muy fijamente. Ya lo sé. La parte del cotilleo es que esta afición ha sustituido su afición a las mujeres por motivos de salud. Vaya. Entonces Pete sonrió. Tienes razón, es un cotilleo, pero interesante. Hace que menos personas estén en condiciones de ganarse su favor, y otras más. Justo lo que he pensando, combinó Charlotte, sin alterar el tono de voz. No obstante, Pete percibió algo. Charlotte. De acuerdo. Dijo enseguida. No he pedido información, solo he escuchado, como una debe hacerlo, para no ser descortés. Te lo he referido porque he entendido como mínimo alguna de las implicaciones. ¿Te apetece una taza de té? Pete sonrió y aceptó, pero Charlotte tenía claro que la discusión no había terminado allí. A la hora del desayuno, Daniel y Gemima estaban sentados a la mesa, Daniel apresurado para no llegar tarde al colegio. Sin embargo, Charlotte se fijó en que titubeaba, miraba a su padre, tomaba otro bocado de tostada y volvía a titubear. Vio que sujetaba el cuchillo con demasiada fuerza. No podía acudir en su ayuda. Papá, dijo Daniel por fin. Pete levantó la vista del plato. Daniel tragó saliva. He decidido que no quiero seguir yendo a clase de latín. Nadie usa el latín excepto los sacerdotes católicos. Preferiría aprender alemán. Estaba pidiendo permiso a su padre aunque lo expresara como una declaración. Charlotte miró a Pete y vio la desilusión pintada en su rostro. Había disfrutado estudiando latín con el profesor del hijo de ser Arthur Desmondi, pero aquellas eran clases particulares. Daniel estaba en una clase del colegio. No cabía imaginar que Pete pudiera permitirse darle la misma educación que había recibido él. Pero Daniel tenía un padre, mientras que Pete había perdido al suyo siendo muy joven. El latín es el fundamento de muchas lenguas, argumentó Pete. Incluida la nuestra. Y es una disciplina excelente. Charlotte notó que se le hacía un nudo en el estómago. Para Pete sería muy fácil convencer a Daniel, sabiéndolo mucho que su hijo quería complacerlo. No tendría que esforzarse mucho, bastaría con que expresara cuál era su deseo. Nada de castigos. Nada de recompensas, excepto la aprobación, la única que realmente importaba. Pete titubeaba. Daniel aguardaba. Charlotte se moría de ganas de intervenir, pero hacerlo atentaría contra el amor propio de Daniel, si era ella quien finalmente inclinaba la balanza hacia su favor. El alemán no es fácil, dijo Pete, sin siquiera echar un vistazo a su esposa. Gemima también aguardaba, con su tostada a medio camino de la boca. Ya lo sé, contestó Daniel. Pero quiero estudiarlo. ¿Por qué? Preguntó Pete. Creo que Alemania va a ser importante, y mucho, respondió el chico. Cada vez son más fuertes. El kaiser declaró hace nueve años, en 1890, que tenía planes para que Alemania construyera una armada mucho más poderosa, y para conseguir más territorios en ultramar. Observaba el rostro de su padre atentamente. Pete tuvo un escalofrío. La declaración de la Weltpolitik del kaiser no había sido más que un alarde, pero también una advertencia que sólo un tonto pasaría por alto. Asintió lentamente. Sin duda, eso es verdad. Por otra parte, ya has pensando a qué te quieres dedicar. Quisiera Dios que ya tuviese hecha su elección y que otra guerra no lo despojara de ella. Daniel respiró profundamente, seguía agarrando el cuchillo como si fuese un salvavidas. No exactamente. Pero sí soy lo bastante bueno, quizá al servicio diplomático o, algo por el estilo. Charlotte sabía que lo que quería decir era que le gustaría seguir los pasos de su padre en el departamento especial pero que le daba miedo decirlo, por si Pete rompía sus sueños. Miró a su esposo. ¿Sabía él eso? Siendo así, el alemante será mucho más útil, con vino. Pero el francés, también. No lo dejes. El rostro de Daniel se inundó de placer, su sonrisa fue amplia y sus ojos, brillantes. Gracias, papá, dijo en voz muy baja, y tomó otro bocado de tostada. Cuando sus dos hijos se hubieron marchado, Pete dejó que la inquietud se adueñara otra vez de su semblante. ¿Te preocupa que Daniel vaya a pasar de una cosa a otra sin terminar ninguna? Le preguntó Charlotte. Lo hará. Levantó la vista hacia ella, muy serio. No lo sé. Pero me alegra mucho que le hayas concedido el beneficio de abrigar esperanzas. Habría seguido con el latín para complacerte, si hubieses insistido. Lo sé. Pete retiró su silla y se puso de pie. Ella también se levantó y le dio un beso breve, pero profundamente sentido. Tener poder y ser capaz de no usarlo era para Charlotte la fortaleza más admirable. Percibiendo su emoción, Pete se volvió, la abrazó y la besó con más pasión y por más tiempo de lo que ella había esperado. Era una sensación extraordinaria, como regresar a casa. Se preguntó si ella tenía idea de lo mucho que la amaba. Tal vez así fuera. Emily se las ingenió para encontrar otro evento al que acudir un día después. Esta vez estaba bastante segura de que Delia Kendrick haría acto de presencia. Era una recepción mucho menos concurrida, poco más que una merienda, pero arreglada con bastante antelación. Charlotte llevó uno de sus propios vestidos, uno que era lo bastante glamuroso para una ocasión cuando quería presentar un aspecto informal, casi imprevisto. Era principalmente de matices azules, tirando un poco a verde, tonos que la favorecían mucho. Emily pasó a recogerla a media tarde, la miró de arriba abajo y se dio por satisfecha. Ella llevaba un delicado estampado floral que le sentaba sorprendentemente bien. El encaje habría resultado excesivo para aquella hora. Sin embargo, llevaba parasol. Era más decorativo que útil, pero atraía la atención sin que tuviera que hacer el más mínimo esfuerzo. Típico de Emily. La señora a la que iban a visitar era la esposa de otro parlamentario a quien Emily conocía muy poco. Aunque con título y una considerable fortuna, actualmente estaba por debajo del marido de Emily, Jack Radley, de modo que entró majestuosa y desenvuelta con Charlotte a su lado, como si su presencia estuviera prevista. Era una bonita casa en Fitzroy Square, una de las plazas georgianas clásicas, y eminentemente adecuada para recibir visitas informales. El recibidor con el suelo de mármol daba a espaciosas habitaciones que a su vez tenían cristaleras abiertas a un minúsculo jardín. Se permitieron dedicar unos minutos a la cháchara habitual, cosa que dio a Charlotte la oportunidad de observar a Delia Kendrick, que al parecer había llegado poco antes que ella y Emily. Delia tenía un rostro inusualmente expresivo, con las cejas muy delineadas y unos ojos muy bonitos, tan oscuros que parecían casi negros. El tiempo había sido más amable con ella que con Felicia White. Su cutis oliváceo y los altos pómulos mantenían a raya el aspecto frágil y flácido. Miró a Charlotte a los ojos con descaro. Esta tenía o bien que sonreírle, o bien apartar la vista. Optó por lo primero. Fue Delia quien reaccionó con frialdad. Pero Charlotte no se atrevía a que la pillaran una segunda vez. Eso exigiría una explicación que no tenía preparada. «Tan difícil con las hijas, siempre lo pienso», estaba diciendo la señora Faringreen, con las cejas enarcadas. Charlotte no sabía de qué iba la conversación. «Estoy convencida de que lleva razón», dijo, esperando acertar. «Uno de los días más importantes de tu vida», prosiguió la señora Faringreen. «Pienso que debería celebrarse lo más cerca posible de casa, usted no». «¿De casa de quién?», inquirió Charlotte. Seguía sin saber de qué estaban hablando. La señora Faringreen la miró de hito en hito. «¿Cómo dice?». «¿La casa de la novia?». «Por supuesto». «Supongo que sí, excepto que, claro, exista una razón para». «La querida hija de la señora Kendrick se casó quien sabe dónde», dijo la señora Faringreen en un susurro. De hecho, por lo que sabemos». Dejó el resto sin decir, pero era más que evidente lo que daba a entender. Charlotte se molestó ante tanta malevolencia. De Delia Kendrick solo conocía una mirada penetrante, pero los principios la hicieron saltar en su defensa. Tal vez el novio era de otra nacionalidad, y si fuese de familia noble, con grandes fincas, por ejemplo, sería natural que quisieran celebrar la boda entre su gente. La señora Faringreen se quedó perpleja. Saltaba a la vista que no se le había ocurrido aquella idea, y no le gustó. Levantó la voz considerablemente para asegurarse de que la oyera Delia desde donde estaba, volviéndose un poco hacia ella. «Querida, la señora Pitt ha mencionado que su hija se casó con un miembro de una familia bastante eminente. Le doy la enhorabuena». No tenía la menor idea. «Qué modesto de su parte no hablar de ello». Delia se volvió hacia ellas, desprevenida. Ahora Charlotte estaba realmente enojada. «Perdón», dijo dirigiéndose a Delia. «No he dicho nada de eso. La señora Faringreen sostiene que una pareja siempre debería casarse cerca del hogar de la novia. He señalado que hay excepciones. Al parecer, considera que su hija, cuyo nombre desconozco, es una de ellas. No considero que sea asunto mío, y no lo he sugerido. Las facciones de Delia se suavizaron, pero su cuerpo permaneció rígido, como si, bajo la seda de color ciruela, tuviera todos los músculos agarrotados». Dirigió un comedido gesto de reconocimiento a Charlotte y luego se enfrentó a la señora Faringreen. «No es precisamente un país extranjero, Eliza, solo Escocia. Pero sí, la señora Pitt está por completo en lo cierto, Alicia ha emparentado con una familia excelente. Con título, y, por supuesto, poseen miles de acres de tierra. Creo que es el único noble que queda en el país que conserva el derecho a mantener a su propio ejército. Tampoco es que haya alguien contra quien combatir. Es una tierra maravillosa, aunque demasiado alejada de aquí para ir y venir con facilidad. Y, por descontado, ahora que tiene hijos pequeños, no los abandonaría. «¡Qué pena!», repuso la señora Faringreen en un tono que pudo ser compasivo pero que a Charlotte le sonó más a frustración. «Eso cree. Emily no iba a ser menos. A mí me parece increíblemente romántico. Me consta que a su majestad le encantaba el moral. Va siempre que puede. Y va», puntualizó la señora Faringreen. «El viaje es largo y bastante tedioso. Tal como ha señalado Delia, no es para emprenderlo a la ligera. No estoy segura de si permitiría que mi hija se casara con un escocés. Me preocuparía que le ocurriera algo y no poder acudir en su ayuda». Miró directamente a Delia. «Usted no va tan al norte con frecuencia, ¿verdad? El invierno es espantoso. La pobre Alicia se siente extraña tan lejos de casa. El clima solo es un poco peor que el de Davis y IAR, o que el de todo el West Country», respondió Delia en medio de un silencio absoluto por parte de las demás. «He pasado algún invierno terrible en Dartmoor. Y como mi primer marido era escocés, no son gente extraña para ella, ni para mí. En serio». Dijo la señora Faringreen de manera insulsa. No lo sabía. Ahora que lo pienso, no recuerdo haberla oído hablar de su primer marido. Su vacilación daba a entender que dudaba de su existencia. Delia mantuvo la compostura, pero le subieron dos manchas de color a las mejillas y nada pudo disimular la tensión de su cuerpo. Charlotte rebuscó en su mente algo que decir para silenciar a la señora Faringreen. ¿Por qué su anfitriona no tomaba el control de la situación? La respuesta era evidente, a ella tampoco le agradaba Delia, por el motivo que fuese. Podía guardar relación con Alan Kendrick. Tal vez su súbito ascenso en el favor del príncipe de Gales suscitaba cierto grado de envidia. Cuando aparece un nuevo favorito, los viejos amigos pierden como mínimo una parte de su influencia. Las posibilidades eran muchas, y la corriente subyacente de sentimientos, peligrosamente veloz. Charlotte recordó lo que Felicia White había dicho sobre el intento de Alan Kendrick de casarse con una aristócrata. ¿Acaso la duquesa negó a su hija que se casara con él porque carecía de título y de patrimonio? ¿O se trataba de algo completamente distinto? Era una tragedia que había marcado su vida o un mero suceso ordinario que el chismorreo había inflado más allá de la realidad. Fue Emily quien rompió el silencio. Tampoco yo hablo a menudo de mi primer marido, dijo en voz baja, y miró a Delia. Perderlo fue devastador, y no pediría ni desearía a nadie que pasara por el sufrimiento de revivir semejante experiencia. Me cuesta imaginar que alguna de ustedes lo hiciera. Solo puede tratarse de un desliz que lo haya dado a entender. Charlotte suspiró aliviada y dedicó una breve sonrisa a su hermana. No hablemos de tales cosas, combinó con fervor. ¿Alguien ha visto la nueva exposición de la National Gallery? Me han dicho que hay unos paisajes maravillosos. Gracias, murmuró Delia cuando pasó lo bastante cerca de Charlotte para hablar sin que la oyeran las demás. De nada, respondió Charlotte en voz baja, pero sabía muy bien que aquello era un interesante y excelente comienzo. 4. Pete estaba al sol junto a la orilla del serpentín, observando a dos niños pequeños que jugaban con un velero en miniatura. Su padre lo había aparejado, y la brisa ligera lo movía a través de la superficie brillante del agua. Saltaron de excitación cuando la pequeña embarcación topó con una onda, cabeceó y luego volvió a coger el viento para finalmente llegar a la otra orilla, en diagonal desde ellos, donde un niño de más edad lo estaba aguardando. Así era como Pete pensaba en el serpentín, un lugar tranquilo para que los niños jugaran. ¿Qué demonios había llevado a John Albert a ir solo allí tan tarde y montarse en una barca de remos alquilada? Cabía siquiera suponer que su intención había sido estar a solas. La única explicación que se le ocurría a Pete era que Albert había ido allí por razones de privacidad, seguridad o anonimato, para verse con alguien. Era un lugar conocido, al aire libre, donde nadie podría aproximarse a él sin ser visto. Se trataba de una mujer con quien no podía verse abiertamente. Una barca de remos parecía un sitio frío, duro y poco apetecible para hacer el amor, por no decir público, si a alguien más le daba por salir a pasear a oscuras. Había sido una noche clara, con la luna casi llena. La luz reflejada en el agua y el cielo veraniego habrían hecho disernabal cualquier figura. Lo había hecho para reunirse con alguien con quien no quería ser visto, ni siquiera por un cochero o un mayordomo, por no hablar de otros comensales cenando en un restaurante. Este era un pensamiento más lóbrego. ¿Con qué propósito? Chantaje. Pasar información peligrosa. Entregar bienes de alguna clase. Se había reunido con alguien a quien no conocía de vista. Era muy poco probable que hubiera otras personas por allí, salvo parejas cortejando. Siempre existía la posibilidad de que el gusto de Albert fuese más por los chicos que por las mujeres, pero nada de lo que Pitt había averiguado acerca de él sostenía esa inclinación, y eso que había preguntado. Pitt había vuelto a hablar con el inspector jefe Gibson, sin sacar nada más en claro. Ahora estaba aguardando al joven que había encontrado el cuerpo por la mañana temprano, mientras paseaba a su perro. Pitt estaba en el punto exacto donde había yacido el cadáver de Albert. Al menos eso creía, no había nada en absoluto que lo distinguiera como inusual, solo era parte de la suave pendiente que descendía hasta el borde del agua. Había arbustos en la otra orilla, muchos de ellos en flor. Pocos minutos después de la llegada de Pitt se le aproximó un joven, con un fox terrier bien sujeto de la correa. El señor Pitt. Preguntó, un tanto nervioso. Señor Stadam. Pitt le sonrió. Le agradezco que haya venido. Este es el lugar correcto. Stadam miró en derredor, pestañeando un poco. El perro se sentó obedientemente aunque no se le había ordenado que lo hiciera. Levantó las orejas cuando vio a los niños a una veintena de metros. Mire hacia la otra orilla, sugirió Pitt. Es la misma. Creo, creo que sí. No sé qué puedo contarle, señor. Era evidente que Stadam estaba incómodo. Ya he dicho cuánto sabía. Pues intente expresarlo con otras palabras, sugirió Pitt. Le constaba que cuando las personas repiten una historia a veces recuerdan no lo ocurrido, sino lo que dijeron al relatarlo. Stadam titubeó. Tenía frío. Comentó Pitt para darle pie. Sí. La verdad es que sí. Hacía una mañana fría. Sin nubes pero con un poco de viento. Cuando atraviesa el parque resulta cortante. En realidad no es muy buena hora para pasear a Flora, pero tengo que hacerlo. Se agachó y dio unas palmadas afectuosas al perro. Me sorprendió un poco que alguien hubiese salido en barca. Estaba a cierta distancia y lo primero que vi fue el bote. Entonces, entonces vi algo en el borde del agua, y supe que no era bueno. Flora se puso a ladrar y a tirar de la correa. Prosiga. Me la arrancó de la mano y fue corriendo hasta allí. Señaló una pequeña hondonada en la hierba, cerca de donde se encontraban. Estaba tendido ahí, con los pies en el agua, empapado. En realidad todo él estaba mojado, como si hubiese estado en el agua. Le hablé, pero no se movió. Quizá no tendría que haberlo hecho, pero intenté darle la vuelta para verle la cara. Entonces me di cuenta de que estaba helado. Tenía que estar muerto. Lo siento, señor. Presentaba manchas de sangre. Preguntó Pitt. Que yo viera, no. Piénselo bien, señor Stadham. Sabría describir la barca con exactitud. Estaba en el agua, según me ha dicho. ¿A qué distancia de la orilla? ¿Dónde estaban los remos? Stadham parpadeó. Los remos. Sí, por favor. Stadham se concentró. Solo vi uno, flotando en el agua, a este lado de la barca. Y la barca estaba flotando o volcada. Flotaba. Ahora me acuerdo, había un poco de agua en el fondo, como si se hubiese inclinado por lo menos hasta la mitad y él hubiese conseguido enderezarla. Pero no sé qué pudo haber ocurrido tan cerca de la orilla. Era un hombre alto. Podría haber estado de pie en el estanque sin problema. Debía de estar borracho como una cuba. Titubeó. Perdone, señor, pero es lo único que se me ocurre. A no ser que se cayera por la borda y la barca, al balancearse, le golpeara mientras se esforzaba en ponerse de pie. Por accidente. Pitt reflexionó un momento. Se levantó en el agua poco profunda, perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra la barca, dijo. Hay algo que sugiera que ocurrió así. ¿En qué lado tenía la cabeza cuando lo encontró tendido? ¿Hacia la orilla o hacia el estanque? Hacia la orilla, señor, como si se hubiese arrastrado para salir. Solo sus pies seguían en el agua. No veo cómo pudo caer de esa manera. Si la herida en la cabeza era grave, pudo haber perecido después de llegar a la orilla, señaló Pitt. Staddam lo miró sombríamente. Si la barca lo golpeó cuando estaba intentando levantarse en el agua, es poco probable que llegara tan lejos, si es que el golpe fue realmente tan fuerte, lo suficiente para dejarlo sin sentido o matarlo. Examinó usted la barca. Staddam negó con la cabeza. No la inspeccioné, pero estaba cerca de la orilla y la arrastré hasta dejar la varada, señor. Por si se iba flotando a la deriva. Me pareció, lo correcto. Hizo bien, le aseguró Pitt. Avisó después a la policía. Sí. Había otro señor paseando con un perro, una especie de peritribar grandote. Le dije que había ocurrido un accidente y que fuese en busca de la policía. Yo aguardé aquí. Me consta que parece una tontería. Apartó la vista hacia el agua moteada de sol. Me daba no sé qué dejarlo solo. Tampoco era que a él fuese a importarle. Hizo bien, repitió Pitt. Ha dicho que estaba completamente mojado. Incluso el pelo. La cara. Los hombros. Sí. Completamente mojado. ¿Por qué? De modo que aseguró la barca para que no se fuese a la deriva. Sí. Pensé. No sé lo que pensé. Steidam me estaba confundido y atribulado. El perrito seguía observando con atención el velero que surcaba el estanque. Ha dicho que la barca estaba mojada por dentro. Pues sí, bastante mojada. Muy mojada, respondió con certeza, como si la estuviera viendo otra vez. ¿Y qué me dice de los costados? Y del otro remo. Un costado estaba muy mojado, el otro... Creo que no. Pero faltaba el remo, ahora me acuerdo. ¿Qué remo faltaba? Por favor, tiene que estar seguro. Cierre los ojos y vea la escena mentalmente. Que estaba mojado y que no. Steidam cerró los ojos obedientemente. Un remo estaba en el agua, entre la barca y la orilla donde estaba tendido. Ese costado de la barca estaba mojado. Abrió mucho los ojos. Quiere decir que volcó y alguien la enderezó después. Sí. Por la forma en que estaba mojada, diría que sí. Un movimiento rápido. Tampoco estaba tan mojada. Y el remo. Vio si tenía sangre. Por favor, sea exacto. No diga algo porque crea que es lo que quiero oír. Cierre los ojos otra vez y dígame si miró el remo para recogerlo. Descríbamelo. No era más que un remo de madera normal y corriente, señor. Con la pala bastante ancha. Lo recogió. Steidam titubeó. Lo hizo. Insistió Pete. Lo devolví a la barca, señor. Ahora recuerdo que el otro seguía estando en su escálamo, y bien amarrado, pero ese otro estaba suelto en el agua. No sé qué pudo haber estado haciendo aquel pobre caballero. ¿Por qué se levantaría? Estaba demasiado alejado de la orilla para alcanzarla sin mojarse. Es posible que se diera un golpe en la cabeza. Vio si había sangre en la regala. Tenía sangre en el pelo. No, señor, no vi sangre. La habría visto, en la penumbra. Hubo un amanecer despejado, señor. No vi nada de sangre, y creo que la habría visto. Aunque en realidad no miré el otro costado. Gracias, señor Steidam. Ha sido muy amable. Le agradecería que no comentara esto con nadie más, nadie en absoluto. No, señor, no lo haré. Dejemos que ese pobre caballero descanse en paz. ¿Y su familia? También. Vio a alguien más en el parque cuando llegó. Aparte del hombre con el litrivar que fue a avisar a la policía. No, señor. Solo estábamos yo y Flora. Un poco temprano para la mayoría de la gente. Por eso me gusta. O, mejor dicho, me gustaba. Ahora no me parece tan buena idea. Prefiero dar un rodeo por el otro lado. Indicó el lugar al que se refería con un gesto de la mano. Flora lo tomó por una señal para proseguir y se levantó de un salto. Pitt fue de nuevo a ver al forense, a quien había interrogado después de su segunda visita al inspector jefe Gibson, pero no tuvo nada que añadir, aparte de repetir que Albert había muerto tras golpearse la cabeza con algo sólido. Era alto, dijo, entristecido. Si estaba de pie en el bote y perdió el equilibrio, haciendo que éste se balanceara mucho, se golpearía la cabeza con el costado. Casi un metro noventa de caída, y con todo su peso detrás, más que suficiente para agrietarle el cráneo. Y dice que tenía sangre en el pelo. Claro que había sangre, idiota. Le espetó el forense. Se desgarró la piel y se le rompió el hueso. Sí, eso me dijo. Solo quería estar seguro. El forense chasqueó la lengua y se marchó. Pitt fue a ver al propietario de las pocas barcas de alquiler que había en el serpentín, un hombre llamado Dale. Le pidió ver la barca en la que había muerto Albert. No dirá nada. Preguntó Dale con urgencia. Esa barca no me sirve de nada si la gente no la alquila. Así es como me gano el pan. Seguramente le pagarían el doble, dijo Pitt adustamente. Aunque no, no diré nada. Pero necesito verla. No sé. Sí que lo sabe. Quiere que no haya el menor alboroto. Pitt le dedicó una sonrisa forzada, poco más que mostrando los dientes. El caso es que la he lijado, eso sí, y también repintado, argulló Dale, sin moverse de donde estaba. En serio. ¿Por qué lo ha hecho? ¿No las mantiene limpias? Claro que sí. Respondió Dale, indignado. Pero la gente deja cosas, tira cosas. ¿Qué dejó el hombre que murió en su barca? Preguntó Pitt, mirándolo de hito en hito. Dale cambió el peso de pie. Un poco de sangre. Cayó y se golpeó la cabeza, según dijeron. Quedó para el arrastre. Le pareció que estaba borracho. Ahora Dale se inquieto. Cuando vino a pedir la barca, no, señor, y le presté la llave de repuesto. No era la primera vez y sabía que podía confiar en él. Guardó las barcas cerradas con una cadena y candado, pues de lo contrario cualquiera podría coger una sin pagar. Vino a alquilarla con un par de horas de antelación. Pudo pimplarse unas cuantas copas entre medio. O tal vez solo era torpe. O le dio un ataque. Parecía afligido. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Dónde estaba la sangre? Exactamente, insistió Pitt. En el mango del remo, y un poco en la regala, banda de estribor. Tuvo que darse un topetazo de aupa, pobre diablo. Gracias. Pitt inspeccionó el bote, pero no había rastros de sangre. Tal como había dicho Dale, lo había limpiado a conciencia y le había dado una mano de pintura. A petición de Pitt, le mostró la ubicación de la sangre. Ahí, apuntó. Le dice algo. Pitt no contestó, pero se fue con la respuesta en la cabeza. Habría tenido que ser contorsionista para levantarse, tropezar con el banco y caer de manera que se golpeara la cabeza con la regala, después con el mango del remo y, finalmente, caerse al agua llevándose el remo consigo. La respuesta más natural que encajaba con todos los hechos era que Albert había quedado con alguien que aguardaba en la orilla del serpentín, se acercó, varó la barca y dejó los remos en los escalamos. Entonces esa persona se agachó, agarró el extremo del remo más próximo a tierra y golpeó a Albert en la sien, haciéndole caer por la borda. Tal vez un segundo golpe lo había rematado, aunque una caída contra la regala y luego al agua, cuando ya estaba inconsciente, también era posible. Quienquiera que lo atacara dejó que se ahogara, quizá incluso lo mantuvo sumergido, y luego lo arrastró hasta la orilla. No le habría llevado mucho tiempo, y Albert estaba inconsciente, incapaz de defenderse. Apenas unos minutos. Después el agresor se marchó y desapareció en la noche. Se habría mojado, tendría los pantalones empapados hasta las rodillas, o un vestido. Pero ¿quién iba a darse cuenta? Quizá merecería la pena preguntar, pero sin duda el agresor ya tendría una coartada, a aquellas alturas. Ahora bien, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué? El siguiente lugar al que se dirigió Pitt fue la casa que Albert tenía en Londres. Para entonces ya no le cabía duda de que lo habían asesinado. A pesar de que poseía una extensa finca en el campo, pasaba la mayor parte del tiempo en Londres, sobre todo cuando la reina estaba en la capital, más que en su amada Osborne House en la isla de White. Esta era una de las partes de su trabajo que menos le gustaba, pero también era una de las más importantes. No podía permitirse dejar que cualquier decisión se basara en el criterio de otra persona. Llamó a la puerta a primera hora de la tarde y al ver que no contestaban, llamó una segunda vez. Abrió un hombre mayor con el rostro macilento, todavía muy impresionado y pesaroso por la muerte de Albert. Sí, señor. Dijo sin el más mínimo interés. Buenas tardes, respondió Pitt. Puedo pasar, señor. Robson, señor. Serion Albert ha fallecido, señor, respondió el hombre, con la voz tomada. Me temo que no puedo serle de ayuda. Comenzó a cerrar la puerta de nuevo. Señor Robson. Pitt empujó la puerta con la fuerza suficiente para obligar al sirviente a soltarla. Soy el comandante Pitt, jefe del departamento especial. Me gustaría hablar con usted acerca de la muerte de Serion. Tengo motivos para creer que no fue tan simple como pareció en su momento. No deseo comentarlo, señor. No le puedo ayudar, replicó Robson, todavía con el semblante inexpresivo. Lo siento, señor Robson, dijo Pitt con más amabilidad. Creo que Serion fue asesinado, y no tengo más opción que investigar la posibilidad de que sea verdad. Robson lo miró horrorizado, incapaz de hablar. Pitt entró y cerró la puerta a su espalda. Lo cogió del brazo. Sin reparar en el recibidor panelado de roble ni en la magnífica escalera tallada, dio con cuidado al anciano sirviente hacia la parte trasera de la casa. ¿Dónde está su despensa? Pregunto. Robson parpadeó. ¿Despensa? Sí. Su habitación, donde pueda sentarse y tomar un traguito de coñac para calmarse. Voy a necesitar su ayuda. Serion era un hombre sumamente importante. Quiero asegurarme de que la persona que lo mató pague por ello. Y que la reputación de Serion no quede innecesariamente, dañada. Por fin Robson se sintió motivado y reaccionó. Gracias, señor, dijo, aturullado. Serion era un buen hombre. No merece que lo difamen. La gente envidia a los que tienen poder. Mi padre solía decir que si quieres dinero, fama o poder, siempre habrá quienes te odien porque pensarán que es a sus expensas. Pero si lo único que quieres es ser bueno, entonces no ofenderás nadie. Pitaguardó. El anciano necesitaba que le dieran un poco de tiempo. Se equivocaba, señor. Robson levantó la vista hacia él, tras recobrar la compostura. Ese es el mayor desafío de todos. Poner de manifiesto las debilidades de otras personas con compasión. Es algo de lo que no puedes escapar. Pit recordó algunos de sus casos del pasado, sobre todo el de aquella mujer española, la santa turbulenta, la persona más desconcertante que había conocido jamás. No le habría costado coincidir con el sirviente si la bondad de Albert hubiese sido igual que ostensible y perdurable como la de ella. El poder era harina de otro costal. No le falta razón, señor Robson. No tuve la suerte de conocerlo, de modo que necesito que me cuente todo lo que pueda. A quien concretamente ponía en evidencia la bondad de Serion, tanto si lo deseaba como si no. Robson lo miró a los ojos. Piensa que fue algo, personal, señor. Sí, así es. Sería tan amable de prepararnos una tetera. Esto puede llevarnos un poco de tiempo. Todavía estaban de pie en el pasillo que comunicaba con el vestíbulo. Pit supuso que las cocinas estaban delante de ellos. Sí, señor, contestó Robson. Estaría más cómodo en la salita del ama de llaves. Ya no está aquí. Tampoco las criadas ni la cocinera. Quedaron muy afectadas por la muerte de Serion, aunque en su momento creímos que había sido un accidente. Pero lo mejor que podían hacer era empezar a buscar una nueva colocación cuanto antes. Recordar sus deberes y algo en lo que realmente podía ayudar pareció serenarlo. Escribí cartas de recomendación para todas, y muy pronto recibieron ofertas, prosiguió. Una insondable tristeza se adueñó de su semblante, y Pit pudo imaginar cómo había sido lo de perder su hogar y a quienes en cierto modo eran su familia, todo en un mismo día. Adiós a la seguridad, la rutina hecha añicos, dejando solo incertidumbre y un profundo pesar. Usted estará bien. Se interesó Pit. Robson se quedó de piedra. Yo, señor. Oh, sí, gracias, señor. Muy amable de su parte. A lo mejor me jubilo. Serion me dejó bien provisto. En el campo, ya sabe. Cultivaré un jardín, quizá. Y unas cuantas hortalizas. La generosidad de su patrón le había dado seguridad, pero no había llegado de la manera que él deseaba y, desde luego, demasiado pronto. Tenía Serion una agenda de sus compromisos. Preguntó Pit, rompiendo el momentáneo silencio. Sí, señor. Se la traeré. No hemos tocado nada en absoluto en su estudio. ¿Quiénes eran sus parientes más cercanos? Supongo que la casa será para ellos. Le desagradaba preguntar tales cosas, pero no era un tema que pudiera pasar por alto. Robson se consternó. Oh, no, señor. No pensará que alguien. No, combinó Pit. Más bien pienso que seguramente fue miedo, enemistad personal más que codicia. Pero igualmente me gustaría saberlo. Robson pasó delante hasta la puerta forrada de paño que daba a las dependencias del servicio. Serion tenía un primo, señor. No muy cercano, me parece, pero un buen hombre. No vive por aquí. Tengo entendido que se propone vender esta casa en su debido momento, prosiguió. Ha sido muy bueno al dejar que me quedara aquí hasta. Bueno, uno o dos meses más. Vive en algún lugar del norte. ¿Quiere que le traiga las agendas ahora, señor? Tal vez mientras preparó el té. Tengo una tarta bastante buena, si le apetece un trozo. Pit aceptó, y mientras el sirviente preparaba el té revisó la agenda, empezando por el día en que asesinaron a Albert, y retrocediendo a partir de ahí. Le resultó poco útil dado que Albert no había hecho anotaciones referidas a la naturaleza de sus compromisos, sólo nombres. Pit reconoció muchos de ellos, parlamentarios, ministros del gobierno, aristócratas, jueces y algún que otro obispo. Ni una sola mención sobre el motivo de los encuentros, fueran sociales o de trabajo. Por lo que Pit sabía gracias a Corgualis, Albert había vivido muy bien con el dinero de su herencia, cuidadosamente invertido, y de los beneficios que producían su magnífica casa solariega y sus tierras. Si había algo más, el departamento especial no había detectado indicio alguno. Sería la interpretación de lo que estaba a la vista de todos lo que quizá llevara a deducir algo más, aunque Pit lo dudaba. En la agenda figuraban nombres que Pit había esperado encontrar, Algernon Nysmith Jones, Ferdi Wobartan, Walter White y los de otros caballeros que disponían de tiempo y dinero y nada concreto que hacer con ellos. ¿Por qué Albert pasaba tanto tiempo con tales personajes? Parecían muy ajenos a sus propios intereses y carácter. Cuando Robson regresó con el té y la excelente tarta, Pit se lo preguntó. El anciano puso un cuidado extremo al servir el té, a fin de darse tiempo para sopesar su respuesta. Pitaguardó. Una mentira podía revelar tanto como la verdad. No estoy del todo seguro, señor, dijo Robson al cabo de un rato. Creo que respetaba bastante al señor White. Se conocieron en África, hace ya mucho tiempo. A los caballeros les gusta rememorar las aventuras que corrieron en su juventud, sobre todo con quienes han visto algunos de esos extraños lugares del extranjero. Usted ha estado en África, señor. Pit consideró que lo que Robson estaba diciendo era absolutamente cierto, pero estaba escogiendo qué partes revelar. No, nunca, contestó, fingiendo más interés del que sentía. Usted sí, señor Robson. Tal vez ya estaba al servicio de Serion, por aquel entonces. No, señor, dijo Robson enseguida. Pero he oído a los caballeros hablar mucho sobre ese continente. Parecía un lugar maravilloso pero muy peligroso. El calor, las enfermedades, los animales salvajes y personas que dejaron la civilización muy atrás. Hay quien parece pensar que si algo no sucede en tu país, donde eres conocido, no cuenta. Serion solía decirlo. Ahora bien, él sabía. Pitaguardó. Mastarta, señor. Pit la aceptó y cambió de táctica. Serion y el señor White estuvieron juntos en el ejército. Oh, no, señor. El señor White lo estuvo, por poco tiempo. Participó en combates muy encarnizados, según manifestó Serion. En Egipto, o en Sudán, o en algún lugar por el estilo. Allí perdió a su hermano, al parecer. Un horrible accidente de barco. Estaban muy unidos. Su hermano James fue algo así como un héroe. No estoy seguro de las circunstancias exactas, pero, según dicen, salvó la vida a mucha gente. El señor White nunca acabó de aceptar su pérdida. Creo que eso era parte de lo que tenían en común. Serion también perdió a un hermano. Preguntó Pit, sorprendido. No, señor. Perdió a la dama con la que iba a casarse. Robson respiró profundamente. Ahora hace ya mucho tiempo, pero no me consta que alguna vez se interesara por otra. Fue antes de que entrara a servir en esta casa. Una de esas cosas de las que no se habla. Pero sé que apreciaba al señor White. Y los demás que ha mencionado. Bastante agradables, habría dicho él. Sin mala intención. Diría que era la pasión por los caballos, de un modo u otro, lo que tenían en común. Estaba siendo evasivo, Pit lo tenía más que claro. ¿Por qué? Si Albert apostaba, tampoco era para sorprenderse. Muchos hombres lo hacían. No había rumores de que hubiese perdido más que otras personas y, por descontado, no más de lo que podía permitirse perder. Se había aprovechado de la desgracia ajena. ¿Acaso todo aquello tenía que ver con algo tan sórdido como una deuda? Decidió hacer la pregunta desde un ángulo completamente distinto. Serion criaba caballos, en su finca del campo. Caballos de caza, señor, no de carreras. Aunque últimamente parecía más interesado en los realmente buenos, como esos de los que el señor Kendrick sabe tanto. Al menos eso es lo que dice Serion, decía. Él. Se cayó de golpe, un poco sonrojado y sumamente descontento. Diríase que consideraba que estaba hablando más de la cuenta. ¿Qué ocurre, señor Robson? Preguntó Pit en voz baja. Pienso que a Serion lo asesinaron y que lo dejaron en un lugar que diera pie a que la gente sacara conclusiones desafortunadas. ¿Por qué fue al serpantín aquella noche? Tenía costumbre de hacerlo. Robson se desconcertó. Pit sintió una punzada de compasión, pero tenía que saberlo. Le gustaría poder ser más amable, pero el tiempo apremiaba. La verdad es que no lo sé, señor. Yo. Sí que lo sabe, señor Robson. Usted era su mayordomo y su ayuda de cámara. Sabe qué se ponía cada vez que salía y a qué hora regresaba. No me diga que no lo esperaba levantado. No le creeré. No me gusta repetir. Eso ya lo sé. Lo asesinaron, señor Robson. O bien alguien se citó con él y luego abusó de la confianza, o bien fue tras él y lo atacó por la espalda. En una barca, señor. No es probable, convino Pit. Tuvo que ser alguien con quien esperaba verse, pero no podía hacerlo abiertamente, en un entorno más social. O un hombre que no era de su círculo, con quien no deseaba ser visto, o sino una mujer, tal vez una mujer casada. A ser yo no. Comenzó Robson, y se cayó de golpe. No le atraían las mujeres. Eso. Robson soltó el aire despacio. Eso no es verdad, señor. Simplemente, nunca amó lo suficiente a otra mujer para casarse con ella después de que la señorita Rachel falleciera. Tenía. Robson aborrecía decirlo. Esta vez Pit no le presionó. Aunque supongo que no sería en una barca en el serpentín. Una sonrisa cruzó fugazmente el semblante de Robson y se desvaneció. No, señor. Él, no, así no. ¿Qué estaba haciendo en el serpentín, Robson? No me obligue a arrancárselo con un sacacorchos, hombre. Voy a descubrirlo. Déjeme hacerlo discretamente. Robson se puso tenso y se cuadró como un soldado. Sabía muchas cosas acerca de muchas personas, señor. Estaba pendiente de los asuntos del príncipe, para la reina, por así decirlo. Su majestad siempre confió en él. El recuerdo del príncipe Albert. Pit se quedó perplejo. Serión conocía al príncipe Albert. Sí, señor. Fue una especie de favorito del príncipe, señor, desde que era muy joven. Eso es lo que tiene contra el príncipe de Gales, pero vela por sus intereses, lo hacía, al menos, a petición de la reina. Robson negó con la cabeza. He dicho más de lo que debía. Juré que nunca sería indiscreto, y es exactamente lo que acabo de hacer. Lo dijo con culpabilidad, pero sin reprochárselo en absoluto a Pit. Como jefe del departamento especial, comprendo lo que es la discreción, y las ocasiones en que debe romperse, dijo Pit en voz baja, observando el rostro de Robson. No tengo inconveniente en dejar que los secretos de Serión mueran con él, excepto el que motivó su asesinato. Ahora dígame quiénes eran sus amigos y, más importante si cabe, sus enemigos. Sabía mucho sobre mucha gente. Quizá más que cualquier otro. ¿En quién confiaba? ¿Quién le tenía miedo? No sabía más que cualquier otra persona, señor, repuso Robson con seguridad. Siempre decía que nadie sabía más que el señor Narrabay, ni cómo usar esa información en el debido momento. Pit tuvo un escalofrío, muy ligero, solo una mera advertencia. Víctor Narrabay. Preguntó con cautela. Sí, señor. Serión decía que, si se lo propusiera, sería el hombre más peligroso de Inglaterra. Pit titubeó. No quería oír nada más, pero debía hacerlo. Le daba miedo averiguar algo acerca de Narrabay que pudiera socavar la confianza entre ambos para siempre. O quizá todavía peor, que había tenido que hacer Narrabay cuando ocupaba el puesto que ahora era precisamente el suyo, y que él mismo tendría que hacer algún día. Pero ese asunto sería para más tarde. Podía persuadir fácilmente a aquel hombre tan frágil, que en una sola noche había perdido su trabajo, su hogar, su familia adoptiva y su ánimo para levantarse cada mañana, sabiendo que se le valoraba, para que le diera las respuestas que buscaba. Ahora estaba comportándose automáticamente, demasiado aturdido todavía por la mención del nombre de Narrabay para sentir el impacto. Pit recordaba que en los viejos tiempos, cuando era un joven que hacía la ronda, lo habían rajado durante un ataque con arma blanca. Había visto la sangre en la pierna y supo que estaba herido. Se había horrorizado, entendió que era grave y agradeció la ayuda que le prestaron, más aún cuando vio que le cortaban la hemorragia. Pero eso fue horas después, cuando el dolor se adueñó de él, con la carne caliente e hinchada, y moverse le costaba trabajo. Había visto cómo heridas peores habían afectado a otros hombres de la misma manera. La permanencia de algunas llevaba mucho tiempo antes de que dejara de haber sorpresa, sin rastro de incredulidad. Tenía enemigos políticos. Preguntó Pit. Lo que sabía le otorgaba mucho poder. Sin duda se interponía en el camino de personas ambiciosas, hombres a los que no podía dejar trepar más de la cuenta. Sí, claro, convino Robson. El conocimiento da poder, principalmente cuando la otra persona no está del todo segura de lo mucho que sabes. Lo he visto más de una vez. El titubeo, el momento del miedo, la retirada cuando alguien se da cuenta de que no lo sabe. A veces solía preguntarme hasta qué punto era un juego, y si él en realidad desconocía por completo lo que eso implicaba. Se mordió el labio. Pero sin duda veía el miedo en los demás, como una sombra en los ojos. No sé si entiende lo que quiero decir. Miró a Pit con bastante franqueza, de hombre a hombre, como si no hubiera diferencias de rango o de poder entre ambos. Sí que lo sé, respondió Pit, casi en un susurro. ¿Quiénes serían esos hombres que sabían leerle el pensamiento cuando tanto lo necesitaban? Oh, eso no lo sé, señor. Excepto que Serion no era uno de ellos. ¿Cómo dice? Replicó Pit, confundido. ¿Dónde había perdido el hilo de la conversación? Entonces lo supo, como si hubiese abierto una puerta al viento. Robson no estaba hablando de Albert, estaba hablando de Narrabay. Serion no era uno de ellos, repitió Robson. Pit reflexionó un momento. No quería revelar su ignorancia, como tampoco quería saber qué pensaba aquel hombre acerca de Narrabay. Tanto el orgullo como la ignorancia eran lujos que no se podía permitir, y menos precisamente entonces. ¿Y Lord Narrabay le fue útil a Serion? Pregunto. Robson pestañeó. Pues, sí, por supuesto. Me había olvidado. Lo enviaron a la cámara de los lores después de aquel escándalo, ¿verdad? Hizo un contenido gesto negativo. Es lo que tienen los escándalos, no importa que todo sean mentiras, no te quitas el sanbenito de encima. Siempre habrá un idiota que dirá, no hay humo sin fuego. Prosiguió, amargado. En torno a Serion no había fuego alguno. Ninguno en absoluto. Tenía sus defectos. Señáleme a un hombre que no los tenga. Y tenía enemigos, personas cuyas debilidades conocía, pero no podía evitarlo. No tenía un pelo de tonto. Leía los pensamientos de la gente como la mayoría de los hombres leen una página de un periódico. Una habilidad incómoda, observó Pete. Sobre todo si los demás saben que la tienes. Robson levantó un poco el mentón. Hacía lo que tenía que hacer, por lealtad a su majestad y a la memoria del príncipe Albert, Dios lo tenga en su gloria. Por supuesto, dijo Pete, esperando que los motivos de Serion fuesen tan leales y desinteresados como pensaba Robson. La mayoría de los hombres guardaban pocos secretos y aún menos heroicidades delante de sus ayudas de cámara, quienes los habían visto sin afeitar, con resaca y cara de sueño. Aparentemente, Serion Albert era la excepción. Si lleva usted razón, es tanto más importante que descubramos quién lo asesinó esa noche en el serpentín, y que no permitamos que se arme un escándalo. Robson estaba muy pálido. Haré lo que pueda para ayudarle, señor. Bien. Pete dedicó las tres horas siguientes a revisar todos los papeles y efectos personales que pudo encontrar con la ayuda de Robson. Estos incluían las agendas de los últimos tres años, pues las anteriores ya las habían tirado. Quedaba claro que Albert había pasado cada vez más tiempo en el campo, con su propia cuadra, visitando otras, mayormente en zonas de cría de caballos. Había referencias al príncipe de Gales, pero no más de las que cabía esperar, habida cuenta de la amistad de Albert con la reina y de su interés por los caballos. También había anotaciones sobre árboles y flores, sobre todo rosas. Aparecía un sinfín de compromisos sociales. Era evidente que le gustaban la ópera, los conciertos, el teatro y la buena conversación. Tal información pintaba el retrato de un hombre que a Pete le habría caído bien. Una nota breve metida dentro de la cubierta de la agenda más reciente, sin fecha ni firma, decía, el martes, no, el jueves, por favor, lo cual podría aludir a cualquier cosa. Pete la puso aparte para llevársela consigo aunque con pocas esperanzas de que fuese a resultar útil. Sólo había dos referencias a Víctor Narrabay, y eran tan crípticas que dichas entradas no hacían sino añadir más incertidumbre. La primera decía meramente, por supuesto, Narrabay ya lo sabía. ¿Cómo no? La segunda era más larga, no puedo evitar preguntarme si Narrabay participa en esto, pero no quiero mostrar mis cartas preguntando. Había notas acerca de Kendrick, pero en su mayoría guardaban relación con los caballos, y todas muy fáciles de entender. Kendrick había invertido mucho dinero en purasangres, y estaba cosechando éxitos. Pero eso era del dominio público, igual que la gran afición del príncipe por la hípica. Había varios nombres de otros criadores. También apuntes de grandes sumas de dinero, pero muy breves, los caballos conllevaban gastos muy cuantiosos, y a veces recompensas sustanciosas. Lo revisó todo a conciencia, pero no encontró nada inesperado o ajeno a las costumbres de un hombre de mediana edad, de buena familia y considerables medios económicos, excepto la inexistencia de parientes cercanos, y eso era pura mala fortuna. Pitt pidió permiso para llevarse algunos de los papeles que había visto, dio las gracias a Robson y salió a la tarde templada con una tremenda sensación de fracaso. Sin embargo, mientras paraba un coche de punto y daba al conductor la dirección de Lison Grove, seguía estando convencido de que la muerte de Albert había sido intencionada, violenta y premeditada. Después también se había ocultado muy bien. Todos los hechos que tenía se fundamentaban en testimonios. No había pruebas físicas que un tribunal fuese a considerar concluyentes. ¿Con quién había quedado Albert en el serpantín? ¿Y por qué? ¿Por qué no recibirlo en su casa, o en la de la otra persona, o en el salón de un hotel, una cafetería, una esquina de la calle? ¿O incluso debajo de un árbol del parque? Tenía que haber un motivo. Tal vez la casa de la otra persona no ofrecía suficiente privacidad. Lo mismo valía para una cafetería o un restaurante. El parque después del ocaso parecía bastante apropiado, pero se corría el riesgo de dar la impresión de andar vagueando. Cualquiera podría ser abordado. Había habido una tercera persona implicada, alguien reconocible. Albert no vivía precisamente cerca del parque. ¿Acaso la otra persona sí? Cuando Pitt llegó a Lison Grove habló un momento con Stoker y otros dos agentes, y luego subió a su despacho, pero no tuvo tiempo de tomar notas sobre los interrogatorios que había efectuado. Había un mensaje aguardándolo, que requería su presencia lo antes posible para informar a su majestad. Un carruaje lo estaba esperando. Al parecer, ya llevaba allí casi una hora. Condujeron a Pittapalacio por el portal de las caballerizas. Un lacayo lo acompañó a la misma sala que la vez anterior. Ahora que estaba allí, aguardaría a conveniencia de la reina. No había razón para que no se sentara en uno de los cómodos y mullidos sillones mientras aguardaba, pero estaba demasiado tenso para relajarse. Fue de acá para allá como uno de los centinelas que estaban de guardia. Bien podría haber estado delante de la fachada, con una guerrera escarlata y el gorro alto de piel de oso de un guardia granadero. Oyó que la puerta se abría a su espalda y dio media vuelta. Victoria entró despacio en la habitación. Se la veía mayor y muy menuda. De haber sido cualquier otra persona, Pitt le habría ofrecido el brazo para que se apoyara, pero uno no tocaba a la reina, ni siquiera lo sugería. Pitt hizo una reverencia y después la observó mientras cruzaba la sala por la alfombra y se sentaba en el mismo sillón que la vez anterior. Una vez se hubo arreglado las faldas, dijo a la doncella que esperaba junto a la puerta que se marchara, y finalmente levantó la vista hacia Pitt justo cuando la puerta se cerraba con un chasquido casi inaudible. Bien, señor Pitt, ¿qué tiene que decirme? Su voz sonaba firme pero un poco ronca, como si tuviera la boca seca. Era imposible que tuviera miedo de él, pero tal vez le daba miedo la verdad. Lo menos que podía ofrecerle era ser sincero y no hacerla aguardar ni un instante, ni preguntar por segunda vez. Puedo referirle todos los detalles, su majestad, respondió. Su voz sonó alta en el silencio de la sala, pero he llegado a la conclusión de que Serion Albert no falleció accidentalmente como consecuencia de haberse puesto de pie en la barca y perdido el equilibrio. Creo que lo golpearon deliberadamente con un remo y que lo echaron al agua por la borda. La barca estaba lo bastante cerca de la orilla para que hubiese podido llegar a tierra sin mayores dificultades, de haber estado consciente. Pero el golpe fue tan fuerte que le hizo perder el conocimiento y, en ese estado, se ahogó. La reina ni pestañeó. Entiendo. Pitt esperó un momento pero, al parecer, ella había dado por sentado que continuaría. Se le notaban el cansancio y una insondable tristeza. Lo siento. Dijo Pitt instintivamente, y era sincero, lo que había averiguado acerca de Albert era admirable, pero igualmente él se habría apenado por ella, sin que importara cómo había sido en vida. Gracias. ¿Por qué la policía no sacó la misma conclusión, señor Pitt? Debía contarle los pormenores. Titubeo. Señor Pitt. Dijo ella más bruscamente. He intentado encontrar un motivo que explicase por qué Serion estaba allí, señora, respondió Pitt, un tanto incómodo. Hay quien ha insinuado con malicia que se reunió con una mujer a la que no podía ver abiertamente. Observó cómo la repugnancia hacía torcer los labios de la reina hacia abajo. Nada de lo que he podido averiguar acerca de él da credibilidad a esta hipótesis, de modo que busqué un motivo distinto, un encuentro de otro tipo. Estaba hablando demasiado deprisa. Procuró tomarse más tiempo. Hablé con el joven que encontró el cuerpo de Serion, luego con el propietario de las barcas, e inspeccioné la suya con mis propios ojos, deteniéndome en los escalamos y los remos. Hallé pruebas de que lo golpearon con uno de ellos y después, al caer, se dio con la sien contra la regala. A juzgar por el lugar donde fue encontrada la barca y la forma del escalamo, eso no pudo ocurrir por accidente. No puedo demostrarlo porque la han vuelto a pintar, pero el joven que halló el cadáver recordaba claramente lo que había encontrado y el forense identificó las heridas correspondientes. Entiendo. La reina inspiró profundamente y soltó el aire sin el menor sonido. Me lo temía. Ojalá me hubiese demostrado que estaba equivocada. Un simple accidente. Estaba distraído, se levantó y perdió el equilibrio. Eso es lo que me habría gustado oír. Y si me lo hubiese dicho usted, me lo habría creído. En serio, señora. Serion Albert se había familiarizado con el manejo de las barcas en el Nilo, según me dijeron. La reina lo miró sonriendo sin separar los labios, aunque su sonrisa traicionaba una involuntaria diversión. No me extraña. A decir verdad, me habría gustado que usted me dijera que fue un mero accidente, aunque me habría costado creerle. Y seguro que al final no lo habría hecho. Simplemente habría pensando que quizá trataba de ser amable conmigo, si bien una pizca condescendiente. Endureció su tono de voz. O si no, incompetente. En tal caso habría tenido que pedir al ministro de interior que lo relevara de su cargo. A Víctor Narravay no le habría gustado. Tiene muy buen concepto de usted. O al menos así era la última vez que lo vi, hace ya algún tiempo. No me habría mentido, al margen de lo que hubiese tenido que decirme. Un hombre inteligente, con los nervios de acero. ¿Tiene usted los nervios de acero, señor Pitt? Esta vez no vaciló lo suficiente para que ella se diera cuenta. Sí, señora. Quisiera Dios que fuese verdad. Aunque tal vez no tenía tanto temple como Narravay. Querría tenerlo y, sin embargo, le daba miedo el precio que habría de pagar. Siendo así, descubrirá para mí quién mató a John Albert y por qué, respondió Victoria. Y me lo vendrá a decir cuando tenga pruebas que lo demuestren. Entendido, señor Pitt. Tenía la voz tomada, como si batallara contra un profundo sentimiento. Sí, señora, entendido. Sin qué importe de quién se trate. Esto también lo entiende, señor Pitt. Sí, señora. No me gustan las mentiras piadosas, prosiguió la reina. Si resulta que a usted no le gusta la resolución, igualmente vendrá a referírmela. No tiene prerrogativa para decir nada por mí. Es usted un joven simpático. Tiene esposa e hijos, según me han dicho. Mi amiga Vespacia dice que posee usted un corazón noble. Se sorprendió y lo conmovió que Vespacia hablara de él con la reina. Victoria dio un pequeño gruñido. No soy pariente de usted, soy su reina y emperadora, y no será amable conmigo. Usted es comandante de mi departamento especial, y sólo me dirá la verdad, a pesar de lo que usted piense que yo vaya a hacer con ella, o por más desagradable que pueda ser. Me da su palabra, señor Pitt. Pitt hizo una ligerísima reverencia. Sí, señora. Le doy mi palabra. Bien. Pues entonces más vale que se ponga manos a la obra. Confío en que me informe regularmente. Buenas noches, señor Pitt. Hizo una reverencia más completa y se marchó de la sala, caminando hacia atrás hasta la puerta, donde dio media vuelta y salió. Un lacayo que lo aguardaba lo condujo de nuevo a la entrada trasera, aunque Pitt apenas reparó en él. Salió a las caballerizas de palacio y se encontró con que el carruaje que lo había llevado hasta allí seguía a la espera. Pidió al cochero que lo condujera a su casa de Kepel Street, y luego se repantingó en el asiento para dar vueltas y más vueltas a lo que la reina le había dicho. ¿Qué era lo que tanto temía Victoria? Él lo sabía. ¿Por qué lo estaba eludiendo? Lo tenía ahí, en un rincón de la mente, en todo momento. Le daba miedo que el príncipe de Gales estuviera implicado. No que fuera el responsable directo, pero sí indirectamente. La relación del príncipe con su madre nunca había vuelto a ser la misma tras la muerte del príncipe Albert. Pitt había perdido a su madre de niño, pero al menos todos los recuerdos eran limpios, había una profunda soledad y un enorme pesar ahí donde deberían haber pasado el resto de su vida juntos. No había heridas enconadas, ninguna sin cicatrizar que emponzoñara el pasado. Y había prometido descubrir quién había matado a Albert y por qué, para decírselo después a Victoria. No había escapatoria posible excepto si fracasaba tan rotundamente que ella no pudiera pensar que le mentía para encubrir algo que no se atrevía a contarle. 5. Pitt empezó la jornada temprano, yendo a ver a Jack Radley a su despacho en la Cámara de los Comunes. No quería encontrarse con él en su casa, donde sería inevitable que Emily se enterase, y era lo bastante espabilada para deducir que el caso en el que trabajaba se había vuelto más grave, con suficientes tintes políticos para que buscara la ayuda de Jack. Ya lo había hecho con anterioridad, aunque en escasas ocasiones, y sólo cuando el caso involucraba a alguien que tenía relación profesional con Jack. Por lo general, había tenido consecuencias desafortunadas para Jack, que acababa decepcionado tras enterarse de cosas que le dolían. De hecho, la última vez Jack había decidido no volver a presentarse candidato al Parlamento cuando terminara la legislatura en curso. Por supuesto, era libre de cambiar de parecer, por más improbable que ahora pudiera parecer. Jack estaba en una reunión pese a que sólo eran las 9 de la mañana, y Pitt aguardó en su despacho tras haber enviado a un mensajero a avisarle de su presencia allí, por si no regresaba directamente. Pitt llevaba caminando de un lado para otro menos de 20 minutos cuando se abrió la puerta y entró Jack. Estaba tan guapo como siempre, pues el tiempo había sido amable con su rostro, añadiendo un aire de distinción desde que empezó a tomarse la vida más en serio. Ahora se le veía preocupado. Perdona que te haya hecho esperar, Thomas, dijo amigablemente. Hay hombres que parecen capaces de hablar sin parar cuando en realidad no están diciendo nada. Me figuro que tienes un caso en el que puedo ayudar, no es así. Hizo un ademán para indicar los cómodos sillones que había junto a la chimenea de mármol que en invierno caldeaba la habitación. Como diputado, Jack ya no tenía que compartir despacho. Pitt se sentó y cruzó las piernas con desenvoltura, como si tuviera intención de quedarse un buen rato. ¿Conocías a Serion Albert? Pregunto. Someramente. Jack lo miró de hito en hito. Estoy al tanto del chisme sobre su salida en barca en el serpentín, pero me resisto a creerlo. Puedo entender que tuviera una aventura amorosa. Es un hombre normal y no está casado. Harían falta pruebas muy consistentes para que creyera que estaba con una prostituta, o que tenía una aventura con una mujer casada, y que se condujera de ese modo. Sonrió torciendo un poco las comisuras de los labios hacia abajo. Complicado, incómodo y completamente innecesario, además. ¿Qué piensas que estaba haciendo allí? Preguntó Pitt con curiosidad. Jack frunció el ceño. Esa pregunta no sé responderla, salvo que sin duda había quedado con alguien. No iba a salir solo a pasear en barca a medianoche. ¿Quién demonios hace algo así? Por cierto, ¿cómo consiguió la barca? No las ponen a buen recaudo por la noche. Amarradas con cadena y candado, por ejemplo. De lo contrario, cualquier idiota podría coger una, jóvenes un poco ebrios, ladrones por el gusto de hacerlo. Interrogué al dueño. Albert tenía la llave del candado. El barquero se la dio previo acuerdo. Jack se sorprendió. ¿Para qué dijo que la quería? El pobre hombre no tuvo agallas de preguntárselo. Al parecer, no era la primera vez, respondió Pitt. Le tenía por un hombre cabal. Me volví a equivocar. La tristeza de anteriores errores de juicio apareció claramente a los ojos de Jack, así como en la ligera rigidez de su cuerpo en el sillón. Pitt meditó un momento, lamentando haberse visto obligado a desilusionar a Jack en dos ocasiones, y en ambas de manera dolorosa. Sería espantoso que Jack fuese a perder la fe en sí mismo por culpa de aquello, y había estado muy cerca de hacerlo en el pasado. Una tercera vez y se convertiría en un hábito sospechar, prepararse para que ocurriera de nuevo, de tal manera que ya no sabría ver valentía ni bondad en el prójimo. Y, sin embargo, eludirlo tampoco sería algo amable. Se percibiría como condescendencia. Al principio Pitt había pensando que Jack era un hombre encantador y frívolo, demasiado guapo para su propio bien o el de cualquier otra persona. No obstante, durante los años del matrimonio de Jack con Emily, Pitt no sólo había llegado a tenerle aprecio, sino también a ver lo mejor de él, el coraje, el buen humor e incluso el reconocimiento de su antigua superficialidad. Ahora aguardaba a que Pitt contestase. Lo dudo mucho, dijo éste con seriedad. Por ahora se trata de un asunto privado, aunque tendrá que salir a la luz pública pronto, porque estoy convencido de que lo asesinaron. No sé quién ni por qué. Tal vez el por qué sea lo más importante. Jack percibió la gravedad del asunto de inmediato. Asesinado. Y han llamado al jefe del departamento especial. ¿Quién ha sido? La policía. No, contestó Pitt. Como asunto absolutamente secreto. Jack se inclinó un poco hacia adelante. Dime solo lo que tengas que decirme. Pitt sonrió de manera forzada. No se lo contaría a nadie si no tuviera que hacerlo. Narrabai y Tia Vespacia están fuera del país, en algún lugar de Europa. Ni siquiera sé dónde. Y no se lo he contado a Charlotte. Sabe que no puedo hacerlo. Pero tienes pruebas. Ahora sí. Solo porque las busqué. El joven que encontró el cuerpo me contó lo que vio. La barca en cuestión la han limpiado y repintado. Pero todo encaja espantosamente bien con el informe del forense. Bien habrás tenido una razón para investigar, señaló Jack. En efecto. A petición de su majestad. Ah. ¿Te refieres al gobierno de su majestad, el ministro de Interior? Me refiero a su majestad, dijo Pitt en voz baja. Serion Albert era un amigo personal que investigaba cierto asunto para ella. Antes de tener ocasión de informarla de sus averiguaciones, falleció. Creo que lo asesinaron. Es posible que guardara relación con lo que ella le había solicitado. Jack asintió, con una expresión muy grave en el semblante, aunque siguiera estando igual de sorprendido. Entiendo. O sea que ahora tienes que saber qué fue lo que averiguó para que mereciera la pena matarlo a fin de que no se lo contara a la reina. Y preferiblemente con pruebas. Exacto. Supongo que ya se te habrá ocurrido hablar con Carlisle, no. Me consta que es un hombre muy raro, algo sé sobre el asunto de Resarexian Rowe. Una sonrisa lúgubre cruzó su semblante. Por Emily, aunque ella y Charlotte solían implicarse en tus casos. Lo echa de menos. Lo sé, respondió Pitt en el acto. En algunos aspectos, yo también. Pero esto es más peligroso, y no puedo contárselo, ni aunque no lo fuera. Me quedaría sin trabajo. Aquello había ocurrido ya una vez, y el recuerdo era nítido y doloroso. Había tenido miedo de que nunca volvieran a contratarlo para un trabajo que le apasionaba, la única cosa para la que tenía auténtico talento. No permitiré que vuelva a ocurrir, dijo con gravedad. He agotado las oportunidades que tendré. La comprensión que reflejaba el rostro de Jack era tan obvia que dejó caer el tema. Sí, vi a Carlisle. ¿Te fue de ayuda? Preguntó Jack. Bastante. Iré a verle otra vez, si no tengo más remedio. Pero tú estás más conectado que él con los asuntos exteriores. He revisado todos los papeles de Albert que había en su casa. Conseguí convencer al mayordomo, que también era su ayuda de cámara, para que me los dejara ver. Le preocupa mucho que las habladurías arruinen la reputación de Albert. Jack se encogió de hombros y suspiró. Sí. Pete se arrellanó en el sillón. Tengo la impresión de que hay unos cuantos hilos que sugieren una conexión con África. Vio que el semblante de Jack se ensombrecía en el acto. Aguardo. Los boeres. Dijo Jack con gravedad. Me temo que van de cabeza a otra guerra. Dios quiera que me equivoque, pero lo dudo. Pronto. Este año, a no ser que algo cambie de manera bastante radical, respondió Jack. Ser Alfred Milner, es un imperialista de la peor calaña. Es más terco que una mula. No sé quién demonios lo puso en el cargo, pero va derecho a un desastre. En el peor de los casos perdería la porción sur de África, desde Johannesburgo hasta el cabo, con toda la tierra y sus recursos. No es preciso que te hable del oro y los diamantes que hay en Johannesburgo. Ese es el peor. Y el mejor. Preguntó Pitt. O más importante todavía, ¿cuál es el más probable, desde tu punto de vista? Que ganemos pero a un coste tremendo, no sólo en vidas y reputación, sino también, para emplear un término pasado de moda, en honor. Podríamos granjearnos el odio y el desprecio de medio mundo. Pitt ya había demostrado en dos ocasiones que Jack cometía errores de juicio, pero tenía el presentimiento de que esta vez él tendría razón. La desdichada experiencia de la guerra de los Boeres daba fundamento a sus palabras. ¿Te suena Alan Kendrick? Preguntó Pitt, retomando el motivo de su visita. Jack se había esperado una crítica. Se le notaba, aunque sutilmente, en el porte. De pronto se relajó. Amigo íntimo del príncipe de Gales. Un oportunista, si quieres que te dé mi opinión. La reina no vivirá para siempre. ¿Qué más? Tiene una cuadra de las mejores en Cambridge-Sire, o en Lincolnshire o en algún lugar por el estilo. Un semental en verdad magnífico. Podría ser el próximo ganador del derbi. Y, por descontado, ganaría un montón de dinero si lo pusiera de semental poco después. Corre el rumor de que está restringiendo la reproducción del caballo a propósito. ¿Para qué suba el precio? Es posible. O con el fin de reservarlo para el príncipe de Gales. Sería la mejor manera de ganarse su favor. Es prácticamente lo único que sigue apasionándolo. ¿Sabes de alguna conexión africana? Kendrick es amigo de Milnar. No veo que eso pudiera llevar a que asesinaran a Albert en el serpentín. Aunque nunca se sabe. Algunos círculos son más pequeños de lo que piensas. Pero llevas razón, me estaba yendo por las ramas. Ahora mismo siempre tengo en mente Sudáfrica. Sonrió, con un gesto súbito y encantador, lleno de afecto. Mis secretos comerciales. Pit correspondió a su sonrisa. ¿A qué intereses serviría otra guerra en África? Sin tener en cuenta el resultado. A los traficantes de armas, contestó Jack sin titubeos. A los grandes, tal vez alemanes. Ahora son los mejores en este campo. La artillería pesada sin duda, de Krupp, Enesen y Mauser. Exportan fusiles a toda la región. Y desde luego tienen una cierta afinidad con los boeres. Y nosotros, como unos estúpidos, les abonamos el terreno. Gracias, hombre. Mientras no empiecen a enviarlos aquí, poco puedo hacer al respecto. Supongo que habrás investigado a los amigos de Albert, y a sus enemigos. Sí. Dos de ellos tienen conexiones con África, pero de momento con el Norte, Egipto y Sudán. Y de hace mucho tiempo. ¿Existe un chantaje con fecha de caducidad? Preguntó Jack. No. Pit se levantó y enderezó la espalda. No, no existe, sobre todo en lo que respecta al príncipe de Gales. Podrían vencer muchas antiguas deudas cuando sea rey. Y no tardará mucho en serlo. De repente se le hizo un nudo en la garganta. No se trataba sólo del final de un largo reinado, el cambio de siglo y un mundo que moría deprisa. También se trataba de una mujer mayor que estaba cansada, sola y temerosa de un futuro incierto que no iba a poder dirigir. Ahora también estaba el temor a que el hombre en cuyas manos iba a dejar el reino no fuese lo suficientemente sensato y fuerte para hacerlo bien. No tenía otra elección, excepto hacer cuanto pudiera durante el tiempo que le quedaba. Gracias, Jack. Jack también se levantó y le tendió la mano en un gesto instintivo. Pit le dio un buen apretón. Aquella noche Pit no dijo a Charlotte que había visto a Jack, y le constaba que éste tampoco se lo diría a Emily. Sin embargo, esa omisión le incomodaba. De repente tenía muy poco de lo que hablar porque estaba pensando en lo que debía evitar, y aún así todos sus pensamientos guardaban relación con el tema de la muerte de Albert. Charlotte estaba sentada en el sofá de enfrente, el costurero abierto para elegir los hilos con los que remendar un vestido de gemima al que se le había abierto el dobladillo. Movía los dedos continuo, puntada tras puntada, la luz de la lámpara de gas encima de ella destellaba en la aguja, y el leve clic de la cabeza sonaba rítmico contra el dedal. Era un sonido que Pit siempre asociaba con el bienestar. No había cambiado mucho, Charlotte. A él le parecía que casi nada. Siempre la había encontrado guapa. Siempre le había parecido guapa. Tal vez no lo fuese de una manera convencional, pero la fortaleza de carácter patente en su rostro lo atraía. No le gustaba la guapura. La obediencia, lejos de hacerle feliz, le molestaba. El predecible y constante acuerdo le hacía sentir dolorosamente solo, como si estuviera hablándole a su reflejo en un espejo, no con una persona viva, apasionada y pensante cuyas ideas y sentimientos complementaban los suyos propios, a veces los cambiaban o completaban, nunca se limitaban a devolverle el eco. No recordaba si se lo había dicho alguna vez. Seguramente ya lo sabía, de todos modos. Hoy ha llegado una carta de ti a Vespacia, dijo Charlotte de repente. Desde Viena. Pero la echó al correo hace una semana, y dice que iban camino del sur, sin saber todavía a dónde exactamente. Pete levantó la vista y se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente. ¿Acaso adivinaba lo mucho que extrañaba el consejo de Narrabá y en aquel desdichado caso de la muerte de Albert? Intentó recordar si le había dicho a ella algo que no debería haber dicho. Detestaba no poder confiarse a ella. Charlotte comprendía las razones, pero eso no aliviaba su sensación de soledad. ¿Te gustaría viajar? Preguntó Pete inopinadamente. Charlotte se sorprendió. Nunca he pensando en ello. Algún día, quizá. ¿Por qué? A ti sí. Tal vez por el resto de Inglaterra. No lo he pensando mucho. Charlotte iba a decir algo, pero cambió de parecer. Retomó la costura. Pete siguió observando, pero ella no levantó la vista. Anhelaba poder contarle lo que estaba pensando, preguntarle qué opinaba de Albert. Sabía que había fallecido, al fin y al cabo, había salido en los periódicos. Quería poder decirle cuánto echaba de menos el consejo de Narrabáy. Y siempre tenía en un rincón de la mente lo que Robson, el mayordomo de Albert, había dicho sobre lo peligroso que era Narrabáy, su mano invisible en todas partes. Un poco como el propio Albert. Pete había trabajado con Narrabáy de forma discontinua durante varios años. Incluso sabía que él había estado enamorado de Charlotte, pero no había hecho nada al respecto. ¿En qué medida estaba ella enterada? Nunca había dicho nada a Pete aunque, por otro lado, ella no haría algo semejante. Lo que se había expresado con palabras nunca acababa de olvidarse del todo. Era un sueño, y ahora Narrabáy se había dado cuenta de que Vespasia era la mujer a la que verdaderamente amaba. Casarse con ella lo había cambiado de una manera muy sutil. La melancólica soledad se había esfumado, reemplazada por una infinita capacidad de dudar, de ser lastimado, como cualquiera que amaba con todo el corazón. Alfilerazos a los que antes restaba importancia ahora sangraban, aunque solo fuese un poco, pero lo suficiente para recordarle su propia capacidad de sufrir. Como había sido antes, cuando era el jefe del departamento especial. Más duro, más dispuesto a correr riesgos porque podía calibrar el coste. O simplemente menos consciente de las posibilidades que tenía de perder. Había nacido en el seno de una familia de buena posición social, no aristocrática pero sí acaudalada, con un ambiente intelectual y una educación universitaria en la que había sobresalido. Pete había descubierto hacía poco que sus estudios comprendían una licenciatura en derecho y también el derecho a ejercer en los tribunales. Lo había mantenido vigente y solo recientemente lo había vuelto a usar, y con brillantez. Un hombre complejo. Sin embargo, Pete también se había percatado de lo mucho que amaba a Vespacia y, aunque rara vez, de los momentos de incertidumbre, el nítido conocimiento de cuánto tenía que perder si cometía un acto verdaderamente horrible. Era la primera vez en su vida que algo le importaba tanto, y lo había encontrado después de verse obligado a abandonar el departamento especial, donde las apuestas eran muy altas y la pérdida quizá irreparable. ¿Quién había sido antes? Narrabá y conocía a Serion Albert, dijo de pronto. Charlotte levantó la vista hacia él. De modo que había acertado con sus especulaciones. Ten cuidado, Tomás. Bajó la vista de nuevo a su labor. Perdona. Sé que lo tendrás. Charlotte tuvo la sensación de haber entrado en un territorio que ya no estaba autorizada a pisar. En ese instante Pete habría dado cualquier cosa con tal de volver a ser un policía normal y corriente, salvo por la confianza que habían depositado en el Narrabáy, la reina y sobre todo la propia Charlotte. No se le ocurría nada que decir que no fuese trillado, y ellos nunca habían hablado por hablar. A Pete le sorprendió recibir con el correo de la mañana una nota breve de Somerset Carlyle invitándolo a almorzar en un club de caballeros muy distinguido. Carlyle se reuniría con él en la puerta principal a la una en punto. Iba firmada con una letra elegante y fluida que Pete reconoció. No podía decirse que fuese una citación, pero poco le faltaba. En otra ocasión le habrían contrariado el tono perentorio y la falta de explicaciones. Pero Carlyle sabía que Pete consideraba que la muerte de Albert era el asunto más importante de los que se ocupaba, y el parlamentario jamás le había hecho perder el tiempo. Pete se vistió cuidadosamente, a fin de encajar con el tipo de gente que comería en semejante lugar, estrictamente exclusivo para los socios y sus invitados. Estuvo un poco cohibido mientras lo hacía, esforzarse para ir arreglado no le salía de manera espontánea, a diferencia de Narrabay, que siempre iba hecho un pincel. También puso cuidado en estar en la escalera de acceso al club dos minutos antes de la una. Carla Hill, otro de esos hombres que tenía ayuda de cámara para asegurarse de que iba elegante, se asomó a la puerta, vio a Pete y sonrió de oreja a oreja. Su sonrisa fue más que una bienvenida, irradiaba sentido del humor y expectativas. Me alegra que haya podido venir, dijo en voz baja. La comida es excelente. Le recomiendo el paté de pato, y después el cordero asado. Como de costumbre, no aludió a la invitación tan tardía que Pete había aceptado sin dudar. El portero tuvo la gentileza de inclinar la cabeza ante Carla Hill, miró con más detenimiento a Pete para asegurarse de que iban juntos y después abrió la puerta interior antes de que la alcanzaran. «Buenos días, señor». «Buenos días», respondió Pete, siguiendo a Carla Hill hasta el gran comedor con sus arañas, sus chimeneas y una gruesa alfombra que envolvía sus pasos en silencio. Un camarero los acompañó a una mesa apartada, junto a una de las ventanas. La vista a un patio interior era agradable. Les retiró las sillas y se aseguró de que se abrieran las servilletas y se las pusieran en las rodillas. Les ofrecieron la carta de vinos. «Gracias, Benton», dijo Carla Hill. «Tomaré el paté de pato y después el cordero. Creo que el comandante Pete tomará lo mismo». «Sí, gracias», convino Pete. El camarero les ofreció vino y Carla Hill lo rehusó, después, tras un breve vistazo a Pete, también decidió por él. «Mejor, no», dijo mientras el camarero se alejaba. «Esto no lo hacemos por darnos gusto. Quizá lo encuentre interesante». El regocijo seguía resplandeciendo en su rostro. A Pete lo habían sentado donde tenía una vista más amplia del comedor, y un momento después vio entrar al ministro de Interior, que se reunió con un miembro de la Cámara de los Lores y el embajador alemán. «Lo hace por mi cultura general». Preguntó Pete en voz muy baja. «En absoluto», respondió Carla Hill sin mirar en derredor. «Es bastante concreto. Puede demorarse con el oporto, pero le sugiero que empiece el paté en cuanto llegue». Pete narcó las cejas. «Se me van a quitar las ganas de comer lo demás. Es bastante posible». El paté era tan rico como Carla Hill había prometido, delicioso servido en rebanadas de pan moreno ligeramente tostadas. Le alegró que sirvieran el cordero antes de que viera a Alan Kendrick entrar con Ferdi Waur Barton pisándole los talones. Tanto si fue a petición de Carla Hill como si no, y Pete podía creer fácilmente que lo era, los acompañaron hasta la mesa contigua, y sin esfuerzo Pete pudo observarlo sin que resultara evidente. Kendrick se acomodó como si estuviera en su casa. Pidió sin molestarse en mirar la carta. El camarero no le preguntó si quería vino. También quedó claro debido a su conducta que Ferdi Waur Barton era el invitado de Kendrick. Miró por encima la carta, bizqueando un poco, y eligió algo sin pensar demasiado. Aceptó el vino que le sugirió el camarero. Permaneció sentado muy erguido en la silla. Pete se preguntó si lo que le ponía tan nervioso eran unas deudas o el propio Kendrick. Se decantó por lo segundo. Kendrick, por su parte, adoptó una actitud displicente. Llevaba la voz cantante en la conversación. Pete pilló retazos mientras daba cuenta del cordero con hortalizas de primavera. No sé si lo sabré para entonces, dijo Waur Barton, atribulado. No conozco lo suficiente a ese tipo. Por Dios, Ferdi, tú eres capaz de encantar a los pájaros para que salgan de los árboles. Kendrick no se molestaba en disimular su impaciencia. Necesito saber si hará correr a ese caballo en Ascat. Necesito saber si está en plena forma. Si lo está, ganará. No va a decírmelo. Protestó Ferdi. Kendrick se inclinó hacia delante sobre la mesa y habló en voz tan baja que Pete no alcanzó a oír sus palabras, pero las súbitas y duras líneas de su expresión dejaban claro su significado. Después se enderezó y se apoyó en el respaldo, disipando toda oscuridad con su habitual sonrisa radiante. Eres un buen hombre, Ferdi. Tienes un talento extraño pero muy valioso. Pido al camarero que te sirva más vino. Ferdi aceptó. Pete miró a Carlyle y le sostuvo la mirada. Gracias, dijo en voz baja. Cuando hayamos terminado pasaremos al salón, comentó Carlyle, también en voz baja. Eso debería ser todavía más interesante. Prepárese. El oporto es excelente aunque bastante fuerte. Le sugiero que juegue con él en lugar de bebérselo. Tiene que estar en plena forma si va a cruzar espadas con Kendrick. Pete no tenía la menor intención de hacerlo, pero se dio cuenta de que si ahora se batía en retirada no sólo manifestaría su cobardía ante Carlyle sino también, y más importante, ante Kendrick. El costillar de cordero estaba tierno y sabroso, pero de pronto perdió todo su atractivo. Ahora era sólo comida. Rehusó tomar postre. ¿Tonterías? Le dijo Carlyle. La tarta de manzana está deliciosa con un poco de nata. Sonrió de oreja a oreja. Debe hacer acopio de fuerzas, Pete. Veinte minutos después, cuando Pete estaba sentado en un gran sillón tapizado en cuero y Carlyle se relajaba enfrente de él, con una copa de coñac al alcance de la mano, Kendrick y Waur Barton entraron en el salón. Hola, Kendrick, saludó Carlyle jovialmente. Le apetece un coñac. Es uno de los mejores. Napoleón habría estado orgulloso de ver su nombre en la etiqueta. Conoce a Pete, ¿verdad? Hizo un gesto en su dirección. Jefe del departamento especial. Si no me equivocó, conocía a Víctor Narrabay, su predecesor. Aunque Kendrick se vio pillado con la guardia baja, se recuperó de inmediato. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Pete. Su actitud fue fría y distante pero suficientemente amigable. Ferdi Waur Barton sonrió más afable y aceptó el sillón más cercano a Carlyle, cediendo el que estaba al lado de Pete a Kendrick, que no tuvo más remedio que sentarse a su vez, a fin de no desairarlo, pues Carlyle era miembro de la Cámara de los Comunes aunque nunca había ostentado un cargo político, y casi seguro que nunca lo ostentaría. Era demasiado imprevisible políticamente, con sentimientos demasiado profundos para ceñirse a las normas gubernamentales, sin embargo sorprendía el inmenso respeto que le profesaban personas de dentro y fuera de la clase dirigente. Sólo un necio subestimaría su influencia. Pete lo había aprendido cierto tiempo atrás. Carlyle era un buen amigo si le caías bien, siendo entonces leal y valiente. También podía ser un enemigo igualmente malo. Tal vez Kendrick fuese consciente de ello. El camarero apareció junto a Carlyle, que pidió coñac para los dos caballeros que ahora eran sus invitados. Las noticias de África no son muy buenas, dijo apenado, mirando a Kendrick. Creo que conoce a Alfred Milner, ¿verdad? ¿Qué piensa usted que va a hacer? Supongo que en realidad no va a combatir cuerpo a cuerpo con Kruger, no. Kendrick sonrió. Exagera el conocimiento que tengo de él, Carlyle. Hace ya algún tiempo que dejamos de estar en contacto. Ha cambiado mucho desde entonces. Carlyle no parecía estar dispuesto a dejar correr el asunto. ¿Cree que piensa que Kruger se echará atrás? Por lo que Pete sabía acerca de Paul Kruger, presidente del Transvaal, sería el último hombre del planeta en echarse atrás ante cualquier enemigo y a cualquier coste, pero se guardó de decirlo. Aquello no iba sobre Kruger, ni siquiera sobre África, iba sobre Kendrick y lo que estaba dispuesto a decir o lo que se le podía escapar si se le presionaba. ¿Usted piensa que no? Respondió Kendrick. ¿O está insinuando que deberíamos hacerlo nosotros? Agregó en un tono con una ligera vena de desdén. En mi opinión, cualquiera con habilidad diplomática, incluso de la más elemental, debería tener el sentido común suficiente para no ponernos en una situación innecesaria, dijo Carlyle con franqueza. A no ser, por supuesto, que tenga interés en que haya otra guerra con los boeres. Kendrick enarcó las cejas. Eso sugiere que, en su opinión, perderá. De súbito la atmósfera se enrareció, volviéndose más tensa. Waur Barton se olvidó de su turbación, incluso de las carreras de caballos y del dinero, y miró a Carlyle muy serio. Kendrick se volvió hacia Pitt. Este es el punto de vista del departamento especial, señor Pitt. Temen que podamos perder, contra los boeres. Pitt le contestó con sinceridad. Posiblemente, no en el terreno militar, al menos durante un tiempo. Me refiero a décadas. Pero el ámbito económico es harina de otro costal. Tienen la más remota idea de la cantidad de oro que hay solo en Johannesburgo. Inquirió Kendrick. Por no mencionar los diamantes. Un cálculo razonable, sí. Pitt miró de hito en hito a Kendrick sin pestañear. ¿Cuánto cree que una guerra, tan lejos de Gran Bretaña, nos costará en términos de dinero, armas y vidas humanas? ¿Qué me dice del futuro del comercio? Por no hablar de la benevolencia internacional. Y si lo reduce todo al dinero, tiene que poner precio al juicio de otras naciones sobre nuestra moralidad, y a lo que quizá tengamos que hacer, combatiendo contra un ejército compuesto mayormente de civiles, una población de granjeros y sus familias. Quizá paguemos por eso durante mucho más tiempo del que imaginamos. Habla como un político. Se burló Kendrick. Se va a presentar a las elecciones. Fue un chiste, no una pregunta. No me parezco a ningún político de los que haya oído alguna vez, le contestó Pitt. Escucho lo que es oportuno y lo que no, lo popular y lo impopular, lo caro y lo barato. No oigo tanto lo que está bien o está mal. Pues entonces debería escuchar a Alfred Milner, le replicó Kendrick. Piensa que tenemos el deber moral, en tanto que civilización superior, de cuidar de los menos capaces, menos sensatos, menos avanzados. Se trata de una responsabilidad moral, y todo buen hombre lo acepta y da lo mejor de sí mismo. No es cuestión de contar peniques. Bien hablado, siendo un hombre que tiene cientos de miles de peniques, intervino Carlyle, Mordaz. Aguarde a que sus hijos pasen la noche en vela, llorando porque no tienen que comer. Dudo mucho que Milner viva en un lugar donde pueda oír eso, dijo Pitt, antes de que Kendrick tuviera ocasión de hablar. O enviar al mayordomo a por más coñac. En un club como este, señor Pitt, lo llamamos camarero. El sarcasmo de Kendrick fue afilado como una navaja. Pitt se rió. El señor Milner pasa el rato en un club de caballeros. Pensaba que estaba en África parlamentando con los boeres. Eso explicaría que le cueste captar los detalles. Kendrick renegó entre dientes. Puesto que usted no es socio de este club, yo mismo avisaré al camarero. Levantó la mano y el camarero se presentó casi en el acto. Sí, señor. Otra ronda de coñac, pidió Kendrick. Excepto para el señor Pitt. Según parece, no bebe. Mientras el camarero iba a buscar más coñac para ellos tres y lo servía, Ferdy se volvió hacia Pitt y le hizo una pregunta sobre carreras de caballos. Fue un intento evidente de dirigir la conversación hacia un tema menos controvertido. No lo averguenses, Ferdy, dijo Kendrick con una breve sonrisa forzada. Su experiencia se limita a los caballos de tiro, perdón, tal vez debería decir Percharans, suena menos. Grosero, apuntó Carlyle por él, y su sonrisa era igualmente impostada. En realidad, creo que su pericia reside en unos conocimientos de otro tipo, más, pertinentes a... a toda suerte de cosas. Sí, claro. Kendrick se volvió hacia Pitt. Disculpe. Los apasionados de las carreras de caballos nos volvemos un poco miopes cuando se tratan otros temas. Dejó el comentario flotando en el aire para que cada cual lo interpretara como quisiera. Pitt aceptó el desafío. Era para lo que Carlyle le había llevado allí, y no tendría una oportunidad mejor. No soy de los que apuestan su dinero a un ganador, dijo, mirando a Kendrick e ignorando a Ferdy. Se hizo un momento de silencio. Kendrick aguardó, sin hacer caso a su coñac. Más bien a un caballo de caza, concluyó Pitt. Apostaría mi vida, y la suya, a un ganador, llegado el caso, replicó Kendrick. Ferdy se rió un tanto nervioso. Propio de usted, dijo Carlyle, con una mirada cautelosa y una sonrisa en los labios. Se lo he dicho, ocupó el cargo de Narrabay. ¿Conoció usted a Narrabay, verdad, Kendrick? Seguramente mejor de lo que usted piensa, contestó Kendrick. O usted, agregó, incluyendo a Pitt esta vez. Un gran recabador de información, que es, como bien dice usted, una ocupación peligrosa. Ferdy estaba cada vez más violento. Cambió de postura en el sillón. Por lo general, personal y desagradable, prosiguió Kendrick. Me figuro que es necesario escarbar en los secretos ajenos por si hay algo que se pueda utilizar. Diríase que no es una ocupación propia de un caballero. Y tal como ha observado, es peligrosa. Pitt imaginó a Albert inconsciente, tumbado boca abajo en las aguas del serpentín, ahogándose. De repente se enojó mucho. En grado sumo, con vino, sin el menor atisbo de humor en la voz, y con el rostro crispado. Cuando descubres algo realmente feo sobre una persona, ésta no se enfrenta contigo abiertamente como lo haría un soldado, o como en la tarima de la Cámara de los Comunes, para discutirlo a fondo. Es más probable que te den una puñalada por la espalda, en un callejón oscuro donde nadie te pueda socorrer. O que te rompan el cráneo y te dejen morir ahogado en un lago o un río, de modo que para un observador inexperto parezca un accidente. Carla Hill abrió los ojos como platos. Kendrick se puso tenso. Dios mío. Ferdi dio un grito ahogado. Está diciendo que a Albert lo asesinaron. Recababa toda clase de información. Conocía a todo el mundo. No seas tan estúpido. Le espetó Kendrick. Te está haciendo morder el anzuelo. Lo más probable es que Albert hubiese bebido más de la cuenta y se negara a pagar a una prostituta. El proxeneta se peleó con él y Albert salió peor parado. Diría que fue un accidente en el sentido de que ese hombre no tenía intención de matarlo. Se volvió hacia Pitt. Ese es el problema cuando ustedes husmean en todo tipo de asuntos. Ni siquiera son capaces de dejar en paz a un hombre honrado, tienen que escarbar en el estiércol para sacar a la luz cosas que hombres mejores dejarían enterradas. Se hizo un tenso silencio. Incluso Carla Hill se sorprendió. Hablando de saber cosas, dijo Pitt lenta y claramente, parece ser que usted sabe mucho más que la mayoría de la gente acerca de este incidente en concreto. No hay pruebas de que hubiera una mujer involucrada, ni de que fuese una prostituta con un proxeneta impetuoso. ¿De dónde lo ha sacado? Otro silencio candente. Ahora incluso Carla Hill estaba tieso en su sillón. Kendrick por fin contestó. Esta vez lleva razón, Pitt. Solo ha sido una suposición descortés, basada en mi familiaridad con la víctima. Era un claro ejemplo de persona que recoge hasta el último pedacito de información mugrienta sobre la gente, y sin embargo sigue sin enterarse de cómo funciona el mundo real. Solo era cuestión de tiempo que cometiera un error que le saliera caro. Fue mala suerte que además tuviera consecuencias fatales. Las ideas se agolpaban en la mente de Pitt, pero se las arregló para conservar la calma e incluso sonreír. Al menos eso creyó. Carla Hill estaba sentado delante de él, solo un levísimo movimiento de su pecho indicaba que estaba respirando. Sabiendo tanto al respecto, estoy convencido de que le advirtió que buscar prostitutas en Hyde Park era una insensatez, dijo Pitt despacio. Aparte de la incomodidad de una barca de remos para tales aventuras, es en extremo probable que te tropieces sin querer con alguien a quien conoces. Carla Hill soltó una carcajada. Ferdi Waur Barton se atragantó y le dio un ataque de tos. Kendrick se puso de pie, derribando su copa de coñac vacía, que rodó por el suelo. Pensaba que Narrabai era horrible, pero al menos sabía lo que hacía. Usted, señor, es un necio con uniforme de policía. Debería dejar ese trabajo a quienes son capaces de hacerlo como mínimo eficientemente, cuando no bien. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Ferdi Waur Barton poniéndose de pie atropelladamente para salir tras él. Bravo, dijo Carla Hill en voz baja. Quizás sea brillante o desastroso, pero nadie podrá decir que es usted un cobarde. Sé mucho más acerca de Kendrick ahora que hace una hora. Espero que usted también. Lamentablemente, Kendrick también sabe mucho más sobre mí, respondió Pitt, con la boca seca. Pues entonces reculará un poco, repuso Carla Hill. O bien atacará. A última hora de la tarde, Pitt ya sabía cuál de las dos opciones iba a darse. A las cinco en punto fue convocado por su Alteza Real el Príncipe de Gales. A diferencia de la reina, no envió un carruaje a recoger a Pitt, tan solo un mensaje entregado en mano, formal y de tono perentorio. Debía llevar la nota consigo y si se la mostraba al personal del Príncipe, le franquearía la entrada a Kensington Palak, donde el Príncipe residía entonces. Pitt contó a Stocker a donde iba y tomó un coche de punto al final de Leeson Grove, dando al sorprendido conductor la dirección de Kensington Palak, e indicándole la entrada en la que Pitt se debía presentar. Se sentó en el carruaje, obviando las calles por las que pasaba y los retrasos que provocaba el tráfico atascado en el bullicio vespertino. Tenía una historia digna de mención con el Príncipe, más bien poco afortunada. Había comenzado cuando expulsaron a Pitt de la policía y éste encontró en el departamento especial al único cuerpo de las fuerzas de seguridad dispuesto a contratarlo. Aquel fue el comienzo tanto de su relación con Víctor Narrabay como con el Príncipe de Gales, pero, que él supiera, no había conexión alguna entre ambos. Narrabay era entonces el jefe del departamento especial, y el Príncipe de Gales era sumamente impopular entre gran parte de la población de Londres. La reina seguía llorando afligida al Príncipe Albert, pese a que ya habían transcurrido años desde que falleciera. En opinión de muchos, el Príncipe de Gales desatendía a sus súbditos. Vivía ostentosamente, por encima de sus posibilidades, y pedía dinero prestado a muchas personas, jamás con intención de devolverlo. A un hombre en concreto le supuso la muerte, y casi el cierre de su fábrica y la pérdida de trabajo, y, por tanto, el sustento y el hogar de cientos de familias. El Istent londinense estaba al borde de un levantamiento revolucionario. No se había producido, pero había faltado demasiado poco para tomárselo a la ligera. La autocomplacencia del Príncipe era un factor que había influido mucho, y se le había hecho saber que Pitt estaba enterado. Entonces tuvo lugar el violento y trágico asunto de la intención del Príncipe de respaldar a los constructores de una línea ferroviaria desde el Cairo, en el Mediterráneo, a través de África, casi toda bajo mandato británico, hasta Ciudad del Cabo, en el extremo sur del continente, entre el Océano Índico y el Atlántico Sur. Un sueño maravilloso. Una vez más, el que Pitt resolviera un asesinato había precipitado su frustración. Y, por supuesto, Pitt había interrogado al Príncipe y presenciado su fracaso. Aquello era inolvidable. Ahora lo habían mandado llamar. Edward pronto sería rey, pero eso no alteraba el hecho de que la lealtad de Pitt fuese para la corona propiamente dicha, no para la persona de Edward ni la de su frágil y afligida madre. El coche de punto se detuvo. Pitt se apeó y pagó, después sacó de un bolsillo las instrucciones del Príncipe, se dirigió hasta el guardia de la puerta lateral y presentó el tarjetón. Media hora después estaba de pie junto a la ventana de una agradable sala de estar cuando el lacayo le dijo a Pitt que su Alteza lo recibiría de inmediato. La segunda estancia era muy semejante a la que Pitt acababa de abandonar, solo que más grande. Edward estaba de pie. Su aspecto reflejaba muy bien los sesenta y tantos años que tenía, mucho más corpulento que la última vez que Pitt lo había visto. El pelo le raleaba y la barba le cubría casi toda la parte inferior del rostro. Sus ojos tenían la misma ligera caída que siempre, y normalmente reflejaban claridad y buen humor, cuando no la alegría de vivir. Miró a Pitt de arriba abajo con acusado desagrado. Pitt se guardó mucho de hablar el primero. Alan Kendrick es amigo mío, comenzó el Príncipe. Sospecha que haya cometido algún acto criminal. Era varios centímetros más bajo que Pitt, pero aún así se las arregló para mirarlo con desprecio. Pitt se sorprendió. Aquello era lo último que había esperado que dijera el Príncipe. No, su Alteza Real. No había otra respuesta posible. ¿Entonces qué demonios hace insultándolo en público como si fuese un delincuente común? ¿Acaso no sabe quién es? inquirió Edward. Pitt había intentado planear lo que iba a decir durante todo el trayecto hasta allí, pero nada de lo que tenía en mente encajaba con aquella entrevista. ¿Cómo iba a decir que lo había insultado y le había pagado con la misma moneda? Parecería una riña de patio de colegio entre niños de diez años. La verdad, o al menos parte de ella, era lo único en lo que podía confiar. Discutimos sobre la muerte de Serion Albert, señor, dijo a media voz, procurando que su tono y actitud fuesen respetuosos. El señor Kendrick creía que Serion estaba en compañía de una prostituta y que su proxeneta lo agredió. Estoy investigando el caso. ¿Por qué, si puede saberse? Lo interrumpió el Príncipe, colorado de ira. Dejemos que el pobre hombre descanse en paz. ¿A qué viene que sea asunto suyo la manera en que ocurrió? No puede dejar de emiter las narices en todo. Pitt apretó los puños. Si a un súbdito leal de su majestad, en quien ella confiaba como consejero, primero lo asesinan y después difaman su memoria, no, señor, no puedo. Asesinado. El Príncipe se desconcertó. ¿Quién lo asesinó? Piensa que fue así. ¿Está seguro? Creo que fue asesinado, señor. Es imposible que se cayera accidentalmente y se golpeara la cabeza contra el remo y el costado de la barca a la vez, de la manera que indicaban sus heridas y las manchas de sangre en la barca. No sé quién es el responsable ni por qué, pero estoy haciendo cuanto puedo a fin de descubrirlo, con absoluta discreción. También estoy haciendo lo posible por averiguar qué hacía allí, para empezar, en un bote de remos en el serpentín, de noche, y aparentemente solo. Pero no es fácil hacerlo sin dañar su reputación. Tampoco lo facilita la opinión que el señor Kendrick manifestó en voz alta relativa a que Serion estaba allí con una mujer de la calle. El Príncipe apretó los labios hasta formar una línea de repugnancia, como si alguien hubiese roto un huevo podrido cerca de él. ¿Por qué demonios haría semejante tontería? Inquirió. Lo sabe usted, Pitt. Carezco de razones para creer que estaba haciendo algo de ese estilo. Pitt se encontró defendiendo a Albert con cierto acaloramiento. Pienso que se reunió con alguien, pero pudo ser un hombre o una mujer, y por varios motivos. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Debía Pitt decirle algo cercano a la verdad? ¿Mencionar a Victoria? No. No tuvo que interrogarse para saber que el Príncipe era la última persona que debía imaginar siquiera la tarea de Albert. No lo sé, señor. Cuanto más investigó su vida, más claro tengo que sabía un montón de cosas sobre muchas personas y asuntos. ¿Asuntos de quién? Dijo el Príncipe con recelo. Negocios y cuestiones políticas, señor, nada personal, hasta donde tengo entendido. El Príncipe reflexionó en silencio por espacio de varios minutos. Pitt se mantuvo en posición de firmes, aguardando. Pues entonces me figuro que más vale que siga adelante, dijo el Príncipe por fin. Pero Alan Kendrick es amigo mío. Bueno con los caballos, realmente muy bueno. Nunca he conocido a un hombre que juzgue sus puras sangres con más destreza. Ileal. Jamás olvido la lealtad. Tampoco la deslealtad, Pitt. Recuérdelo. Señor. Pitt se hirguió y sostuvo la mirada de Edward. Un día aquel hombre sería rey. Llevaba toda la vida aguardando ese momento. Ahora estaba rollizo, canoso y distaba mucho de ser el joven que había sido antaño. Su ascenso al trono cambiaría muchas cosas, muchas más de las que nadie podía prever. Quizá cambiaría por completo la vida de Pitt. De acuerdo, dijo el Príncipe bruscamente. Supongo que más vale que descubra qué le ocurrió a Albert. Pero no entre como un elefante en una cacharrería. Será capaz. Pitt inhaló profundamente y soltó el aire despacio. Sí, señor. 6. Charlotte pasó un mal día. Vio que Pitt se había vestido de manera inusualmente formal y adivinó que tenía que ir a algún sitio que lo requería. Nunca lo habría hecho de no ser necesario. De la ropa no le interesaba el estilo, solo la comodidad. El único artículo que le importaba era el calzado. Apreciaba mucho que los zapatos o botines también fuesen elegantes. Hacía poco que había abandonado la vieja costumbre de Mitter toda suerte de cosas en los bolsillos porque se había dado cuenta de que precisaba algo más que el aprecio de sus hombres, necesitaba su respeto. Debía tener el aspecto de todo un comandante del departamento especial para ganárselo, y más aún el del público en general y el de los aristócratas con quienes trataba con tanta frecuencia. Jamás estaría a la altura de Narrabay en cuanto a elegancia, pero se movía con desenvoltura y eso le confería cierta distinción. Por eso Charlotte supo que allí donde fuese a almorzar, la cita lo ponía nervioso. Había estado a punto de decir algo para tranquilizarlo, pero justo cuando iba a hablar se dio cuenta de que sus comentarios no serían bien recibidos. La tensión de Pitt no era superficial, la inquietud lo carcomía. Y, sin embargo, él no podía contarle nada relacionado con el caso. Ni siquiera tendría que haber mencionado a Serion Albert y a Narrabay. Por descontado, lo que esa falta de información había conseguido era que Charlotte apartara todo lo demás de su mente. Pitt no podía tener éxito en todo, nadie lo tenía, pero debía ganar en las cosas importantes. Bastantes eran ya los que pensaban que Víctor Narrabay había confiado demasiado en Pitt al ascenderlo tan alto y tan deprisa. Una excelente reputación como policía que resolvía asesinatos no era lo mismo que ser jefe de toda una fuerza de seguridad que se ocupaba de casos de traición, sabotaje y atentados con bomba. A menudo lo que estaba en juego era más ideológico que personal, y los infractores eran desde refugiados extranjeros sin un penique a su nombre hasta aristócratas terratenientes cuya lealtad a la corona podía ser dudosa, y cuyas ambiciones sobrepasaban su posición. Si Pitt estaba preocupado por aquel caso, sin duda era porque revestía importancia. Detrás había algún personaje de renombre, seguramente alguien de la alta sociedad, pues de lo contrario no habría ido a una fiesta a la que asistiría Lady Felicia White. Sus roces con Kendrick eran significativos, tenían que serlo, o Pitt se habría largado corriendo. Pero Charlotte nada podía hacer porque él no podía decírselo. ¿Por qué diablos iba a dedicar la jornada a tareas insignificantes como limpiar la despensa, tal como estaba haciendo ahora, cuando Minnie Mould podía hacerlas la mar de bien? Minnie Mould había sustituido a Grace y cuando ésta por fin se casó con Telmin y fundó su propia familia. Aparte de que, para empezar, había adoptado a un perro callejero, escondiéndolo en el sótano, Minnie Mould era una sirvienta ideal, y Charlotte ya le había tomado cariño. El perro, Uffie, era harina de otro costal. Una vez descubierto, se le había autorizado a subir, y ahora prácticamente había fijado su residencia en la cocina y se sentía plenamente en casa. Incluso Pitt estuvo de acuerdo en que se quedara para siempre, y a menudo se detenía para decirle algo, acariciarlo y admirar su suave pelaje. No tenía la más ligera idea de que Charlotte hacía exactamente lo mismo. En ocasiones incluso se había sentado con él en el regazo. Uffie acomodaba su cálido cuerpecito de inmediato, y resultaba reconfortante. Pero Charlotte echaba de menos los tiempos en los que podía proporcionar a Pitt una ayuda más práctica. Tampoco eran tan remotos. Incluso cuando se incorporó al departamento especial ella solía implicarse. La vez que Narrabay huyó para ponerse a salvo, Charlotte se había ido con él a Irlanda y desempeñó un papel principal en la resolución del caso. Pitt entonces estaba en Francia, dando caza a un fugitivo que había escapado de Londres, dejando a un hombre tendido en la calle con un tajo en el cuello. Parecía que hiciera mucho tiempo que Pitt la mantenía apartada de sus casos. Quizá en parte fuese a fin de protegerla, aunque ella pensaba que mayormente se debía a que había ascendido a un puesto que no sabía si le venía grande. Observaba reglas que antes no lo habían atado tan corto. En el pasado siempre había habido otros que ejercían de árbitro final. Mientras estuvo en la policía fueron subinspectores jefe, y después, en el departamento especial, había sido Narrabay. Ahora no había nadie. Charlotte temía por él. Pitt nunca había cargado con una responsabilidad de tanto peso. Le costaría mucho, muchos éxitos, acostumbrarse, si es que alguna vez lo hacía. Era un hombre que rara vez daba las cosas por sentadas. Había recibido una muy buena educación y era culto, pero carecía de la desenvoltura de un caballero, la gracia y modales que eran un derecho de nacimiento. Y jamás tendría la arrogancia innata de quienes habían nacido para ser dirigentes. Charlotte anhelaba poder protegerlo, y supo antes de formular mentalmente la pregunta que no había modo alguno en que pudiera hacerlo. Y se sentía muy sola. Había visto lo mismo con idéntica claridad en Emily, hacía poco tiempo, cuando creía que Jack ya no la encontraba interesante. Los mismos temores asediaban ahora a la propia Charlotte. Se había vuelto predecible, como un mueble cómodo predilecto, dando su existencia por descontada, sólo como parte de la habitación de la casa en la que vives. Cuando lo miras y de súbito ves lo gastado que está. Mantuvo una apariencia de sosegada alegría cuando Daniel y Gemima llegaron a casa del colegio a media tarde, e incluso durante la cena. Pero en cuanto los niños fueron a ocuparse de sus cosas durante la velada, se sentó en la sala de estar con las cortinas descorridas y las cristaleras abiertas al jardín. Se acordó de los niños jugando cuando eran pequeños, Pete enseñando a Daniel a parar el balón, Gemima agachada junto a Pete para arrancar malas hierbas, encantada de estar ayudándole. En esas ocasiones Charlotte se había quedado dentro para observarlos, rebosante de amor. Una brisa ligera agitaba las hojas de los chopos y una agradable fragancia de rosas flotaba hasta el interior. Todo era paz. Pete ocupaba el sillón enfrentado al suyo. Tenía los ojos cerrados como si durmiera, pero por la rigidez de su cuerpo Charlotte supo que no dormía. No se confiaba a ella para protegerla. Sin embargo, lo que había perdido tenía un precio demasiado alto a cambio de una teórica seguridad. ¿Qué tal el almuerzo? Preguntó Charlotte de improviso. Pete abrió los ojos. Paté de pato y costillar de cordero, contestó. Todo estaba delicioso. Charlotte buscó algún indicio de humor o ligera mofa en su expresión, mas no encontró ninguno. Era esa su manera de pedirle que no le hiciera preguntas, y que se esperaba de ella que así lo interpretara y obedeciera. Se arriesgaba a provocar una estúpida disputa si le faltaba el suficiente tacto para enzarzarse en ella. Estaba siendo pueril, pero, aun así, la sensación de exclusión era tan aguda como un dolor físico. ¿Con quién has comido? En cuanto dejó escapar estas palabras se arrepintió. Pero agregar algo más quizás solo empeorara las cosas. Ella no tenía nada que contar. No había ido a lugar alguno ni visto a nadie. ¿Acaso se estaba convirtiendo en el tipo de mujer aburrida que ella misma despreciaba, que solo era capaz de hablar de chismorreos? ¿Con Somerset Carlyle? Contestó Pete. Creía haberte lo dicho. No. Oh. Vaya. Bueno, pues era Carlyle. ¿Cómo está? Aquello era absurdo. Carlyle no habría invitado a Pete con tan solo dos horas de antelación si no fuese por algo que consideraba de suma importancia. Recordó lo mucho que se había implicado en el pasado, y había sido difícil decir en qué lado de la ley. Sus creencias eran moralmente intachables, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con sus procedimientos. Está involucrado en tu caso, sentenció Charlotte. Al ver que no le contestaba, tuvo mucho más miedo. Tomás. Ten cuidado. Es un completo. No supo cómo terminar la frase. Pete enarcó las cejas de golpe. ¿Acaso no te cae bien por eso precisamente, porque es una especie de marginado, por usar el término coloquial? Impredecible y escandaloso, pero siempre valiente. ¿Por eso crees que me cae bien? Preguntó Charlotte, sorprendida. Pienso que tenéis una afinidad innata. Pete se relajó por primera vez y sonrió. No soy tan extremista como él, protestó Charlotte. Ni mucho menos. Lo ha sido, señaló Pete. Y no dudes que lo serás otra vez, cuando pienses que la ocasión lo justifica. Con tanto placer como pena recordó algunos de los casos en los que había ayudado en el pasado. Había habido tragedia, peligro, intensa compasión, pero siempre aquella sensación de luchar codo con codo, de compartir algo que importaba muchísimo. Lo haré, combino con fervor. No tengo que apartarme del curso de los acontecimientos solo porque esté casada. Esto no es el final de todo. Se supone que es el principio. Pete la miró muy fijamente, y la memoria llevó a Charlotte a cuando se conocieron, cuando él pensaba que vivía tan protegida que no comprendía cómo era la vida de la mayoría. Nunca se había preguntado de dónde saldría la comida siguiente, o si quedaba carbón para encender el fuego, si conservaría el empleo que le daba unos pocos peniques o si lo perdería. Nunca había tenido que apañárselas con lo que hubiera. Su padre gozaba de fortuna y posición. En cambio nada de eso protegió a la familia de Charlotte de que asesinaran a su hermana mayor. Fue en tan terribles circunstancias cuando Pete percibió su coraje y su fuerza de voluntad. Al menos entonces había pensando que era una mujer competente. Y ella estaba dispuesta a aprender. Se habían enseñado cosas mutuamente. Hace mucho que dejamos atrás el principio, dijo Pete, compungido. Gemima ya ha cumplido 18. Charlotte lo sabía de sobras. Ahora tenía una hija que ya no era una niña sino una jovencita ilusionada con su matrimonio. Hacía que de pronto se sintiera vieja, como si hubiesen transcurrido 10 años mientras tenía la atención puesta en otra cosa. En realidad no se sentía así, pero ya tenía más de 40. Una imagen no muy romántica, precisamente. Que veía a Pete cuando la miraba. Tienes razón, dijo, un poco brusca. Me cae bien Somerset Carlyle. Tiene pasión, coraje, honor y nunca le da miedo hacer lo que considera correcto, tanto si los demás están de acuerdo con él como sino. Me parece que te pondría nerviosa vivir con él, observó Pete. Nunca se me ha ocurrido vivir con él. Charlotte levantó la vista y pestañeó para contener unas inesperadas lágrimas. O me estás diciendo que te pone nervioso vivir conmigo. O que te ponía, cuando hacía cosas impredecibles. La conversación se había descontrolado, y eso era lo último que había deseado Charlotte. Quería ser útil, no empeorar más aún las cosas. ¿Qué podía decir para arreglar la situación? Te está ayudando, en el caso del que me hablaste. Creo que esa es su intención, dijo Pete lentamente. Charlotte lo miró, recostado en el sillón. Se le veía muy cansado y todavía preocupado. Lo último que necesitaba era una esposa que necesitase que le dijeran que seguía siendo guapa, al menos para él, y que todavía podía ayudar, estar en el meollo de las cosas, no en el borde. Hizo una suposición, fundamentándose en lo que había oído decir en la fiesta a la que la había llevado Emily. A Serion Albert lo asesinaron. Pete se quedó helado, con los ojos muy abiertos. Charlotte entendió que había dado en el clavo. Dios mío, añadió en voz baja. ¡Qué desastre! Pete se puso de pie y ella también se levantó, automáticamente. Él le sacaba un palmo, aunque ella fuese alta para ser mujer. Se está especulando un montón al respecto, comentó Pete con gravedad. La mayoría de las conjeturas son muy poco amables, y del tipo que me figuro que puedes adivinar. Y tú no vas a añadir otra. Entendido. Es injusto. Exclamó Charlotte, enojada, era mejor que mostrar su dolor. Nunca he chismorreado así, y nunca he repetido un chisme excepto a ti cuando he pensando que podía serte útil. Pete suspiró. Ya lo sé. Pero Albert se movía en las altas esferas, en lo más alto, y sabía muchas cosas sobre muchas personas. Quien lo mató no tendrá remilgos en volver a matar, si piensa que alguien es un peligro para él. Y eso podría incluirte. Soy menos peligrosa que tú. Ahora temía por él no solo en el ámbito profesional, sino en el personal también. Se olvidó de su sentimiento de estar excluida. Dio un paso al frente y apoyó las manos en su pecho, con delicadeza. Narrabai y Tía Vespacia no están aquí para ayudarte, Tomás. Voy a hacerlo yo, tanto si quieres como si no. Y tendré muchísimo cuidado. Sé muy bien cómo tener cuidado, lo sabes de sobra. En serio. Dijo Pete con escepticismo. Esta persona es muy peligrosa, Charlotte. Él o ella mató a alguien muy inteligente que sabía que corría peligro. Entonces qué demonios hacía Serion de noche y a solas en una barca de remos en el serpentín. Repuso Charlotte. Ya tienes una respuesta para eso. No, no la tengo. En tal caso, no contaba con que lo agredieran. Esperaba a otra persona. Hay dos personas implicadas. No lo sé. Es posible. Serion sabía muchas cosas sobre mucha gente. Charlotte, por favor. No puedo permitirme estar todo el tiempo preocupado por si estás a salvo o no. Estaré perfectamente a salvo. No haré más que observar y escuchar. Y lo que no puedes permitirte es no resolver este caso, me equivoco. Fue duro decir aquello, pero en cuanto lo miró a los ojos tuvo claro que era la verdad. No te estoy pidiendo que me cuentes nada, prosiguió Charlotte. De momento ya sé que Alan Kendrick está involucrado. No lo sabes. Replicó Pete. No sabes. Vamos, Thomas. Por favor. Estuve contigo en la fiesta en casa de Lord Harbour. Nunca habrías perdido el tiempo conversando educadamente con Kendrick si no hubieses tenido un motivo para hacerlo. Por cierto, ¿sabías que Delia Kendrick estuvo casada antes de conocerlo? No sé con quién, pero era escocés, me consta. Y, al parecer, tampoco fue la primera elección de Kendrick. Cortejó a la hija de la duquesa de Lansdowne, y la duquesa lo rechazó porque no era lo bastante bueno para su familia. Pitizó una mueca. ¿Esto lo has preguntado? No, claro que no. Concédeme un poco de inteligencia. Te lo contó ella. Inquirió, incrédulo. Pues tampoco, naturalmente. Alguien lo hizo. Yo solo escuché. Delia Kendrick es el tipo de mujer de la que se suele chismorrear. ¿Las hay de otro tipo? Por supuesto que sí. Principalmente el tipo de mujer que nunca hace algo que merezca la pena airear. Pensó que ella misma encajaba en ese perfil, pero le pareció autocompasivo decirlo. Solo hablas de las personas que envidias, agregó. ¿Quién envidia a Delia Kendrick? Felicia White, por ejemplo. Pit la miró asombrado. ¿Por qué? Porque son casi de la misma edad y Delia parece como mínimo diez años más joven, dijo con una pícara sonrisa. No te has dado cuenta. Nunca lo he pensando. Oh, Thomas. Tanto si quieres aceptar ayuda como si no, tienes que aceptarla. Se dio la vuelta antes de que pudiera protestar. Iba a echarle una mano, por su propio bien, pero sobre todo por el de él. Seré discreta, agregó. Pit no contestó a eso último. Fue bastante discreta. Acudió a ver a Emily de nuevo, esta vez preguntando con antelación a qué hora le iba mejor. Emily contestó de inmediato que tomar el té aquella misma tarde le venía muy bien. De ahí que a las cuatro en punto estuvieran en una pequeña sala de estar que daba al jardín. Tomaron sándwiches de pepino y diminutos eclaves de chocolate rellenos de crema. La elegante tetera de peltre estaba muy caliente. La irían rellenando a intervalos regulares con más agua hirviendo. Emily no perdió el tiempo con sutilezas. ¿Has averiguado algo más? Pregunto. Sí. Lo adivino porque te veo más preocupada. ¿Qué es? La muerte de Serion Albert. Charlotte encontraba difícil decirle a su hermana lo que era preciso que supiera, mantener ciertas cosas en secreto y, sin embargo, no dar lugar a que dijera o hiciera algo que revelara todo lo que sabía. Podría prevenir al culpable, o incluso poner a la propia Emily en peligro. ¿Me lo figuraba? Tú no. Emily la miró con más detenimiento. ¿Y qué más? Veo que te importa mucho. Me consta que no puedes hacer un trabajo como el de Thomas sin granjearte enemigos, pero aún así. Empezó Charlotte. No puedes hacer casi nada sin granjearte enemigos, la interrumpió Emily. Lo sabes de sobras. Alargó el brazo y tocó a Charlotte con ternura. ¿Qué ocurre, en realidad? Siempre has sido desastrosamente franca, y ahora me vienes con rodeos. Si estás molesta porque Thomas ha dejado de explicarte sus casos, no deberías estarlo. Le perderías el respeto si te contara cosas que no debe contar. Lo sé, dijo Charlotte con premura. Y no, por supuesto que no quiero que traicione la confianza que han depositado en él. Pero ¿cómo voy a ayudarlo si no sé de qué va? Emily, esto es terriblemente grave. Serion sabía todo tipo de cosas sobre un montón de personas. Chantaje. Preguntó Emily. Santo cielo. Espero que no. Era. Se cayó. No sabía cómo era. El idealismo de nada iba a servirle a Thomas, y Charlotte sin duda era lo bastante mayor para no ser tan idealista. Oh, Charlotte. Emily negó con la cabeza, con una expresión de impaciencia. Llevas demasiado tiempo encerrada en casa. Has olvidado cómo es la gente en realidad. Quizá hayas llevado una vida demasiado cómoda y demasiado segura durante años. Tu sentido común está hibernando. Por supuesto que podría tratarse de un chantaje, o del temor a ser chantajeado. Thomas sabe tantas cosas que resulta espantoso. Saberlas forma parte de su trabajo. Victor Narrabay aún sabía más. Había olvidado por un momento que Emily estaba perfectamente al corriente de la traición en Leeson Grove, así como de los viajes a Irlanda con Narrabay, cuando la vida de Pitt corría peligro en Francia, o, para ser más sincera, si se había llegado a enterar de que Narrabay había estado enamorado de Charlotte, o al menos había creído que lo estaba. La expresión de Emily no ofrecía respuesta alguna. Pues claro que Narrabay sabe un montón de cosas, dijo con impaciencia. Y quizá Albert no se rebajaría a chantajear a nadie. Pero ¿acaso lo sabe todo el mundo? Además, ¿qué demonios hacía en el serpentín? Obviamente, algo secreto. Y si intentó chantajear a quien no debía. Supones que es alguien a quien Thomas tiene que proteger. Charlotte se había preguntado lo mismo. Es posible. Tendría que ser un secreto muy grande. Hay muchos secretos grandes, le recordó Emily. Se me ocurrirían fácilmente media docena. Bueno, no iba a ser algo de lo que todo el mundo ya anduviera chismorreando, respondió Charlotte. ¿Qué puede ser tan grave para que merezca la pena matar por ello? Una aventura, no. La mitad de la aristocracia se acuesta con personas con las que no están casadas. Se mira hacia otro lado. No me he apartado tanto de la buena sociedad como para haberlo olvidado. Si tu hijo y heredero de tu título y tus tierras no es de tu marido, puede surgir cierto resentimiento, contestó Emily. Pero esto no es lo que tenía en mente. A la gente le importa el dinero o que les hagan hacer el ridículo en público. Todos tenemos algo que nos preocupa, una posesión, la reputación o la apariencia. Sobre todo en sociedad, eres lo que la gente cree que eres, al menos para la mayoría. Nadie quiere que piensen que eres embustera o cobarde. Nadie quiere que se sepa si alguien te ha dejado plantada, o si has hecho el ridículo con un hombre que te encuentra aburrida o fea. Pero matar para que no te hagan chantaje por una cosa así. Dijo Charlotte con escepticismo, tomando otro eclair de chocolate. No, de entrada seguramente no, contestó Emily, pensativa, tomando uno a su vez. Pero a lo mejor lo había intentado demasiadas veces. O chantajeaba a alguien por una nimiedad cuando en realidad tenía algo mucho más grave que ocultar. ¿No te parece? Charlotte reflexionó unos minutos. Tal vez. Pero parece que se trata de un asesinato normal y corriente, no algo que justifique que se avise al departamento especial. Ocurren toda clase de cosas tristes y sordidas, a veces a las personas que menos esperarías que les ocurrieran. Pero aún así no son asunto del gobierno. Emily levantó la vista y miró a Charlotte con una expresión exagerada de paciencia. Has estado demasiado tiempo al margen de la vida social. Estás empezando a volverte. Corriente. Sugirió Charlotte. Tal vez eres demasiado considerada para decir, aburrida. Oh, por Dios. Emily la miró fijamente, pero en lugar de desdén había una súbita ternura en sus ojos. Charlotte tenía miedo de preguntar. Se sentía muy vulnerable. Emily era su hermana menor, solo por un par de años, pero ella siempre había sido la mayor, la más alta, la líder en muchos sentidos. Emily poseía título y dinero, pero Charlotte nunca se los había envidiado. Tenía la seguridad emocional de estar con un hombre que la amaba, y con el que había corrido sus aventuras. Tenía la sensación de contar con una meta en la vida porque se comprometía a ayudarlo en asuntos que eran importantes, que tocaban las mayores alegrías y las peores tragedias de la vida. Al menos así había sido hasta hacía un tiempo. Ahora Emily había pasado por su crisis de sentirse abandonada, de convertirse en un apéndice innecesario, y había vuelto a encontrar una meta. Era Charlotte, la apasionada e indómita Charlotte quien se sentía marginada y más ornamental que útil. Excepto que nunca había sido una auténtica belleza, sino, más interesante que eso, una mujer dinámica, vehemente, con un fuego interior que en los últimos tiempos se había enfriado considerablemente. Compasión era lo último que deseaba en este mundo, particularmente la de su hermana menor, que al parecer la conocía demasiado bien. Oh, por Dios. ¿Qué? Inquirió Charlotte. Emily se mordió el labio. Iba a decir, demasiado idealista, contestó. Has olvidado lo corrientes que somos todos. Debajo de la ropa extravagante y los estudiados modales, somos tan triviales y miserables como cualquiera. Sé que parece absurdo, pero incluso los duques y duquesas tienen catarros, indigestiones y espinillas, y otras dolencias todavía más indelicadas. Charlotte se rió a su pesar, y entonces se dio cuenta de lo cerca que había estado de echarse a llorar. Era porque estaba asustada y se sentía inútil dado que Pitt iba tan por su cuenta que ella no lo podía ayudar. Ni siquiera podía decirse de que iba el asunto en realidad. Nadie puede chantajearte por eso, contestó a Emily. Como bien dices, es la suerte común de los seres humanos. Si Thomas está implicado, y realmente asesinaron a Serion, significa que es algo que afecta a la seguridad del Estado, no de alguien a quien meramente se haya puesto en un aprieto, por peliagudo que sea. Pues tenemos que descubrir quién se sentía tan vulnerable para arremeter de esa manera, dijo Emily con sensatez. Hice de un lugar por el que empezar esta misma tarde. ¿Alguna vez has estado en un club de señoras? Un club de señoras. Charlotte procuró que no se le notara la decepción en la voz, pero en cuanto se oyó se dio cuenta de que no lo conseguía. No es lo que piensas. Emily negó con la cabeza. Santo cielo, me ves yendo a semejante lugar, si no es bajo coacción. No. La verdad es que es muy interesante, prosiguió Emily. Nos preocupan mucho decisiones recientes del Parlamento, los últimos acontecimientos y los planes para el futuro. Y no digo esperanzas, me refiero realmente a planes. Grandes ideas, Charlotte. Te encantaría. Grandes ideas sobre qué. Preguntó Charlotte, un tanto escéptica. Los ojos de Emily brillaban de entusiasmo. Mejoras en la salud, cambios en la ley, en las condiciones de trabajo, la reforma de las prisiones. Llegará un día en que las mujeres podremos votar igual que los hombres. El derecho a voto. ¿Te refieres a votar para el Parlamento? Sí, claro que me refiero al Parlamento. Exclamó Emily. ¿Por qué no? Somos tan inteligentes como los hombres. Quizá no recibamos tan buena educación, pero conoces a alguna mujer que no sea como mínimo tan buena como un hombre cuando se trata de juzgar el carácter de una persona. Tenemos que serlo. Nos las arreglamos sólo porque vemos a través de la pomposidad y entendemos lo que la gente realmente quiere decir cuando pronuncia esos largos y grandilocuentes discursos. Por supuesto que habrá ignorantes y soñadoras entre nosotras, tal como los hay entre los hombres. Pero, por lo general, somos más prácticas. Sabemos que lo que importa es tener un techo sobre la cabeza, preferiblemente sin goteras, comida en la mesa y agua clara para beber. Por eso tenemos que trabajar. Tenemos que producir bienes que otras personas compren, y que lo hagan a un precio que dé beneficios. Para sobrevivir, tienes que ganar más dinero del que te cuesta vivir. El idealismo puede venir después, cuando tienes resuelta la supervivencia. Charlotte la miró fijamente. Cuánto estaba diciendo tenía más sentido práctico del que creía que Emily poseía. Aunque, pensándolo bien, se dio cuenta de lo pragmática que había sido siempre su hermana. La soñadora era Charlotte. Tienes razón, combino con fervor. Deberíamos tener derecho a votar quien va al parlamento. Un día tal vez incluso podamos representar nosotras al pueblo. ¿Por qué no? Entonces irás al club de señoras conmigo. Sí, claro que iré. Bien. Emily se levantó. La verdad es que no vamos vestidas para la ocasión. Me cambiaré y buscaré algo para ti. Ahora. Dijo Charlotte, incrédula. Esta tarde. Desde luego. Emily enarcó las cejas. ¿Por qué no? ¿Acaso tienes tiempo que perder? ¿En qué nos puede ayudar para descubrir quién mató a John Alberto por qué? No lo sabré hasta que lo intentemos. Delia Kendrick asistirá, espero. Y Felicia White es una gran simpatizante. Y habrá otras. Siendo así, vayamos. Pero tienes razón. Charlotte se miró la falda tan sencilla que llevaba y la bonita pero informal blusa. Debería ponerme algo mejor que esto. Parezco, provinciana. Emily disimuló su sonrisa. Algo encontraré. Se estaba dirigiendo a la puerta. No tenía que recoger la mesa del té. Tenía servicio que se ocuparía de hacerlo. Vayamos arriba a ver qué te puedes poner. En el vestidor de Emily esta enseguida se decidió por un vestido de tarde. Era bastante formal pero no deslumbrante. Sabía que el azul verdoso en tono pastel favorecía sobremanera su tez clara. Cuando eran jóvenes, a Charlotte le divertía ser la hermana mayor. Ahora lo encontraba mucho menos divertido. Emily revisó los trajes y vestidos de su armario. Había bastantes que le gustaron mucho a Charlotte. Señaló un vestido de color lila. Emily negó con la cabeza. Estos colores son demasiado claros para ti. Parecerá que hayas caído enferma. Charlotte hizo una mueca. Y ese azul grisáceo. Emily se mordió el labio. No te cabrá. ¿Cómo lo sabes si no me lo pruebo? ¿Por qué eres unos centímetros más alta que yo, y tienes una constitución un poco más, generosa? Charlotte soltó un bufido. ¿Quieres decir, más gorda? Emily se encogió de hombros. Quiero decir, quiero decir que tienes más. Hizo un gesto delicado señalando su propio busto y su escasa cadera. Más femenina. Y no pongas esa cara. Casi todos los hombres prefieren a las mujeres con curvas que a las que no tienen. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Charlotte. ¿Por qué los observo, por supuesto? ¿Qué pensabas? Quizá tú no sepas cuántos hombres te miran con admiración, pero los llevo viendo toda la vida. A ver, pruébate este. Es un encaje, o sea que no te quedará estrecho de cintura. Y ponte esta blusa, nunca me los he puesto juntos, de modo que no parecerán míos. Es gris. Dijo Charlotte, dubitativa. Emily puso los ojos en blanco. Ya lo veo. Pero la blusa es de un blanco deslumbrante, y con todo ese encaje quedará de maravilla. Póntelos y deja de quejarte. Tenemos que llegar con suficiente antelación. Charlotte se quedó asombrada. A la falda quizá le faltaban un par de centímetros para que fuese ideal, pero Emily llevaba razón con la blusa, la favorecía de manera extraordinaria. Precisaba un traje de color liso para resaltar. Se lo agradeció de manera sentida y ambas partieron en el carruaje de Emily hacia el mejor club de Alba Marle Street, que admitía a hombres y mujeres. Charlotte estaba nerviosa, pero si no se arriesgaba, nada obtendría. Pitt creía que a Ian Albert lo habían asesinado, tal vez porque sabía algo acerca de un hombre o una mujer que no podían permitirse hacerlo público y, más probablemente, decírselo a una autoridad que pudiera enjuiciarlos, destituirlos, o ambas cosas. Aquel era el tipo de lugar en el que se reunía esa clase de personas. Vespacia habría sido perfecta para hacer averiguaciones mediante la observación y el conocimiento de los asiduos, así como de todos sus sueños y sus pesadillas. Pero no estaba en Londres. Todo dependía de Charlotte, con la ayuda de Emily. El club tenía el encanto de una gran y acogedora casa particular. Había jarrones con flores frescas, en arreglos más bien informales, como si la anfitriona las hubiese escogido en el jardín. El salón al que las acompañaron tenía una notable colección de cuadros en las paredes. Charlotte vio en el semblante de Emily que su hermana conocía a muchas de las mujeres que ya estaban allí, y que se sentía bastante a gusto. Ella en cambio tenía que esforzarse para aparentar que lo estaba tanto como su hermana. Era preciso que lo hiciera, si quería aprovechar algo de lo que ofrecía la vida social. Solo era cuestión de rememorar el pasado y no hablar demasiado a menudo, pero como si hiciera ese tipo de cosas a diario. Al principio Charlotte no vio ni a Felicia White ni a Delia Kendrick. Observó y escuchó, y la arrastraron a un círculo en el que se discutía con suma seriedad la probable posibilidad de que estallara otra guerra con los boeres por Navidad, junto con el cambio de siglo para entrar en el XX. El tema era desalentador y los sentimientos, poderosos. Una señora había perdido a su hijo en el anterior conflicto armado en Sudáfrica y, como era de entender, tenía las emociones a flor de piel. Se había ido de su vida un buen día, embarcándose en una aventura en un lugar del que todo el mundo había oído hablar pero al que muy pocos habían ido. Habían recibido un puñado de cartas, valientes y llenas de vívidas descripciones. La última les llegó cuando ya había fallecido, y nunca lo volvieron a ver. El sentimiento de pérdida era irreal, una lo olvidaba y lo volvía a recordar con renovado dolor. Me enfurece que no tengamos influencia alguna en el gobierno, dijo una mujer con vehemencia. Si fuésemos iguales, podríamos poner fin a este desaguisado. Dudo que alguna vez lo seamos, dijo otra, con poca energía. Iguales, no. Un nuevo siglo, nuevas ideas. Terció su acompañante en un tono más esperanzado. Sigue reduciéndose a un asunto de dinero, le dijo la segunda mujer. Hay diamantes y oro en el sur de África, y quién sabe qué más. Apenas hemos arañado la superficie. No es de extrañar que los boeres quieran conservar esas tierras, agregó Emily, dando su opinión con una expresión de comprensión y pesar. Charlotte había decidido no hablar, limitarse a escuchar, pero la emoción se impuso a la razón. No se trata solo de que perdamos o no la guerra, dijo muy claramente. La cuestión es quién se quedará con esos recursos si no lo hacemos nosotros. Tomó aire. Que probablemente será el Kaiser. Se hizo un momento de silencio mientras las demás mujeres la miraban fijamente. Fue Emily quien lo rompió. No es la primera vez que oigo este supuesto, comentó muy seria. ¿En boca de quién? Inquirió la tercera mujer. Emily sonrió y permaneció callada, pero el ambiente se enfrió de tal modo que ninguna de las presentes pudo obviarlo. La idea se abrió camino a la fuerza en la mente de Charlotte, era eso contra lo que Pete estaba luchando en realidad. Y no lo había contado, no porque fuese secreto sino porque inspiraba mucho miedo. Fue entonces cuando se les unieron primero Lady Felicia y un momento después Delia Kendrick. Era una mujer de estatura normal y figura común y corriente, pero tenía una abundante mata de pelo negro que relucía y ojos tan oscuros que al mover las pestañas parecía que diera sombra a sus mejillas. Charlotte estuvo más que contenta de cambiar de tema. La verdad de lo que había dicho era una amarga intromisión en el idealismo de unos momentos antes. Pero la cuestión de los boeres siguió dominando la conversación, pese a que tanto Felicia como Delia acababan de unírseles. Dudo que lleguemos a una guerra de verdad, dijo Lady Felicia en un tono tranquilizador. El señor Kruger se echará atrás. Delia enarcó sus cejas negras. Quiere decir. Si lo hace, perderá el liderazgo de los boeres. Tonterías, repuso Felicia, descartando la idea. Los venceríamos. Dudo que eso sea lo que quieren. Delia se volvió hacia ella. Desearía que la gobernara una potencia extranjera desde el otro extremo del mundo, a miles de kilómetros, que además no supiera nada sobre su vida y sus costumbres. ¿Qué está en invierno cuando tú estás en verano, y viceversa? Allí donde estuviera, preferiría que me gobernara Gran Bretaña en lugar de estar muerta, respondió Felicia, mirando a Delia descaradamente. Delia esbozó la mínima expresión de una sonrisa. No lo dudo, dijo en voz muy baja. Transcurrieron unos segundos antes de que alguien se diera cuenta del doble significado del comentario, y de pronto todas guardaron silencio. Ya no se trataba de una discusión política, era mucho más personal y sin relación alguna con Sudáfrica, la guerra o la independencia. Felicia se puso como un tomate. Y preferiría lo mismo para mi familia, al margen de mi propio orgullo. Se dirigía exclusivamente a Delia. Tal vez usted discrepe. Me da la impresión de que la familia le resulta mucho menos importante. Tengo entendido que su marido tiene intereses en la industria pesada, ¿verdad? Armamento, tal vez. La insinuación fue muy leve, pero nadie la pasó por alto. Ahora era el rostro de Delia el que estaba tenso, con dos manchas de color en sus blancas mejillas. Me figuro que fue su esposo quien se lo contó, no. Una de las demás mujeres estaba haciendo lo posible para interrumpir, pero se dio cuenta de que iba a ser inútil. Un aparente cambio de tema no iba a traer la paz. Veo difícil que vendamos armas a los boeres, dijo Emily. Sería traición, y estoy convencida de que el señor Kendrick no haría algo semejante. Seguro que esta cuestión ni siquiera se ha planteado. Por supuesto que no, espetó Delia. Me parece que no es para nada de lo que estamos hablando. Ni por un asomo, convino Felicia. Este es un asunto muy, viejo, una diferencia entre nosotras, por así decir. Más viejo para unas que para otras, agregó Delia, mirando a Felicia de arriba abajo, desde el reluciente cabello rubio, la luz resaltando unos pocos toques plateados, pasando por la pálida piel, muy bien delineada en los ojos y la boca. Después posó la mirada en su esbelta y elegante figura, envuelta en un vestido de tarde perfectamente entallado. —¿Unos veinte años? contestó Felicia. Para cambiar por completo de tema, ¿cómo está su hija? Alguien me refirió que se casó y vive en... He olvidado dónde, en otro país. Espero que no sea Sudáfrica. No se fugaría para casarse con un boer, ¿verdad? Ahora fue Delia quien se puso muy pálida. No se fugó, como tan groseramente ha dicho. Se casó con un escocés, que no es alguien de otro país, tan solo el norte de este. Me pregunto si no deberíamos retomar el tema de lo que podemos hacer para influir sobre el gobierno, sugirió otra de las mujeres presentes, pero nadie le hizo el menor caso. Dudo que los escoceses lo vean así, replicó Felicia como si la otra dama no hubiese hablado. Torció un poco hacia abajo las comisuras de los labios. Aunque queda bastante lejos de Londres. Le gusta Edimburgo. He oído decir que es una bonita ciudad. Un poco fría, tal vez. Pero, por descontado, una mujer debe vivir donde su marido tiene su ocupación. La elección de la palabra daba a entender que era alguna clase de comerciante. Nunca ha mencionado Edimburgo en sus cartas. No vive allí. Y la finca de su marido está más al norte, cerca de Perth, la corrigió Delia, con la voz tensa. Creo que no me apetecería demasiado, repuso Felicia, impostando un escalofrío. No se lo han ofrecido, repuso Delia a su vez, mordazmente. Felicia levantó las cejas de golpe. Querida, me han ofrecido toda suerte de cosas. Delia sonrió. No lo dudo. Dejó el comentario flotando en el aire, aunque su significado estaba tan claro que resultaba despiadado. Alguien se echó a reír y de inmediato se reprimió. En verdad opino. La mujer que había hablado antes hizo otro intento de retomar el tema de actuar para influir en el gobierno. Felicia estaba tan furiosa que apenas podía respirar, cosa que le estaba bien empleada. Delia dio media vuelta para marcharse. Felicia recuperó la voz. Tiene suerte de encontrar, amigos, dio un curioso giro al significado de la palabra, que puedan ayudarla. El señor Narrabay, fue. Ahora Lord Narrabay, por lo que sé. Aunque lo más probable es que siga manteniendo sus viejos hábitos. No me imagino cuánto le pagaría usted, pero tuvo que ser una buena suma. Charlotte oyó a Emily inspirar bruscamente, y notó un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Podía ser verdad. Hacía varios años que conocía a Narrabay. Creía conocerlo bien, incluso ciertos aspectos de su carácter que otros ignoraban. Había presenciado su arrepentimiento en Irlanda cuando se vio obligado a hablarle de las cosas que había hecho, por necesidad, para atrapar a los enemigos de su país. Se avergonzaba de las mentiras que había explicado, de las personas violentas y desesperadas a las que había traicionado, para luego odiarse a sí mismo por haberlo hecho. Aunque volvería a actuar de igual manera. Los soldados contra los que luchas, sean militares o civiles, están atados por sus lealtades del mismo modo en que tú lo estás por las tuyas. Así es la guerra para todos. Puedes quedar atrapado en una situación en la que, hagas lo que hagas, te vuelves en contra de alguien que confía en ti. Charlotte sabía que le dolía de un modo que tal vez ni siquiera Pete entendía. Un hombre esconde sus heridas delante de otro hombre, pero en ocasiones permite que una mujer de su confianza las vea. Narrabay había confiado en ella, durante una breve temporada la amó, o creyó que así era. Ahora amaba a Vespacia, con una entrega absoluta. Y Charlotte también quería a Vespacia. Aún así, que sabía Vespacia de los años anteriores a que ella y Narrabay se conocieran, las cosas que le habían enseñado su sabiduría y compasión. Esas no se aprendían fácilmente. Amaría Vespacia a Narrabay si lo que Felicia daba a entender resultase ser verdad. Estaba ella en lo cierto. O simplemente arremetía contra cualquiera que tuviera a mano, movida por su propio sufrimiento. ¿Qué consiguió Lord Narrabay con eso? Preguntó Charlotte. No iba a dejarlo correr. Dinero. Tanto lo necesitaba. Felicia la miró como si acabara de reparar en su presencia. Dinero, no, señora. Pitt. Su desdén era afilado como una cuchilla. Por supuesto que no lo necesitaba. Poder, y la capacidad de manipular a otras personas. Siempre se trata de lo mismo en los hombres como él. No es cierto, Delia. Poder para usarlo en el momento que quiera, durante el resto de su vida. Así es como trabajan esas personas, información, miedo, la fuerza de la mente. La verdad, qué ingenua es usted. Emily se sintió herida en sus sentimientos. Había amado a tía Vespacia desde hacía tanto tiempo como Charlotte, y en realidad era tía suya por matrimonio, no de Charlotte. No es tan ingenua, dijo, torciendo un poco el labio. Solo es que sabe mantener la boca cerrada y dejar que otros digan todo tipo de cosas que quizá luego lamenten, profundamente. Felicia temblaba con una ira que apenas lograba contener. Quiere decir que escucha y después se va a contar los chismes a todas sus amiguitas. Dios nos asista. Pensaba que era una de nosotras, señor Aradley. Usted me hizo creer que lo era. Fue una observación devastadora, con la intención de cerrar todas las puertas a Charlotte de entonces en adelante. Sorprendentemente, fue Delia Kendrick quien salió en defensa de Charlotte, antes de que a Emily se le ocurriera algo que decir. Santo cielo, Felicia, sí ha pensando por un instante que es ese tipo de persona, y ha dicho todo lo que acaba de decir, ¿qué demonios habría dicho si confiara en ella? Me muero de ganas de saberlo. Felicia agarró su copa de vino como si fuera a tirársela a Delia a la cara. Si hace eso, dijo Delia claramente, será usted quien no volverá a ser invitada a estas reuniones. Me encargaré de ello. Y, créame, el señor Narrabay no es la única persona que sabe unas cuantas cosas escogidas sobre otra gente. Me está amenazando, Delia. Felicia tenía el rostro ceniciento. ¿Por qué, si es así, también yo sé unos cuantos secretos? Y el señor Narrabay quizá acepte dinero para callarse, pero yo no. ¿Acaso se lo han ofrecido? Replicó Delia. No sabía que estuviera en una situación económica tan embarazosa. La dejó a usted por mí. Espetó Felicia. No lo olvide. Delia hizo una mueca de dolor. Yo estaba embarazada, dijo entre dientes. ¿O acaso ha decidido olvidarlo? Felicia dio media vuelta y se marchó a grandes zancadas. Emily suspiró. Qué lástima. Creía que íbamos a hablar de la batalla por el sufragio femenino. Seguro que tiene opiniones interesantes al respecto. Yo estoy sumamente interesada, respondió Charlotte, sorprendida de que, con la cabeza dándole vueltas después de todo lo que había oído, todavía dijese aquello con bastante sinceridad. Pues claro, intervino una de las mujeres del círculo, recobrando la compostura con cierto esfuerzo, y agradecida por el cambio de tema. Permita que le contemos lo que hemos hecho hasta ahora y los planes que tenemos. Charlotte sonrió y se dispuso a escuchar. 7. Charlotte estaba plantada en medio de la sala de estar. Se había cambiado, quitándose la ropa que le había prestado Emily para ponerse de nuevo la suya, y le había referido a Pitt casi todo lo importante que había ocurrido por la tarde en el club de señoras. Pitt se quedó atónito, no porque Delia Kendrick y Felicia White hubieran discutido tan abiertamente, aunque no dejaba de ser sorprendente, sino por la certeza de Felicia en cuanto a que Víctor Narrabá y había ayudado a Delia a ocultar algo hacía unos 20 años. Y, al parecer, el secreto seguía siendo lo bastante oscuro e importante para seguir suscitando intensos sentimientos. Era posible que lo hubiese hecho para embolsarse un dinero, tal como suponían. Y más importante aún, se trataba de un secreto con el que se podía manipular a otros. Charlotte estaba apabullada, dolida, como si algo la hubiese golpeado cuando menos lo esperaba. Le importaba mucho, tal vez porque había visto la vulnerabilidad de Narrabá y, mientras que para el resto del mundo parecía muy inteligente, elegante, siempre un ganador, indemne a las heridas que afectaban a los demás. Pero así había sido ella siempre. Podía odiar a un ganador, perder los estribos y pelear más allá de lo razonable contra lo que considerase injusto o cruel. Pero en cuanto percibía un sufrimiento verdadero, tendía la mano. No podía evitarlo. Nunca haría daño a alguien que ya estuviera lastimado, ni siquiera con una palabra severa, mucho menos con un acto. Y deploraba la duplicidad y la manipulación. La indignación y esa apasionada compasión fueron lo primero que hizo que Pitt se enamorase de ella, todos los sentimientos que eran tan fuertes en su naturaleza. En el anochecer veraniego con la lámpara encendida y las cortinas todavía abiertas, la luz entraba oblicua, dorada, y ella habría podido ser la misma jovencita que era cuando se conocieron, solo seis años mayor que Gemima ahora. ¿Cómo fluía el tiempo, tan engañoso como un cambio en la luz que entraba en la sala? ¿Has preguntado a Felicia a qué se refería? ¿Quiso saber Pitt? No, por supuesto que no. Me habría delatado, repuso Charlotte acaloradamente. Y la he odiado por sus chismorreos. He dicho algo en ese sentido. Dudo que me vuelvan a invitar. Eso ha sido todo. Un chisme. Pitt deseaba con tantas ganas como ella que fuese cierto, pero su mente racional no lo aceptaría. No. Negó con la cabeza. En realidad han hablado de toda clase de asuntos serios. El voto para la mujer, algún día. Y la probabilidad de que estalle otra guerra en Sudáfrica. ¿Crees que la habrá? Pitt titubeó. Charlotte solo le estaba preguntando su opinión, no datos concretos. Mucho me temo que sí. Milnar goza de gran reputación. El ministro para las colonias tiene muy buen concepto de él, y creo que el primer ministro también. Aunque parece ser que está manejando a Kruger bastante mal. Tiene que ver con el imperio, y con lo que percibe como nuestro deber con los pueblos que tenemos a nuestro cargo en todo el mundo. Charlotte frunció el ceño, insegura de lo que quería decir Pitt. No tenemos un deber. No, si lo imponemos por la fuerza. Pero lo que yo piense poco importa. Debemos hacer frente a la realidad, y esta es muy probable que sea que Milnar dé un ultimátum a Kruger y que Kruger lo rechace. Estaba pensando en voz alta, necesitaba compartir sus inquietudes con Charlotte. Un buen negociador nunca pone al contrario en una situación en la que no tenga escapatoria a la lucha sin renunciar a su dignidad. Kruger perderá a sus seguidores si da la impresión de rendirse. Charlotte lo miró muy seria. El ministro para las colonias no lo sabe. ¿O acaso desea otra guerra? No lo sé, admitió Pitt. Es posible que realmente piense que tiene un deber con la integridad del imperio, con la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, sean de la raza que sean. Y, por supuesto, construir vías ferroviarias, puertos, todo tipo de industrias, más trabajo para Gran Bretaña. Y para imponer lo que nosotros consideramos que es la ley. O podría ser algo tan prosaico como asegurarse la posesión de una riqueza inimaginable en oro y diamantes en las minas que hay en torno a Johannesburgo. Incluso cabe que piense que si no nos adueñamos de éstas, otro lo hará, Alemania, tal vez. Pitt pensó en la Weltpolitik del Kaiser, de nueve años atrás, que Daniel le había recordado. Tal vez no se lo habían tomado suficientemente en serio. Quizá no fuera una mera pose. Charlotte guardó silencio un momento. Oh. Y Víctor. Ojalá supiera lo que hizo por Delia y, más todavía, ¿por qué? Yo también quisiera saberlo, reconoció Pitt. Tal vez no fuese asunto suyo. Todo el mundo, incluso Narrabai, cometía errores, era parte de la naturaleza humana. El propio Pitt había cometido algunos de los que era dolorosamente consciente, pero eran los errores que brotaban de su carácter, las amenazas de la compasión por quien no la merece, los miedos, la inseguridad, el deseo de ser un hombre poco dado a la arrogancia y a los juicios precipitados. Eso lo había llevado a vacilar cuando no debía, a conceder a ciertas personas una laxitud por la que otras habían tenido que pagar. Temía que lo considerasen cruel, un traidor de sus propias raíces en la pobreza y la necesaria obediencia. Y de alcanzar más allá de sus capacidades, de no serlo bastante bueno para una posición que no había heredado ni para la que lo habían educado desde la niñez. Eran esas cualidades el polo opuesto de lo que impulsaba a Narrabai. Sus equivocaciones eran fruto de la arrogancia, de creer que sus decisiones estaban por encima de todo cuestionamiento o debilidad. Siempre se había mostrado muy seguro de sí mismo. Ahora bien, Narrabai era un líder nato, y un líder nunca debe ser visto dudando de su propio juicio, pues, de lo contrario, ¿quién confiaría en él? Sin duda alguna, una parte del liderazgo consistía en descargar el peso de las decisiones de los hombros de los demás. Pitt se acercó a Charlotte y apoyó las manos en sus hombros con suma delicadeza. Me consta que tienes miedo por él, y también por Vespacia. Pero las personas cometen errores, incluso las personas que amamos. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Averiguaré lo que pueda, aunque quizás sea después de que descubra quién mató a John Albert y por qué. Eso es mucho más urgente. Sabía algo, dijo Charlotte, sonriendo compungida. Por favor, ten cuidado, Thomas. La información es muy peligrosa. Entiendo que no puedes hacer nada sin ella, pues de poco servirías en tu trabajo, pero ten cuidado. Albert no tenía un pelo de tonto y sin embargo alguien se las arregló para matarlo, de modo que no pudo verlo venir hasta que fue demasiado tarde. Te prometo que no concertaré una cita a solas en el serpentín ni en ninguna otra parte. La estrechó entre sus brazos, sabiendo que no necesariamente mantendría su palabra. El miedo a lo que narraba y podía haber hecho seguía acompañando a Pitt el día siguiente. No era tanto porque hubiese perdido la fe en un hombre que admiraba como su mentor, que le había protegido cuando lo había necesitado y que le había enseñado toda una gama de nuevas aptitudes, sino porque temía que la vena de crueldad que Narraba y había demostrado tener fuese una parte necesaria del trabajo que le había pasado a Pitt, contra los deseos de sus superiores. Pitt era detective, estaba entrenado para recabar información, llenar las piezas que faltaban, deducir los secretos y paso a paso terminar por entender la verdad. Era, en ocasiones, diplomático, pero despreciaba el engaño de la manipulación, el uso del miedo para que la gente hiciera lo que no deseaba hacer. Era más fácil de aceptar si se usaba para ocultar una culpa, y mucho más duro si causaba sufrimiento a inocentes que no lo merecían, y tal vez lastimar a alguien que amaban. Se sentó a su escritorio en Leeson Grove y revisó antiguos archivos y papeles de Narrabay. No buscaba el trabajo de hacía 20 años, sino las informaciones que había obtenido, a fin de calcular las presiones que había utilizado para guardar o romper secretos. No había hablado de ningún incidente concreto con Pitt, solo de generalidades, de modo que éste tuvo que estudiarlo todo. En el pasado Pitt había supuesto que el secretismo de Narrabay era para proteger a quienes habían revelado información confidencial. Pero ahora se le ocurrió que el secretismo quizá hubiera sido menos altruista porque también ocultaba los métodos que Narrabay había empleado para persuadir o forzar una revelación. Era necesario. ¿Acaso Pitt era realmente demasiado remilgado, demasiado sensible a su propia conciencia ante la seguridad de otras personas para hacer bien su trabajo? Y nunca podía permitirse hacerlo menos que bien. El precio del fracaso era incalculable, y él no sería el único en pagarlo. Los éxitos nunca serían conocidos, eran los desastres que no sucedían. Mientras revisaba los archivos memorizaba nombres, situaciones, relaciones, ascensos a posiciones más altas. Se fijaba sobre todo en los escándalos que nunca salían a la luz, las tragedias evitadas o al menos medio escondidas mediante mentiras en nombre de la decencia. Ciertos nombres resaltaban. Tenía que averiguar tanto como pudiera sobre lo que John Albert sabía en vida, antes de poder deducir que había provocado su muerte. De entre todos los secretos y debilidades, ¿cuál había impulsado a alguien a matarlo? Los archivos eran de difícil lectura. Encontró referencias a varias personas del círculo de amistades de Kendrick. Algernon Nysmith Jones había sorteado con facilidad más de un asunto potencialmente difícil, con un talento del que nunca se jactaba, la capacidad de crear falsificaciones muy ingeniosas, imposibles de detectar por la gente corriente. El departamento especial lo había descubierto, pero siguiendo las instrucciones de Narrabay, no fue procesado. Se debió a misericordia, una ayuda puntual, o bien la posibilidad de ser enjuiciado de vino una amenaza constante sobre su cabeza. Quizá incluso el uso ocasional de su talento por parte del propio Narrabay, si surgía la necesidad. ¿Qué pensar de Felicia White, la belleza mimada que ahora se estaba apagando de manera tan evidente? Había anotaciones muy antiguas acerca de su madre, otra belleza rubia que había sido deslumbrante en su juventud para luego marchitarse muy deprisa. Para cuando cumplió los 50, estaba aquejada de demencia. Había muerto relativamente joven, sola, confundida y atormentada por miedos irracionales. Pitt se sentó sobre el escritorio, con la página abierta delante de él. Esas eran cosas que no deseaba saber y, sin embargo, mientras tenía la mirada fija más allá del papel, entendió cuán fácilmente podían ser ciertas aquellas palabras. Aun siendo indiscretas, eran el medio que le permitiría encontrar las respuestas que necesitaba. Eran la manera de prevenir más tragedias. Habría preferido con mucho otorgar a una debilidad, como mínimo, la dignidad de ser privada, pero le constaba que Narrabá y había guardado la información. Estaba ahí para proteger la seguridad del Estado de quienes pudiesen atentar contra ella por la razón que fuese, anarquistas, revolucionarios, saboteadores, agentes de naciones extranjeras, incluso traidores con otras lealtades, o ninguna en absoluto. Ahora bien, ¿y si el hogar y la familia del propio Pitt fuesen las víctimas, y el hombre a quien se le había encomendado la tarea de protegerlo se excusaba porque su conciencia era demasiado delicada para dar un paso difícil o incierto? Su respuesta fue un ataque de ira. Jamás. Igual que cualquier soldado, asumes las heridas, sean las que sean, pues de lo contrario traicionas a quienes debes proteger. Oyó pasos a lo largo del pasillo que se acercaban a su despacho con la puerta cerrada, pero nadie interrumpió. Sus hombres tenían tareas que hacer y no lo molestarían. Él era el comandante. Cuando Pitt había sido subalterno confiaba en Narrabá y no quería saber en qué estaba ocupado ni por qué. Le alegraba dejar la toma de decisiones difíciles a otro. Los actos violentos súbitos e impulsivos ya eran bastante difíciles de por sí. Todavía recordaba la decisión de disparar a un hombre cuando no había otra manera de detenerlo. No había titubeado, pero después tuvo pesadillas, se preguntaba si había hecho bien, en qué medida el miedo o la indignación habían influido, cuestionándose a sí mismo en vano. Le espantaba pensar que un día encontraría tan comunes esos actos que no le suscitarían dudas ni sufrimiento, ni los reviviría haciéndose preguntas a posteriori. Ahora Pitt estaba decidiendo qué información contenida en aquellos documentos utilizaría para forzar a la gente a que le contara lo que Albert sabía antes de morir. La decisión de Pitt era deliberada, tomada a sangre fría, o al menos con la cabeza fría. Lo enojaba que hubiesen dejado a Albert inconsciente para que se ahogara en el ser pantín y que la gente que le tenía aversión se tomara la libertad de especular con malicia sobre lo que estaba haciendo allí, solo y de noche. No debería tomárselo tan a pecho, pero si no se enojaba, ¿dónde quedaba su propia humanidad? Aquello guardaba relación con otra guerra en Sudáfrica. No tenían ni idea. Llevaba razón la reina y Kendrick estaba ejerciendo una mala influencia sobre el príncipe de Gales. Había dado su palabra a la monarca de que lo descubriría, y ya iba siendo hora de hacerse con las armas que necesitaba para hacer el trabajo o, de lo contrario, renunciar y dejar que otro lo hiciera tan bien como fuese capaz, no estar para siempre mirándose las manos para ver si las tenía limpias. Narrabay había creído que Pitt era el hombre indicado para el cargo. Tanto se había equivocado. Tenía sus puntos débiles, todo el mundo los tiene, pero no es verdadera amistad encomendar a un hombre una tarea para la que le faltan aptitudes o estómago. Si su conciencia sufría al emprenderla, ¿qué más daba? Los adultos, hombres y mujeres por igual, aceptan que habrá errores, sufrimiento, remordimiento, pero lo vergonzoso era quedarse de brazos cruzados por tu propia comodidad, y dejar que el mal ocurra porque tienes demasiados remilgos para combatirlo, demasiado miedo a lo que te pueda costar. No era eso el colmo del egoísmo. No era mejor que el liderazgo del departamento especial recayera en un hombre cuya conciencia lo importunara de vez en cuando, y no en otro que tuviera la conciencia siempre tranquila. Cogió la carpeta siguiente y leyó su contenido, y el de la siguiente, y así hasta que se dio cuenta con un sobresalto de que había anochecido y eran más de las nueve. Pero para entonces sabía lo que haría al día siguiente. Pitt llegó a la oficina hacia las ocho de la mañana y empezó de inmediato a revisar los archivos, haciendo referencias cruzadas entre lo que ya había leído sobre Albert y cualquier cosa que se supiera acerca de todas las demás personas con las que éste se había relacionado durante el último año. Comenzó por las del círculo de Kendrick, Naismith Jones, Walter y Felicia White, Ferdi Waur Bartani, por descontado, Delia Kendrick. Narrabai habría puesto por escrito alguna cosa relacionada con la ayuda que le había prestado veinte años atrás. Guardaba relación alguna con el departamento especial. Pudo ser algo de carácter personal. Pitt distaba mucho de imaginar que Narrabai hubiese llevado una vida monacal. Había sido soltero, sin duda podía haber tenido aventuras amorosas. Pitt estaba al corriente de un par de ellas. El deber quizá le exigiera investigar sobre Delia, pero se sentía sucio tan solo de pensar en llevar a cabo tal cosa acerca del hombre que le había ayudado, que había confiado en él y que ahora tal vez fuese su amigo más íntimo, aparte, por supuesto, de Vespacia, a quien consideraba de la familia, aunque solo remotamente en sentido legal, y en absoluto por consanguinidad. Aprendió un poco más sobre Ferdi Waur Bartani, leyendo las notas sobre sus diversas aventuras, románticas y económicas, las segundas relacionadas todas con el juego. Lo que emergió fueron su encanto, su pasión por las carreras de caballos y el embarazoso hecho de que cuando bebía más de la cuenta era propenso a tener prolongadas lagunas de memoria. Esto lo volvía particularmente vulnerable al chantaje o, en el mejor de los casos, a presiones por parte de quienes sacarían provecho de su trato fácil y su más bien excesiva liberalidad con el dinero. Pitt sonrió al cerrar la gruesa carpeta. No le sorprendía que el príncipe de Gales encontrara en él a un buen compañero. Más que ayudarse en sus respectivas debilidades, las reflejaban casi a la perfección. Además, Ferdi era encantador, a veces incluso ingenioso, y tenía un refinado gusto por la buena vida. Había dado eso a Kendrick un poder que Albert quizá hubiese encontrado peligroso. El príncipe siempre había tenido amigos del alma, personas con quienes podía divertirse, satisfacer sus gustos y saber que por lo menos casi nada de aquello iría más lejos. El propio Pitt había tenido un par de amigos así, en otra época, antes de que el trabajo en la policía le ocupara tanto tiempo y el matrimonio cubriera sus necesidades afectivas. Todavía disfrutaba de una buena conversación con un hombre al que apreciara y respetara, preferiblemente si además entendía los triunfos y desastres de su trabajo y los pensamientos que lo atosigaban incluso después de haber resuelto un caso. Era una frágil felicidad poder compartir sus inquietudes con alguien que no necesitaba explicaciones de los sentimientos para los que era tan difícil encontrar palabras, la autocrítica, los remordimientos, el doloroso interrogatorio de si podía haberse hecho mejor, más deprisa, con más tacto y tal vez así salvar una vida o una reputación. Durante varios años, ese hombre había sido Narrabai. Quizá eso era lo que ahora le dolía a Pitt, la sombra sobre un hombre que era más que un amigo, que en ciertos aspectos sustituía al padre que Pitt había perdido hacía casi 40 años. Tampoco era que fuese a dejar que Narrabai lo supiera. La mera idea le resultaba humillante. Notó que se ponía colorado. Lo interrumpió una llamada a la puerta. Sí. Dijo bruscamente. Stoker entró. Su rostro enjuto y huesudo se veía cansado, tenía la tez pálida y la piel tirante en los pómulos. Pitt tomó una decisión en ese preciso instante. Adelante, Stoker. Y cierre la puerta. En primer lugar, ¿a qué ha venido? Le indicó la silla con un ademán. Siéntese. Solo a informarle de que ese asunto en Merylbourne está prácticamente cerrado. Stoker se sentó algo incómodo. Pitt lo miró de hito en hito. Eso es todo. Tiene un aspecto espantoso. Stoker le dedicó una de sus escasas y dulces sonrisas. Me preguntaba cómo iba el caso en el que está trabajando, señor. No nos contó nada, pero le está dedicando un montón de horas, y también usted tiene un aspecto espantoso. Pues quizá ya vaya siendo hora de que se lo cuente, pero no debe salir de aquí. Usted será el único que lo sepa. Lady Vespacia está fuera de Inglaterra, Narrabai, también. Sí, señor. En Grecia, según creo, o eso dijo usted. En algún sitio por el estilo. Recibimos postales de vez en cuando, pero tardan mucho en llegar aquí, de modo que las noticias están anticuadas para cuando llegan. Estoy investigando la muerte de Serion Albert, por petición personal de la reina. Stoker abrió los ojos como platos. Entonces fue un asesinato. ¿Cómo se enteró ella? Carecía de sentido decir a Stoker una verdad a medias. De todos modos deduciría el resto, y si ahora escurría el bulto, le ofendería innecesariamente. Estaba investigando cierto asunto para ella, relacionado con Alan Kendrick, un amigo y consejero del Príncipe de Gales. Albert estaba a punto de entregarle su informe, pero esa noche murió en un accidente de barca bastante ridículo en el Serpantín. Solo que no fue un accidente, concluyó Stoker. Kendrick es sospechoso. Sí. Por ahora, el único. Aunque Albert parece ser que sabía secretos de un montón de personas, o al menos cosas que éstas preferirían no tener que hacer públicas. Stoker frunció el ceño. Chantaje. O miedo a él. Tal vez nada tan patente como el chantaje, solo una discreta presión, respondió Pitt, atento al rostro de Stoker. Por un momento el hombre se desconcertó, pero enseguida lo entendió. Pudo haber molestado a muchas personas, observó. La información es muy poderosa. Ha revisado nuestros archivos para ver si el señor Narrabai requirió alguna vez de sus servicios. Todavía le costaba recordar que Narrabai ahora era lord, desde su destitución, absolutamente injusta, y su posterior ascenso a la Cámara de los Flores, donde su experiencia laboral podía ser de utilidad. A Pitt se le ocurrió pensar que podía perder más revelando los secretos de otras personas de lo que ganaría siendo discreto. Rezó para sus adentros para que eso no le hubiese sucedido a Narrabai, y quisiera Dios que no tuviera nada que ver con su título nobiliario. Pero así era como funcionaban los malos pensamientos. Corroían la tenacidad y la bondad en el fuero interno, tal como un cáncer carcome la carne. Parece ser que no, dijo Pitt, pero se conocían. No hay manera de descubrir si él y Albert intercambiaron información. Seguro que sí, sentenció Stoker, aunque no por escrito. Sabe con certeza si Albert fue asesinado, señor, o solo es probable. Además, ¿qué estaba haciendo allí? Fue tan solo una buena oportunidad para pillarlo a solas y desprevenido. Estoy convencido de que lo asesinaron, contestó Pitt, pero ahora mismo tendría dificultades para demostrarlo ante un tribunal. Y no sé qué hacía allí. Ningún testigo, todavía. Preguntó Stoker. Pitt se mordió el labio. Si los hubiera, serían prostitutas y sus clientes, u otras personas metidas en asuntos que enseguida negarían. Pensé en hacer averiguaciones, pero creo que si lo hago, siendo jefe del departamento especial, quizás solo conseguiría empeorar este lío. Dudo que su majestad lo agradeciera. El rostro de Stoker reflejaba desolación. No, señor, seguro que no. Y puesto que Albert era amigo de ella, no será precisamente lo que esté buscando. Y es más, el señor Kendrick es buen amigo del príncipe. Tengo unos cuantos contactos en la policía regular, señor, que trabajaron en esa área. Puedo preguntar con mucha discreción, y en estas ocasiones no tengo inconveniente en distorsionar un poco la verdad. Puedo decirles que no tendrán que testificar. Solo queremos saber la verdad, no utilizarla forzosamente. Si es preciso, concedió Pitt. Se levantó. Me voy a averiguar cuánto pueda sobre la señora Kendrick. Creo que puede ser la clave de como mínimo una parte de este embrollo. Stoker también se levantó. Sí, señor, empezaré ahora mismo. Está usando alguna tapadera para esto. No voy a mentir a mis propios hombres. No voy a ninguna parte si pierdo su confianza. Miró fijamente a Pitt, y este tuvo claro que el mensaje también valía para él, y que Stoker tenía razón. Dígales que es un asunto que puede resultar peliagudo y que debe manejarse con la mayor discreción por si salpica al príncipe de Gales. No les costará creerlo. Esto que era apretó los labios. Con eso no bastará, señor. No sé cómo será vivir bajo el nuevo rey. He pasado toda mi vida con ella en el trono de Inglaterra y de buena parte del resto del mundo. No me gustan los cambios, no los de este tipo. A mí tampoco, Stoker, con vino Pitt. De hecho, con la aversión del príncipe hacia él, tendría suerte si conservaba su puesto. Y a medida que esa realidad iba estrechando el cerco a su alrededor, sentía que deseaba mucho conservarlo, merecerlo y tener éxito en el desempeño de sus funciones. La información de que Ferdi Waur Barton era propenso a las lagunas de memoria y, por consiguiente, al miedo de haber hecho algo que estaba muy mal, era el punto de partida. Pitt aborrecía hacerlo, y sin embargo, pensó, por más que el poder pudiera corromper, también lo hacía la abdicación del poder, la arrogancia de usarlo incorrectamente, la cobardía de no usarlo cuando era preciso. Entrada la tarde, Pitt encontró a Waur Barton en un partido de críquet en el Lord's Cricket Ground, cerca de Regent's Park. Iba vestido con ropa informal y se le veía muy a gusto. Llevaba una jarra de cerveza en la mano. Otros hombres se apiñaban a su alrededor, riendo, dándose palmadas en la espalda. Parecía que el equipo al que apoyaban hubiese ganado. Pitt se sintió intruso. Nunca había jugado a críquet, ni ganas, pero era el juego nacional para caballeros. Las frases que aludían al honor y al juego limpio, a la valentía frente al enemigo, estaban salpicadas de referencias al críquet. Eso no es críquet, para los que jugaban sucio, último jugador, cuando la victoria dependía de ti, con pies de plomo, para los dignos de confianza, a por todas y juega limpio, para la vida en sí misma, para el coraje y el honor hasta la última batalla, ganar, perder o empatar. Siguió avanzando, sin alterar el paso a pesar de las dudas que lo asaltaban. Para ellos siempre sería un intruso, aunque tal vez lo fuese, de todos modos. Narrabai habría hecho lo mismo. Probablemente, pero con más habilidad, y le habría traído sin cuidado lo que pensaran de él. Nunca sería un intruso para ellos, al margen de lo que él fuese para sí mismo. Pitt casi había alcanzado a Warburton cuando los demás le vieron. Naismith John se volvió, vaciló un instante y acto seguido recordó quién era Pitt y dónde se habían conocido. Fanático del críquet. Lo siento, colega, pero se acabó. Un gran partido. La próxima vez tendrá que venir mucho más pronto, dijo, sonriente. Una cerveza. No, gracias, rehusó Pitt, correspondiendo a su sonrisa. Detestaba todo aquello. Podría hablar a solas con usted, señor. Se trata de un asunto bastante delicado. Estamos entre amigos. Warburton se encogió de hombros. Volvió a mirar a Pitt a los ojos. Pero si lo prefiere, podemos ir a dar un paseo. Regents Park está a la vuelta de la esquina. Levantó el brazo en dirección al parque. Pitt aceptó y se marcharon juntos, los pies silenciosos sobre el césped bien segado, apenas mecido por la brisa. Olía a tierra y a briznas de hierba recién cortadas. ¿De qué se trata, pues? Preguntó Warburton. Solo de un poco de información, contestó Pitt. Fue una manera hipócrita de expresarse. El semblante de Warburton era de desconcierto, pero aún así no traslucía signos de alarma. Acerca de que, por Dios. Tiene que ser urgente para que le haya traído aquí por la tarde. No dijo Kendrick que usted tenía algo que ver con el gobierno. ¿Qué ha sucedido ahora? Con el departamento especial, respondió Pitt. No recuerdo si lo dijo o no. Warburton se mostró incrédulo. ¿Cómo? Terroristas y anarquistas y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas y mucho más. No es precisamente un ámbito en el que tenga experiencia, querido amigo. Quizá sepa mucho más de lo que cree saber. Lo dudo. Tengo memoria de pez. Lo siento. Sonrió y se detuvo en el borde de la calle, como si tuviera intención de dar media vuelta y desandar lo andado. Era un hombre de aspecto agradable, plantado allí con pantalones claros de verano y camisa blanca. Tenía el rostro sembrado de pecas y ligeramente bronceado, probablemente por el viento más que por otra cosa. Su expresión era afable, incluso amistosa, pero los ojos le brillaban con intensidad. Sí, combinó Pitt, procurando sonar igual de informal. Me habían dicho que su memoria tiende a tener, lagunas, a veces. Debe de ser molesto para usted. Warburton se encogió de hombros. Un fastidio, no una auténtica aflicción. Excepto cuando ha ocurrido algo importante, respondió Pitt, sosteniéndole la mirada, y tiene que dar cuenta de su paradero, tal vez dar pruebas de que usted no estaba cerca del lugar de los hechos. O, por supuesto, jurar que otro lo estaba. Entonces podría ser importante. Warburton se quedó inmóvil una fracción de segundo de más para que su reacción fuese natural. Entonces se decidió. Se está refiriendo a algo en concreto, muchacho. Si piensa que he visto algo en su esfera de cosas, se equivoca. No conozco a nadie que no sea un honrado y conocido miembro de la alta sociedad. Quizá haya tomado una jarra de cerveza con uno o dos personajes de mala fama, pero ¿quién no lo ha hecho? Difícilmente uno puede preguntar a un tipo por su ideología política sin haberle dejado tomar una jarra. Pitt tomó aire, aguardó un instante y decidió cómo jugar aquella mano. La gente empezará a evitarle, agregó Warburton. Se apartó un paso de Pitt, volviéndose hacia el campo de cricket, donde el público ya se estaba dispersando. Lo siento, pero no puedo ayudarle. Todavía no le he pedido nada, señaló Pitt. Y sus lagunas de memoria son bastante selectivas. Me parece que algunas quizás sean un gesto de amabilidad más que una sincera ausencia de recuerdo. Warburton se volvió hacia él. ¿Qué? ¿Qué insinúa? No hablo de indiscreciones sexuales, señor Warburton, ni de deudas de juego que permanecen impagadas durante mucho tiempo. Como tampoco de unos papeles que han sido cuidadosamente recreados. Warburton palideció. Tragó saliva con dificultad. Me está amenazando. Le estoy pidiendo ayuda, le dijo Pitt con sumo cuidado. Cualquier cosa que me diga será utilizada sin mencionar su nombre, y solo si es necesario. Me ocupo de casos de asesinato y traición, señor Warburton, son, actos que supongo que usted deplora tanto como yo. Bueno, claro. Pero no sé nada. No conozco a personas a quienes se les ocurriría siquiera pensar en tales cosas. Usted conocía a Serion Albert. Pero él no era. Warburton tragó saliva otra vez, pero sus ojos no se apartaron de los de Pitt. Era leal a la reina y a cuanto representa para cualquier hombre que esté vivo. Apostaría mi cabeza. Me alegra saberlo, pues quizá tenga que hacerlo. Creo que él lo hizo y, por lo que sabemos, la perdió. Santo cielo. Está diciendo que lo asesinaron. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Pensaba que solo se había comportado como un maldito idiota y que perdió el equilibrio en esa estúpida barca y se dio un golpe en la cabeza. Se quedó sin sentido y se ahogó. Haciendo que, solo y de noche en el serpentín. Dijo Pitt en voz baja, aunque sus temor y tristeza profundos resonaron en sus palabras. Warburton hizo como si no se hubiese enterado, pero sus ojos lo desmintieron. Sabe Dios. Tendría, una maldita cita con alguien, supongo. Pero no voy a destrozar la reputación de un hombre que ha muerto y no puede defenderse por sí mismo. Además, ¿qué diablos? ¿Por qué va a ser asunto de nadie más? Concluyó, tan desafiante como se atrevió a serlo. ¿Y qué ocurrió con esa cita? Preguntó Pitt con curiosidad. Se asustó y salió huyendo. Ese es el tipo de mujer con quien Albert se reuniría en el parque, de noche, en un bote de remos. Usted le conocía, señor Warburton. No me venga con que esto es algo que haya. Titubeó, olvidado. Warburton se sonrojó, pero ahora había una ira gélida en sus ojos. Por supuesto que no. Pero todos cometemos errores de juicio, a veces. ¿Quién sabe por qué fue al parque y lo que ocurrió? ¿Quién le asestó el golpe en la cabeza con el remo y luego lo dejó boca abajo en el agua para que se ahogara? Contestó Pitt, sin perder la compostura pese a que también él estaba montando en cólera. No contra Ferdi Warburton, sino contra toda la gente que sabía cosas y guardaba silencio por su propia comodidad. Tengo intención de descubrir al que lo hizo, señor Warburton. ¿A quién está protegiendo? ¿A un amigo? ¿O a alguien a quien le debe cierta lealtad, tanto si es por voluntad propia como si no? ¿Alguien a quien teme porque tal vez sabe lo que usted hizo, dónde estaba o con quién, en una de sus lagunas de memoria? ¡Maldito bastardo! Masculló Warburton, apretando la mandíbula. Tenía el rostro blanco como la nieve y se le destacaban las pecas. Que no pueda recordarlo todo no significa que haya hecho algo deshonroso. Probablemente, tan solo ridículo, con vino Pitt. Embarazoso. Pero no puede estar seguro, ¿verdad? Dígame, ¿qué sabe acerca de Walter White? Tiene un interesante historial en África, igual que Albert. Se conocían en aquella época. Que yo sepa, no, respondió Warburton en tono agresivo. A cuento de que viene todo esto. Walter White es uno de los hombres más respetables que conozco. Y no tuvo nada que ver con Albert. Apenas se conocían antes de que Albert falleciera. Estaba mintiendo, y Pitt lo sabía con toda certeza. En serio. Eso no es lo que dicen las notas de Albert. Pues entonces tendrá que haber sido en uno de esos momentos que he olvidado, replicó Warburton, con una mueca del obrego humor. Sí, tendré que investigar este asunto con mucho más detenimiento, convino Pitt. A ver si logro refrescarle la memoria. Alguien tiene que saber. Warburton agarró el brazo de Pitt, apretándolo con sorprendente fuerza. Si intentara zafarse, le dolería. Así se puso de manifiesto el miedo de su interlocutor. Maldito cerdo, espetó Warburton amargamente. Albert sabía cosas sobre el hermano de Walter, como que Walter había mentido para protegerlo, por el bien de su prometida. Hubo un espantoso accidente de barca en algún puñetero sitio del Nilo. Unas cuantas personas se ahogaron, pero media docena se salvó gracias al extremo coraje de Walter. Cometieron una equivocación. Walter y su hermano se parecían mucho. Solo se llevaban un año, y su hermano cosechó el mérito. No es que lo hiciera adrede, solo fue un error. Pero Walter lo dejó correr, por el bien de su hermano y el de la chica con la que iba a casarse. Ella creía que había sido James quien los había rescatado, y lo admiraba. James nunca lo superó. Murió un par de años después, tratando de ser el héroe que todos creían que era. Walter no se lo contó a nadie. Yo me enteré por casualidad. Ni siquiera Felicia lo sabe. Me parece que lo trataría de otra manera si lo supiera. Se cayó de golpe. Nada de eso es asunto suyo, Pete. Pero Walter es un buen hombre, y Albert lo sabía y por eso lo admiraba. Y lo presionaba. Preguntó Pete en voz muy baja. Diríase que White quería mucho a su hermano. James era el más joven. Sí, lo era. Pero no, Albert no era de los que presionan a un buen hombre que había dado tanto para proteger a un hermano. Albert admiraba lo que había hecho. Si no se lo cree, señal que no sabe nada acerca de los hombres. Y usted falla en su trabajo. De hecho, es aún peor, se ganará como enemigo a cualquiera que sea digno de saberlo. Me aseguraré de que así sea. Está diciendo que Albert no utilizaba lo que sabía acerca de la gente. Pete ansiaba oír lo que diría Waur Barton. Era la impresión que la reina tenía de Albert, pero cuán realista era ella. Sí, eso es lo que digo, respondió Waur Barton, con la voz todavía ronca por su enojo. Y sobre otras personas que eran menos decentes. Como demonios voy a saberlo. De la misma manera que sabe que decidió no utilizarla contra quienes respetaba. Waur Barton dejó caer los hombros, como si de pronto estuviera agotado. Pete dio un paso atrás, por si era un farol. Waur Barton seguía estando furioso. Piensa que yo pegaría a un policía. Dijo, incrédulo. O lo que quiera que sea usted. Y si quiere acusarme de algo o decirle al mundo que en ocasiones bebo demasiado y no recuerdo dónde he estado, adelante. Casi toda la gente que me importa ya lo sabe. Pete se sintió lastimado por aquella acusación. No quiero decírselo a nadie, señor Waur Barton. Lo que quiero es descubrir quién mató a Albert y por qué. Si fue por uno de los secretos de los que estaba enterado, e iba a actuar sobre esa base, necesito saber qué secretos son. Tendría que ser algo bastante feo, respondió Waur Barton tristemente. Albert era un bicho raro, pero un hombre decente. Me caía bastante bien, la verdad. Era muy irónico. Vivió una tragedia cuando era joven, no sé qué exactamente, pero la mujer que amaba murió. Por la forma en que me habló de ello, una única vez, se echaba la culpa a sí mismo. Como mínimo se culpaba por que ella hubiese ido allí. Para empezar, ella fue allí para estar con él. Por eso perdonaba los errores de los demás más fácilmente que la mayoría. Pete intentó imaginárselo, la aflicción y la culpabilidad de un hombre que ha perdido a la mujer que amaba. Pensó cómo se sentiría si una aventura suya provocaba la muerte de Charlotte. Era peor que cualquier otra cosa que pudiera concebir, un sufrimiento que no terminaría nunca. Waur Barton debió de verlo en su rostro. ¿Equivocaciones? Prosiguió. Pero nunca perdonó una traición ni ningún tipo de crueldad, sobre todo con los animales. No parece el típico cortesano, observó Pete. No lo era, combinó Waur Barton. No dedicaba mucho tiempo al príncipe de Gales, pero era sumamente leal a la reina. Por descontado, era un protegido del príncipe Albert y lo admiraba profundamente. Vino a la corte a servir a Victoria tras la muerte de Albert. A Pete no le costó imaginar el aprecio de la reina por cualquier hombre que elogiara a su amado Albert, que lo recordaba y mantenía viva su memoria para ella. Tal vez si Albert había dicho a la reina que creía que la impetuosidad y la indisciplina del príncipe de Gales habían contribuido al menos en parte a la temprana muerte de su padre, su empeño para limpiar el nombre de cualquier daño a su reputación era comprensible, incluso que deseara vengar su muerte. Solo se daría por satisfecha con una respuesta que pudiera creer que era la verdad, y para ello era preciso que Pete lo pudiera demostrar. Era un hombre que se citaba con prostitutas en una barca del parque. A lo mejor Stoker daría con algún indicio, pero Pete esperaba con toda el alma que si lo hacía, fuese algo que pudiera contar a la monarca sin desilusionarla acerca del hombre en quien había confiado y que guardaba tales recuerdos para ella. Diríase que era un buen hombre, comentó Pete. Lo era. ¿O a Urbartán titubeo? ¿Qué tiene previsto hacer? Descubrir quién lo mató y por qué. Sí, si descubre que estaba con una mujer de la calle, tiene que hacérselo saber a todo el mundo. No, en absoluto, respondió Pete enseguida. Aunque creo que fue allí para verse con alguien con quien no podía reunirse en un lugar más cómodo o más normal. Alguien con quien no quería ser visto, y que no quería ser visto con él. Una mujer. Parece lo más probable. Bueno, si Walter lo sabe, no se lo dirá. Pete no contestó. O a Urbartán echó a andar de regreso al campo de críquet y de repente se detuvo. Albert era muy leal, no solo a la reina sino a la idea misma del imperio, dijo con apremio. No era militarista, no le interesaba la conquista, pero sí creía que tenemos el deber de velar por la gente a la que hemos enseñado a confiar en nosotros. Creía en la integridad del imperio, en el bien que hemos prometido hacer, el comercio, la justicia, la paz y, por supuesto, la creación de grandes sistemas de jurisprudencia y medicina, exploración, todas las cosas que pueden ser buenas. ¿Qué opinaba de Milnar? Preguntó Pete con curiosidad. Discrepaba de la opinión general de que es un tipo excelente. Cree, creía que era demasiado inflexible. Pensaba que habría otra guerra con los boeres. O a Urbartán arrugó el semblante. Dios mío, no. Supone que fue por eso. Estaba totalmente en contra y no tenía reparo en decirlo. Habría preferido dejar que los estados boeres se independizaran antes que tomar las armas y derramar sangre para conservarlos contra su voluntad. Pensaba que en el futuro toda suerte de lugares se independizarían, pero con el tiempo, cuando hubieran aprendido a valerse por sí mismos. Como un hijo que crece y se marcha de casa. Decía que no llegaríamos a verlo. Cree que lo mató un maldito belicista. No lo sé, admitió Pete. Pero es una posibilidad.